No tengo nitro Me voy a poner la vista de moderador Ustedes todavía no se escuchan, ahí tipo los voy a subir si quieren escucharse en el stream a ver qué onda Yo no los puedo escuchar porque si no va a empezar a loopear y entramos en un loop infinito Comenzamos con Elo vs Toddy, qué buena onda, Altamatch Si se escucha Perfectopolis No, Mario, cómo se murió Mario Mario, 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 Mario Uh, comenzamos con todo Todavía no hay nadie, pensalo así Me sacaste el tutorial No vas a poder aprender Imagínate Si, nos escuchamos bien Mirá conmigo Cualquier cantidad de números Cuánta gente, a ver Cuánta gente como, a ver Yo manejo ETAG, para mi mucha gente Hay cualquier cantidad de números, mucha gente Cinco Uy, juega Maurus o alguien ahí Cuatro minutos, cierra el bracket Hay bracket pepino Bracket pepino Duh, lo, 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 lo Creo que podes marcar en el bracket de Chalorier Cuales van a stream y cuales no Si puedo Te recomendarías hacerlo Si soy Hola chat Hola tu, hola, mega mapón Hola Kukul, ¿cómo están? Que tal, bienvenidos a todos y acá vamos a tener a los comentaristas de hoy día No son nada más y nada menos que el mismísimo Antinomi y el mismísimo Red Berserker Moshi Moshi Destiny, no se pueden escapar de mí, donde vayan estaré y tendrán que escuchar mi horrible voz Y yo mientras tanto puedo no hacer nada esta vez, menos que de costumbre Hoy como está participando el mismísimo señor ídolo del pueblo Fadding Amor, hoy juega Fadding, disculpa amor, pero hoy juega Fadding Uno de los favoritos para este torneo, pero hay muchos, estoy viendo la lista de nombres y hay muchos Entró Takumi por primera vez que nunca había entrado y es para mí también uno de los favoritos para ganar el torneo Ok, ok, está bien, sí, tiene sentido Tenemos... ¿Están algunos de los campeones anteriores? Eh, no está Nano Uh, ok, ok, ok No... No sé a qué se viene esto Es joven, capaz tiene que hacer cosas alcoholistas Tarea A ver... A ver... Sí, cuelita Eh... Pero bueno, bueno... No tenemos a Gecko, ¿verdad? ¿A Gecko? ¿Tampoco está Gecko? Sí, sí, está Gecko Está Gecko, está Gecko Sí, 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 sí Le juega a Lolo, le juega a Lolo Ah, ahí, ahí Eh... Tenemos a Viacs también Tenemos mucho... También está Rayito Que entró a este último Capaz Ok, ok Nueva integrante ahora a Trending Stage Tenemos bastante nombre Eh... Pero bueno, estoy contento, estoy contento Al fin voy a poder carrear a Red en un torneo de Smash, casteando Porque claramente el que precisa carreo acá es él y no yo Me estoy totalmente de acuerdo Buenas Viacs, buenas a todos Gente en el chat, gente en el chat ¿Quién es su favorito? O favorita Para ganar en este torneo Buenas Takumi Mirá, yo estaba como... Uy, te voy a hinchar por Nano, viste Que venga el Golden Boy Listo Nos mandó un mensaje Cirano del Cielo Que no puede ser escuchado por los plebeyes Yo no digo que sigamos hablando Eh... Pero... No me sorpre... Onda, Freelink Tiene muchas chances de ganar, claramente Ya que se abrió el bracket Rayito también Eh... Takumi Como había dicho en un momento Cirano Pero es como que... Tenemos mucha, mucha gente Suki No hay que olvidar que ella quedó Eh... que ella ganó un Tiny Stage también Así que tengo mucha fe Quedó segunda Checo ganó el Tiny Stage Perdón Mucha fe a Checo Y muchas gracias también Ya empezamos con... La Miss Information No se te puede sacar de ningún lado Quedó... Quedó... Quedó segunda Suki Me estás corrigiendo desde el fondo Hola Takumi Estamos Red Berserker y Anti-Nomi Uh... Uh... Me estoy diciendo como jugar A ver... Yo la re preciso esta Yo la re preciso Ok... No... No te muera... Fácil... Ok... Puedo correr... Supongo... Ay... Puedo correr bastante rápido también... Doble salto... Wow... Ok... Ok... Ataca... Está bien... Ok... Puedo atacar por un lado... Puedo atacar para arriba... Puedo atacar para abajo... Y para atrás... Si se muere en 100 es una mentira... Bowser muriendo en 100 zen... Omega Lul... Ok... Ok... Listo... Fireball... Tengo reflector... Ok... No... Lo baño... Te podes vender con... Es opcional... Espere... Esa es que es buena... Se pide... La presencia de... De... Maurus... En el check-in... Si alguien sabe... Donde está... Lo repetimos... Maurus... En el check-in... Espero que... Alguien esté enterado... Te escucho el chat... Supongo... Si... Si... Le dedo a Takumi... Si... Nunca veo a la gente... Usar los Final Smash... Como... Son muy difíciles de hacer... Que onda... Para que no se apague la pantalla... Esa es buena... Si... Ya lo tagamos dos veces... A Maurus... Y acá tenemos gameplay... De calidad... Ya arrancamos con todo... Tenemos el primer... Free For All... De la tarde... De la mentira... Esto es un torneo... De Free For All... Se lo solicita... La está removiendo... Lo pasaron a buscar... Mirá que tenías favoritismo... El de la cámara... La apuntaba demasiado... Cualquiera... Estás medio viste... Los torneos de Overwatch... Como que te van mostrando... Cosas individuales... Jejeje... El punto de vista... De cada jugador... Claro... Claro... Buenas Samba... Si no se presenta... En dos minutos... Llevaremos a cabo... La bracket... De vuelta a vos Guido... Ok... Listo... Bueno... ¿Qué más nos está mostrando? El... Ah no... Ahora ya no vas a tutoriales... Alexis... En meter arena... Ok... Ya... Ya... Se acerca... Se arrima... El... Cuarto... Training Stage... Numerado... Al menos... El cuarto número... De Training Stage... Con... Tenemos nuevas caritas acá... Que... Se habían ido cortando... Se habían ido agregando... Ahora tenemos... Ni más ni menos... Que a nuestro tío... Y jugador... Ilucina... Javito... Fading... No... ¿Qué? ¿Qué fue? Respondí al chat... El operador... Disculpen... Si ya conozco yo... Ok... Tenemos a Fading... Como dijimos antes... Tenemos... Se abrió el rayito... En este cupo también... Ya podía participar... En el anterior... O no podía todavía... Rayito... Recién en este... Se había liberado Rayito... Main... Ok... Ok... Tenemos al campeón anterior... Jeco... Tenemos... A la subcampeona anterior... Jeco... Jeco... Ok... Me sale Jeco... Tenemos a... Youtuber y streamer... Profesional More... No... Man... ¿Está More en el torneo? Increíble... Mismísimo... More en el torneo... Así que... Capaz que... Vamos a tener unas... Unas buenas views de más... Viste... Todos los fans de More... El mismísimo... Tenemos... A... El señor Takumi... Takumi juega... A Samus... ¿No? Si... Juega a Samus... Ok... 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 Es muy violento... La vida de Samus... Es como... Te pica muy fuerte... A pesar de que está... En modo bolita... Bueno... Es una bolita... Y ahora va para arriba... ¿Por qué no debería pegar fuerte? Tiene sentido... Tiene sentido... La fuerza de la rotación... Es muy poderosa... Y le hiciste la fuerza científica... Y tiene electricidad encima... Así que... No debería pegar fuerte... Estoy muy... Vamos a ver... Hicimos un poquito de todo... Bueno... Estoy viendo el bracket... Vamos a tener... Vamos a tener Lucina... Capaz Corrin... Porque Rajito está jugando Corrin... Eh... Pokémon Trainer... Inkling... Falco... Falco... Lucario... Eh... Vamos a tener Rob... Los ganadores de la... Que Rob justo ganó la cruz anterior... Así que bueno... Capaz que no tenemos Rob igual... No sé qué onda Magrus... Eh... Tenemos Tapus... Tenemos Terry... Pac-Man... Así que... Vamos a tener un torneo... Muy, muy, muy variado... Sí... Variación de personajes... Por suerte... La diversidad acá... Está siempre presente... En estos torneos... Vemos un montón... De personajes... Presentando... Hemos tenido... Una... Un campeón... Que jugaba con Chick... Y hemos tenido un campeón... Que jugaba con Falco... Hemos tenido varias... Cantidades de personajes distintos... Llegando a... Altas... Instancias del torneo... Sí... Pero algo que hay que destacar... Es que... En este torneo... Como se abrió un poco más el bracket... Y más gente puede entrar... Como que están entrando... Los chicos grandes... Viste... Onda... Nos dejamos en el pelotero un rato... Y ahora... Seguirá la gente grande a jugar... Trajó el mallón... Basta de jugar con la pelotita... Vamos a jugar un juego más grande... Vamos a ver... Cómo se adaptan... Los jugadores de training stage... Al desafío que son... En el bracket... Que se abrió un poquito... Uh-huh... Vamos a ver... Vamos a ver... Si pueden llevar puertas... Estos... Titanes... A estos gigantes... Que están entrando ahora... A este torneo... Para... Movilizar un poco... Que estaba la meta... Se estaba... Claro... Claro... Mucho Nano Grand Final... Viste... Es hora de abrir un poco más las puertas... Alguien tiene que entrar a este pibe... Y encima no se presentó... Bastante inteligente... Claro... O sea... Capaz que queda campeón para siempre... Ahora si no vuelve más... Claro... ¿Quién dice? Capaz que explota el torneo... Y no... Que el único campeón fue Nano... Claro... Claro... De los posteriores... Exacto... Definitivamente... Es por ahí... Ya... A ver... Así que... Yo tengo muchas ganas de que empiece... ¡Empezalo Alexis! ¡Empezalo! Mira... Ni me dijiste... Me movió la braque... Ni me dijiste... ¡Empezalo Alexis! Con un salón... Uh... Lamentablemente no vamos a tener robo... Este torneo no llegó a tiempo... Maurus... Pero bueno... ¡Ah llegó! ¿Quién no llegó a tiempo? ¡Ah! Porque como que se movió un poquito la braque... Fue como medio... Estaba hablando la braque... Sí, sí, sí... Ok... No pasa nada... Más... ¿Cuál es el primer set de Steam? Están preguntando acá por chat... Estamos armando eso supongo... El posible... El posible... El posible primer... Corríjame... Señor... Eh... Conductor... Si me equivoco... El posible primer stream... Sería... Toti... Contra... Timón... Mi... Asumo que como no me corrigieron... Estoy en lo correcto... Ok... 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 Hay muchas... Estamos viendo acá... Como... Vamos a hacer todas buenas... Que es lo importante... Bonito... Ok... Ok... Toti Timón... Listo... Toti Timón... El primero... Listo... Timón... Ok... Eh... Todos los que no están en el bracket... Con... Con stream arriba... Pueden comenzar a jugar... Supongo... Si... Entonces... Aquellos que no tengan el cartelito de stream arriba... Pueden comenzar a jugar... Con su bracket... Ok... Liberados... Ahora... Ahora voy... Y a pegarse... Mientras tanto... Toti y Timón... Me... Por favor... Aparezcan... En... La arena... Si podemos comenzar... La... Batalla... Métete... A la arena... Exacto... Uh... Si... Takumi parece que en su primera... También va a stream... Ok... Me gusta que estamos como... Mostrando... A los chicos grandes... Un poquito... Ok... Estamos asustándolos... Un poco los chiquitos... Ya les metimos... A los mautritos... Les ponemos acá... Al cuco... Para que... Claro... Es como... Viste cuando... Empieza el arca nueva de un anime... Y tienen que mostrar... Al villano nuevo... Destruyendo al villano viejo... Viste... Como... Este... Que tardaron tanto... En derrotar... Apareció uno más fuerte... Y les ganó... Ajá... Me habla de anime en stream... No se te puede sacar... De ningún lado... Este... No falta nunca... Buena llamada ahí... Pero sí... Ya tenemos personajes... ¿No? Ya tenemos villanos... Nuevos... Que asustan un poquito... Lo que parecía... Que se estaba quedando... Están sentiendo... Muy en su molde... Los... Los chiquitos... Y bueno... Les ponemos acá... Un par de cambios... Les cambiamos un poco... La salsita... Les ponemos un poco de... Pimienta a la cosa... Ah bien... Y cada vez... Mientras más salen los brackets... Más va... Más pimienta vamos a poner... Supongo que vamos a estar con este formato... Un ratito... Unas semanas... Y después abrirá el bracket de vuelta... No sé... ¿Cuál es la siguiente tier? Solo como... Por las dudas... Eh... Eh... La... La siguiente tier... La tier sería... La de... El final de Avengers 1... Fine... I'll do it myself... Y entro yo... Uh... Así que... Va a haber un rato largo... Hasta que eso pase... Por temas de organización... Ok... Y después podemos tener... Eh... A discutir... Eh... Capese... Oh... Ok... ¿Cómo está ese nombre? Gans... Y... Diasmon... Y Aliluk... Son los que pueden entrar... En esa próxima tier... Uh... Así que... Prepárense... Aprovechen esta... Training Stage... No solamente para... Bueno... Abrechar... Eh... Y llegar y ganar... Sino como para practicar un poquito... Claro... Que viene... Hay que aprovechar... Hay que aprovechar... Es decir... Porque tenemos los días contados... En un año llegan los Saiyajin... Así que tenemos que practicar... Están... 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 Están Nappa y Vegeta... Que son KPS... Y Alexis... Les dejo elegir a ustedes... Cuál es cuál... En el chat... Viniendo a la nave... Preparando... Estuvieron un año de culo en la nave... Onda... Hay que... Hay que estar muy al pedo... Frenaron... Frenaron... Frenaron igual... Frenaron en un momento... Así como... Che... Hay que cargar Rafa... Viste... Hay que cometer genocidio... Y frenaron... Sí... 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 Típica estación de servicio... Que... Ah... Ahora quiero un juego... ¿Cuánto está? 120 pesos... ¿Cómo que 120 pesos? La concha de tu madre... Sí... Sí... Con razón... Hicieron genocidio... En esta estación de servicio... Pero bueno... Ya tenemos a... Doty... Entrando acá... En... La arena... Sí... Estamos acá... Con el... Antinoni... El Antinomi... Incrible pío... El hombre... Más famoso por castear... Dragon Ball y a veces... Betag... Pero... Estoy acá probando mi suerte... En... Los hermanos de la aplastación... Claro... Los aplastadores hermanos... Los super aplastadores... Los super aplastadores hermanos... No te olvides de super... Es... Cambio... Los super aplastadores hermanos último... Ya no te puedo introducir... Como el hombre de muchos nombres... Y muchos teams... Acá... Claro... 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 Capaz que otros streams... Sí... Pero bueno... Acá... En esta comunidad... Me conocen como... Antinomi... Nomi para los amigos... Anti para los enemigos... Uh... Es la buena... Sí, sí, sí... El mismísimo anti... El único... El igualable... El antílope... El antílope... El antiaéreo... El antinoni... El antiaéreo es buena... Solo tiene bastantes buenos antiaéreos... Voy a decir la verdad... Tirar Phantom Pain antiaéreo... No es una personalidad... Creo que en general... Aviso... Hay nuevo... Input... Acá en el chat... Si quieren saber... Pueden poner... Eh... Signo de exclamación... Casters... Y voy a estar updateando... Las redes... Y los nombres... Debería estar updateando... Caster... Ah, caster... Caster... Dijiste primero que se escuchó caster... Singular... Voy a usar aliasis... Para que pueda servir con los dos... Ahí estamos... Ahí estamos... Ahí estamos... Listo... Uy... Y me linkean en Twitter... Bien ahí... Son más seguidores... Son más seguidores... Si querés hacer los links... Poné tipo... Twitter. Lo que sea... Barra... Y ahí creo que... Los manda de uno... No, soy un talado... Funciona al revés... Funciona al revés... Pero bueno... Mientras Alexis... Arregla el lado de los casters... Acordate de mover un poco el analógico... Así no se pone negra de uno en la pantalla... Y... Comenzamos con... Totti... Versu... Totti contra... Timón. Sí, sí, sí. Timón me gusta. Cortito. Sé que Totti juega Link... ¿Qué juega Timón? ¿Tenemos idea? Con ese juego... Chilipoff, si no me equivoco. Uh, ok, ok. Un personaje que no se ve mucho. Listo, listo, listo. Juega Chilipoff... Así que vamos a tener ahí un... Un old school. Va a ser una pelea... Claro, es bastante... Se conocen hace mucho todo. Yo iba a decir los personajes... Pero sí, tipo... Son viejitos... Están acá... Son veteranos del Smash... Claro, claro. Han estado Link y Puff. Ya fueron a muchas fiestas juntos... Chilipoff y Link, ¿viste? Se conocen bastante... Ok, listo. Está bien. Justo. Es como que... Sí, sí, yo la conocí en el primario... Chilipoff y Piva de bien... Viste buena onda... No te juzga cuando te habla... Piva de bien... ¿Vos la viste en Melee? Sí, bueno, bueno, bueno... Fue su etapa... Fue su etapa rebelde... Me cayó en la adicción ahí... Sí, sí, sí... Estaba medio como... Se pasó una vida mala... Y después mirá cómo quedó después, entonces... Estaba medio... Vi muchas cosas... Sí, tuvo mejores días... Definitivamente... Pero bueno... Supongo que... El playstyle... Se mantiene más o menos... Se vuelve un poquito más tranquilo... Lo que es este juego, supongo... No va a estar campeando en el Ledge... Más ahora... Va a estar... Flotando y rompiendo las platas igual... Mientras tanto Link... Bueno... Me gusta mucho la versión de Link... De este juego... Me parece muy, muy copada... Las bombas que las detonás vos... Me parece una edición... Tan piola para el personaje... Y encima como... Deja pensando en tantas cosas... Porque si está la bomba en el piso... Y dice... ¿Para qué hago acá? Hago un spot... Yo capaz porque si... Overcomiteo... Me explota la bomba y me castiga... La puedo usar para volver... Muy bien la bomba también... Así que... Hay que ver... Como... Tenemos... ¿Vos tenés idea de... Qué pasa en esta matcha? Muy buena pregunta... Lamentablemente... No estoy calificado para contestarla... Lo que sí... Después cambiaremos el score... No pasa nada... Por eso ya tenemos a Toti... Que quedó delante... Claro, claro... Cuando puedas Alexis... Cambiame el nano... Por... Timón... Pero bueno... Alexis ahora... Se encuentra en el Eter... Cuando pueda volver... Lo cambiará... Pero ahora sí... Creo que haremos Lactest... Y después... Arrancamos... Ok, ok... Creo que esa suele ser la... Toti... Un... Y... Me gusta estar usando... El color correcto de Shiggly... Voy a decir... Yo digo colores... No es quien... Perdón... Es muy grande Shigglypuff... Ah... No, no, no... No me había dado... Chicos... Da miedo Shigglypuff... ¿Por qué es tan grande? No... Imagínate si fuese más chica... Es que yo siempre me la imaginé... Como más chiquita... ¿Cómo va a ser tan grande? Y dicen que Link era muy grande para Smash... Shigglypuff es muy grande para Smash... ¿Vos harías a este personaje... Que se mueve tan mucho por el aire más chico? Está bien, está bien... Se entiende, se entiende... Sería un poco un crimen de guerra... Pero bueno... Y tenemos por un lado... A Shigglypuff viniendo de la playa... Y Link viniendo del último concierto... De Rata Blanca, más o menos... Metidos para la ocasión, definitivamente... Claramente... Claramente... Se acababan las ocasiones... Visto... Esto es... Ultimate... Comienza la timeline pre-COVID... Así que todavía no le llegó... Pero... Shigglypuff se está acomodando... Mañana... Ya el primer día de la primavera... Despedimos hoy al invierno... Le decimos chau... No vuelvas... Por favor... Basta de frío... Y ahora sí... Arrancamos... No se pueden escapar... Estos jugadores... Ya empezamos con este primer... Game... Y ahora debemos a... Shigglypuff y a ti... Jugando un poquito a distancia... Juego de Boomerang... Poniendo proyectiles de por medio... Para... Cortarle un poco el approach aéreo... A Shigglypuff... Que le va a gustar bastante... Caer con sus aéreos... Me está gustando igual... Como se está moviendo Timon... Onda... Es como... Le está sacando claramente... La movilidad del personaje... Todos los saltos... Los floaty que puede ser... Claro... Se está aprovechando bastante bien... Tenemos ya Link... Una bomba en mano... La agarra de vuelta... Muy buena... Ahí está en todos... La agarra otra vez... La tira nuevamente... Lo saca de Leisure... Lo saca de Leisure... Va hacia abajo... Shigglypuff... Consigue nuevamente... Setear su juego... Link... Lo dando al aire... Con un up tilt... Si no me equivoco... Up smash... Es un muy buen antiaéreo... Es un muy buen antiaéreo... Cubre bastante... La parte de arriba... El lugar donde vamos a ver... Bastante a Shigglypuff... Aprovechando por arriba... Pero muy atento de Toti... Es... Dash Attack... Que es panicheado... No se puede conectar ahí... Así me gusta... Capaz que... Uno piensa... Uh... Muy buen kill confirm... Igual... Perfecto... Muy buena decisión... Por parte de Toti... Ahora que tiene una ventaja... Puede estar tranquilo... Encima Link... Tiene muchas oportunidades... Para jugar de lejos... Y puede jugar... Dale tranqui... Pero... Muy buen punish... Al Abdi... Que lo tiró bastante... Bastante early Toti... Claro... Porque vio que Timon... Bueno... Lo que tiene Shigglypuff... Es que puede manejar bastante... Su movimiento aéreo... Y... Decidió... Bueno... Ya estaba viendo... Lo estoy viendo en el sim tarago... Lo estoy viendo en Twitch... Lo estoy viendo en Twitch... Y es más... Been there... Con that... Ok... Mil disculpas... Mil disculpas... Me quedé leyendo el chat... Y lo estaba viendo... Muchas gracias Shumai... Ok... Continuamos la match... Ahora sí... Volvemos con normalidad... Vemos acá... A... Un Timon... Que está empujando de a poquito... El tema... Que es ya 100% para Shigglypuff... Es bastante... Y una sustancia de muerte... Lo empuja ahí... Fue con un Dash Attack... Me gustó la idea... Que iba a matarte... 0-0... Sí... Acordate de cambiar el Nano... Por el Timon... Pero bueno... Este va a matar... Sí... Sí... Justamente... Recupera su bomba... Recupera su neutral... Pero... En una situación complicada... Acá para Link... No sé... Qué tan buena es Shigglypuff... Eshgardeando... Supongo que... Como tiene más movilidad... Que... Ah... Pero se termina matando solo... No... No es triste... Sí... Shigglypuff... Es lo... Creo que es bastante bueno... En la necesidad de Shirea... Porque puede controlar bastante bien... Cómo se mueve en el aire... Ok... Cómo va eligiendo a su... Puede comitear e ir bastante hasta el fondo... El tema que... Tampoco... Te gustaría tradear con nada... Claro... Porque... Estirás un poquito... Mucho más a vos que al otro... Justamente... Porque te moviste rápido... Sí... 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 Pero si tenés la oportunidad... De empezar el... Pain Train... Que sería tipo... Backer... 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 Estarías en una linda situación... Ok... Es como muy All or Nothing... El bicho... Supongo... A veces sí... Ok... Las falencias de morirte rápido... De medio un globito... De no caer nunca... Podés conseguir un poco... De ser paniciado por eso... Pero bueno... Hasta ahora... Me parecía un timón... Bastante bien... Encajado... Sí... Comenzó... De hecho... Comenzó muy bien... Me gustaba cómo se movía... Castigó algunas cosas... Bastante bien... Viste... Siempre atento... Pero como que dos... Interacciones malas... Que ocurrieron... Y terminó perdiendo... Eh... Yo igual... Si fuera timón... Lo bueno de que... En Smash... Sobre todo online... Que... Eligiendo que estés... Baneás... Que estés... Que quedás... Yada yada... Que tenés que poner de vuelta... Todo... Que carga... Que tenés como tiempo... Para meditar... Cómo te fue en el match... Viste... Claro... Eh... Y hay que entender... Una cosa que uno entiende... Mientras más torneos juegan... Es que vos te vas a mandar cagadas... Sabes... Y que no puedes dejar que esa cagada... Afecte cómo jugás a Cresto... Como bueno... Me mandó una cagada... Ya fue... Sigamos jugando... Estar preparado... Para tener esa mentalidad... En la cabeza... Es muy bueno... Y ahora... Arranjamos ahora... Sí... En Final Destination... Ok... Tenemos una plataforma de por medio... Ahora sí... Este es un clásico... Clásico... Link... Shiggly... En Final... Old School... Me está gustando mucho como se está moviendo... Pero muy buen throw... Agarra el escudo... Y me encantó ese uso de la bomba ahí... Para poder... Cubrir la movilidad de Shigglypuff... Estaba dando cuenta... Que estaba mucho en el ángulo... Angulando en el aire... Y consigue el ángulo perfecto... Un neutral... Bastante geométrico el de Link... A veces... Sí... Sí... Poniendo cosas de por medio... Va a tener que escabullirse bastante Timon... Para poder entrar... Y pegar sus aéreos... Acá va... Intento poner... Deshkart... Pone ahí... Pone ahí... Boomerang de por medio... Buena idea la del Roll... Para ver si se podía agarrar a Timon desprevenido... Bombita para el Ledge Trap... Esa es una simple... Es una buena idea... La dejar... Ay... Puso... Creo que puso... Ay... Me encantó la idea... Pero no salió... Ay... No... Pusieron los dos demasiada platita en sus punishes... Fueron los dos por un hard punish... Al mismo tiempo... Que no pudieron concretar ninguno de los dos... No lo culpo igual... Porque es como... Vos... Si juegas Shiggly... Vos tenés que poder meter los rest... Onda... Es parte de tu gameplay... Como el personaje... Es meter... El movimiento que mata a una boludez... Pero... Bueno... No se pudo dar... Espero que esto no desmotiva a Timon... Y que sigue dando garra... Acá está desgarrando bastante bien... Tiene que tener mucho cuidado... Logra llevar al borde... Lo saca... Y volvemos a una situación más de neutral... Un poco más de Scramble... Muy buen confirm... Todavía no llega a matar... Unico pero está en 75% Shiggly... Que es muy peligroso... Es muy liviana... Pero bien ahí aprovechó... Que estaba bastante negativo... Ese aéreo... Con ese afmash... Que sale bastante rápido... Out of shield... Suele ser la mejor opción... En ese caso... Para ser antiaéreo... Sobre todo con Shiggly... Porque tarda mucho en tocar el piso... Pero ahora sí... Ese api concreta... Y se lleva el stock... Que no se pudo llevar en la primera... Ok ok... Tiene muchísima... Muchísima ventaja Totti... Y de repente... Y cada golpe que está recibiendo Shiggly... Es como que... Son tres golpes para Link... Mira... Está jugando Shiggly... Capaz dos buen combos a Red... Y le da vuelta... Tiene que encontrarlos... Porque Totti está poniendo muy bien... Su defensa... Está dejándole entrar pocas veces... Pero ahí como vemos... Pongo un poquito de aire por acá... Estos son Harpan y Xenet... Sí... Así me gusta intenta moverse... Me está gustando igual... Como está... Los ángulos que está ocupando Totti... ¿Te das cuenta? Como en el primer game... Se estaba moviendo mucho mejor... A Red de Bottymon... Pero ahora pone la bomba... Donde tiene que ponerla... Mirá... Muy buen ángulo ahorita... Nuevamente... Pone el Moomerang... Para evitar movimiento... Está anulando el neutral de Shigglypuff... Moviendo las zonas donde... ¡Me gusta moverse! Y de repente... Una Shigglypuff muerta... Y tenemos a Totti... Como el primer victorio... Hasta que rota... Hasta topó tu CFT2 un poco... La gran mayoría de CFT2... De best of three... Para los que hablamos... Hasta top seis... Hasta top seis... Top seis... Me corrijo acá mismo... Loser... A ver... ¿Te escucharon? Loser Quarkers... Y Winner Semis... Es cuando recién... Empieza el FT3... Best of Five... Como quieras decir... Ok... Loser Round 7... Best of Five... Loser Round 7... Y Semis de Winner... Ok... Ronda 5... Acuérdense chicos... W... Ronda 5... L... Ronda 7... 5... L... 7... Le voy a dejar... Acá como... Código... Totalmente... Pero bueno... Aún así... Me gustó... Cómo jugó Timón... Espero que... Fedy... Marque por favor... A stream... Inmediatamente... Que queremos que... De torneo... Tengo que seguir moviéndonos... Pero... Como estaba diciendo... Me gustó la verdad... Cómo jugó Timón... Porque... Espero que el hecho de que... Caer a loser tan rápido... No lo desanime... Eh... Pero lo bueno de losers... Para mí... Que yo... He sido un jugador... Que ha caído como bastante... A losers en primera ronda... Es que... Suelen caer... Incluso... Si sos muy bueno... Suelen como caer... Más y más fáciles... ¿Viste? Entonces... Como que tenés tiempo... Como bueno... Le voy a jugar a otra persona... Que suele jugar... Relativamente más a mi nivel... O capaz un poco más bajo... Y puedo como adaptarme más a jugar... Puedo sentirme mejor... Y puedo como recuperar la fortaleza... Lo malo es que va a tener que jugar literal... El doble de partidas... Que hubiera jugado... Si hubiera ganado... Si hubiera ganado este set... Claro... Pero esto todavía no está terminado... Tengamos en cuenta también... Que Totti había avanzado muy lejos... En el anterior training stage... Había llegado a... Altas instancias... Mientras tanto... Para reportar... Otros resultados de torneo... Calamar contra Medu... Terminó ganando Calamar... Y se va a enfrentar a More... Dash contra Kirbo... Ganó Dash... Muy bien ahí Dash... Genia... Cuando Terry... Y se va a enfrentar... Al ganador de Failing y Marque... Ok... 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 Gecko contra Zamba... Gana Gecko 2-0... Y... El resto... Todavía seguimos sin reportar... A veces... Y por las dudas... Las que te interesa poner de... Round 3... Fijate las que querés mandar a stream... Así... La gente no se adelanta... Listo... Listo... Pero bueno... Así que ahora tenemos... Otra más... Tenemos a... El mismísimo... Inigualable... Teo... Compañero... Failing contra Marque... A Marque... ¿Qué jugaba Marque? ¿Jugaba Clau? Creo que jugaba Clau... Si no me equivoco... Así que va a ser una pelea de espadas... Está... Un clásico acá... Pelea de espadas... Clau... Contra... Asumo... 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 Porque... La hemos visto... Lo hemos visto a Fading con... Un Robin... Ok... La verdad... Me gustaría ver... A... Fading... 100%... Quiero ver a esa Lusina... Quiero ver... Un... Clean Lusina gameplay... ¿Viste? Quiero ver el Spacey... Quiero ver un poquito de fútbol en la pantalla... Y quiero ver mucho Backer de Clau también... Que escuché que es un botón muy muy bueno... Y escuchaste muy bien... El Backer de Clau... Una herramienta muy buena para especiar... Y poner presión de... Acercate... 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 A que no podés... A que no podés... Y cuando ya el oponente tiene miedo de acercarse... Y quiere jugar capas... Más especiado... Cuando Cargar Limit... Comienza a venir... En... ¿Sabes que me hace acordar mucho Cargar Limit? Vos... Y capaz... Tres personas más en el chat... Me hace acordar mucho Cargar Grid... En Under Night... Claro... Sí, 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 sí... Sí, sí... Es como que en el momento... Que los dejás al otro tranquilo... Comienzan a cargar... ¿Viste? Se vuelven más... Se empolentan un poco más... De repente Clau se vuelve cacho polenta... Y está como reno... Ahora todos mis especiales... Todos mis... Mi Side-B se vuelve un botonazo... Mi Neutral-B se vuelve una... Neutral-B es el proyectil, ¿no? De Clau... Sí, Neutral-B es Nating... De repente se vuelve... Que pasa a ser un proyectil bastante nefasto... Un proyectil muy muy bueno... Así que... Vamos a ver... Cuánta experiencia... No sé cuánto jugará con KPS Fading... Supongo que debe tener experiencia contra Clau... Ya de cruzarse... Sí... Bracket al menos... No sé si tanto de online... Pero en los viejos tiempos... Cuando existía sentar el trasero... Uno al lado del otro... Y jugar este videojuego... Creo que a ver... Se habrán cruzado en algún momento... En Bracket... Pero bueno... Acá están por empezar... Estoy muy... Tenemos la Lucina Negra... Contra el Cloud... De Adven Children... Hashtag... Ese no es mi Cloud... Pero... Se mandan de una... Ni siquiera están testando... Supongo que jugarán un poco seguido... Y sabrán cómo les tendrá la conexión... O habrán hecho el Lactest Offstream... No sé... Pero bueno... Arrancaron de una... Acuérdense... Si quieren... Siempre pueden hacer el Lactest... Antes del match... Preferentemente... Haga loca... Si no... Temos ningún tipo de problemas... No tengan miedo de pedirlo... Que para el... Yo tengo... AdV por parte del Cloud... Sé que es un muy buen botónado Shield... Y aprovecho este momento... Como para cargar un poco el LIMIT... Bastante botoneando... Los dos jugadores... Pero bueno... Están encontrando con una chance... Logra castigar el AdV... Y logra ingresar un poco de presión... Pero... Me estoy dando cuenta... Como que Marquis... Se está moviendo bastante... Como en cualquier momento... Que se tiene una situación... De Scramble... De... Andar a saber qué botón... Como que se aleja... Y me gusta mucho ese approach... Y luego de sacarlo fuera del Stage Trading... Ok... Counter... Eh... Supongo que cuando... Que cuando esté fuera... De Stage... Y cuando logra agarrarse el de... Yo voy a usar mucho la onta... Y te ilusina... Sé que es un botón que... Le gusta apretar... Y muy buen King... Dele yo ahí el salto a Marquis... Que está intentando volver de nuevo... A la plataforma superior... Pero se queda un poquito cortito ahí... Y como decíamos... Los más... A P de los dos acá... Son bastante... El Shoryuker... Bastante... A P de ambos... Salimos de presión de esto... Eh... Es el botón de pánico... Me estoy... Estuvo con una bien entrada... Pero parece que sigue andando bien... Y volviendo el botón de pánico... Veo como que... Está tirando muchísimos... A B Mark... Y no están siendo muy punillados... Es... Una de esas cosas que vos... Te tenés que dar cuenta... En el primer set de... Por parte de... Tiene que hacer un toque... En la vista... Saliendo siempre... Y por parte de Mark... Y de... No me lo están punillando... Capaz que puedo escaparme... Con otras cosas... Usa el cross-alash de límite... Hey... Tenemos cross-alash para decir acá... Hay que aprovecharse en algún momento... El burro... Se lo voy a ir a ver... Tenemos cross-alash acá también... Shout-outs a la gente de... De Argentina... Y vemos acá... Un Lucina bastante bien parado... Ah... Fue ahí por... Por milésimas... Por pequeños centímetros... Que no llega a conectar ese counter tampoco... Que podía ser... Game... Perdón... Podía ser stock para Lucina... Ese blaving... Que salió un poco torcido... Y tirando para el otro lado... Igual aún así... Aunque... Es raro... Porque estás como viendo el match... Y no parece como que está ganando... Fade siempre... Pero... Ve los porcentajes... Y ve los stocks... Y es como que... Ah... Para Fade... Tiene mucha mucha ventaja... Si llega a poder sacar este stock... Es una situación... Muy 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 terrible... Para Marky... Sí... Sí... Nos está encontrando bien... Eh... Como punillar esos upv... Está acá... Bastante trigger happy... De parte de Marky... Haciendo... Otro más... Upv... Sí... Sí... Bueno... Si no los punillé... Lo voy a seguir haciendo... Claro... ¡Otro más! Another one... If it works... Don't fix it... Claro... Está bien... Hasta que bueno... Con ese... Lo engancha bien... Justito... No erdo yo... Hacia el borde... Así que... Fade aprovechó... Una oportunidad... Para meter su kill mode ahí... Y cerrarse otro stock más... Me gustó... Bueno... Se va a parar... No llega a concretar... Los nerd trains todavía... Vamos a ver... Como hace acá Marky... Para bajar... Contra Lucina... Un personaje que puede ya... Galear... Muy... Pero muy bien... ¿Vos está que está atento? Aiden... Como se da cuenta... Que Marky salta mucho de la presión... Y está metiendo a sus vacas... Sí... 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 Está como... Capaz que... Es increíble como... No está como... No está como... Ponillándolo... Zambi... Pero de repente como... Cachó el otro hábito... Que es de saltar de presión... Por parte... Y está... Y se está aprovechando muy muy bien... Y está en 184... Esta Lucina... Y no se muere todavía... Se quiere quedar... Quiere tristoquear... No se quiere ir... Dijo... Yo vine del futuro... Para salvar a mi familia... Y vine del futuro... Para jugar Smash... Y yo no me voy a ir... Sin un tristo... Sí... Se quiere aferrar bastante... De este tristo... Que vamos a ver... Que pasa acá... En el ledge... Que esto puede ser decisivo... Dejar que Cloud... Puede ser bastante falencias... En el borde... Pero míralo... Atento a que podía entrar... Con una opción... De ahí... Ofensiva a Marky... Se queda Fade... Fuera del rango... En donde le podía pegar... Y Quiff Panicea... Al más clásico... Estilo... De Futsis... Estoy acá comentando... Con mi buen amigo... Antinomi... El buen amigo... El estrella de FCC... Argentina... Acá... De todo un poco... Ha probado este señor... Y ahora... Probando... El Fighting Game... El Fighting Game de todos... Smash Brothers... Viendo acá... Me gusta... Me gusta mucho... La batería de Marky... Tierra de Cuasa... Ahora soy Tim Marky... Gente en el chat... Mientras esperamos... La siguiente match... Y discutimos lo que ocurre... Por favor... Digamos en el chat... Su Pokémon favorito... Te retojaste por decir... La siguiente match... Bueno... Está bien... Nos está diciendo... Me está diciendo Cyrano... Que soy un genio... Así que... Estoy muy halagado... Pero bueno... Acá tenemos... La siguiente match... Y... Vamos a ver... Cómo se adapta Marky... Al respecto... Sí... Tenemos un cambio de stage... Ya no estamos más en Battlefield... Vamos de nuevo a... El stage... No sé si favorito de toda la gente... Pero el que todos... Llegamos a un punto de decir... Y bueno... Ya está... Vamos acá... Vamos a PSO2... Sí... Vamos a poco... Un stage... Un 2... Un clásico... Se ve mucho seguido... Creo que a Cloud le gusta bastante este stage... Creo que a los dos personajes le gusta este stage... No sé si tanto... La Cloud va a estar como muy bien posicionada... Para que no alteren su gameplay... Onda... Y tiene como... Sí... Tiene la plataforma... Si quiere Cloud... Para estar un poquito cargando el limit... Pero se ve que ahí... Lo triggerió un poco antes... O no sé si fue el timer... Pero... Marky ya pierde ese limit... Va a tener que empezar... Es como que Marky se apura mucho a tirar su limit... Lo quiere como tirar inmediatamente... Y a veces... Simplemente... El hecho de que Cloud esté cargado con limit... Da mucho más miedo que Cloud tirando un movimiento... La posibilidad... El miedo... La presión de que tenga... Esos nuevos ataques... Esos nuevos kill moves... Es una buena presión... Es bastante un buen... Un mind game... Pero ahí conecta a ese Blaving... Que lo empuja un poquito... Fade off stage... Vamos a ver si Marky puede concretar acá un Edgar... Muy bien... Ok, ok... Lo sigue la mente... Cagalín nuevamente... Ok... A B... No llega a matar todavía... Pero Marky está mucho más despierto... Ahora... Está usando muy bien los proyectiles de Cloud... De hecho... Me está gustando... Cómo está especiando... Con esos proyectiles... Carga un poco más de limit... Y cualquier momento... Cualquier momento de respiro... De fading... Dice... Bueno... Está bien... Y se pone a cargar de vuelta... Claro... Si se pone con mucha calma... Acá un buen backer... De parte de Cloud... Puede ser... El que se lleve este stock... O tal vez... Un up smash antiaéreo... Va a tener que ver... Cuál es su decisión... Pero... La cargadísima de Rage ahí... Se lleva el primer stock... Y ahora... No va a querer... No va a querer tradear mucho Marky... Va a querer intentar... Conseguir el stock... Sin recibir mucho daño... Esto va a matar... ¿No? Sí... Y ese no era azul... Esa kill... Esa kill siempre me confunde... La que va para el fondo... Porque yo veo el mapita... Y sigue ahí... Pero no sigue más ahí... Pero bueno... Y al fin... Más atento a los... Y los está castigando... Muy bien... Mientras ese crosslash... Sale de la presión ahí... Va a swinguea un poquito... Tal vez pensando... Que Fainz iba a acercar por el aire... Pero no se vea... Y se lo saca de encima... Ahí con ese nerf... ¡Oh! Ok... Ok... Mi botón favorito... Mi botón favorito... Está apretando ahora... Sí me gusta... Sí... Ahí... Aprovecha de las falencias... De la P de Cloud... Y lo empuja de a poquito... A perder... Un stock... Un poco que se empiece... A ver... Un poco que se empiece... A ver... Un poco que se empiece... Chequen... Uh... Buen ahí... Buen tech chase... Y se parte de... De Fainz... No llega a pegar la última parte... De Dancing Blade... Pero se subió un poquito de daño... Sí... Y no usa... Para desgardear un poco... Ok... Ok... De Bacar... Acá... Tiene que concretar... Creo que Mark tiene que concretar un poquito mal... Sus leg straps... Tiene que quedarse un poco con más paciencia... ¡Ay! De repente... 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 No... 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 Era una situación... Tan a su favor... Y de repente... Mark se... Se extendió un poco... Y terminó perdiendo la partida... Sí... Pero bueno... Bueno... Un aplauso... Un aplauso... Mira... Mira... Claro... Está como diciendo... Vale... ¿Sabes qué... Luzina? Jugaste bien... Jugaste bien... Jugaste bien... Sí... Sí... Se nos llegan los comentarios... De parte del fondo... Ok... Viax... El mismísimo... Kevrol... Por favor... A stream... Y estoy contento... Porque bueno... Vamos a ver... Un poco... Hablando... Estábamos hablando de Pokémon... En el chat... Viste... De cuál es Pokémon Frito de cada uno... ¿Sabes cuál es el Pokémon... Un Pokémon Frito de... ¿Qué? ¿Sabes cuál es el Pokémon... Se están escuchando... Alexis... Bueno... Me estaba por decir... ¿Saben? ¿Cuál es el Pokémon Frito de Viax? Me parece que en el chat... Saben... Pero voy a decir... Es Lucario... Y a pesar... De sus falencias... Como personaje... En este juego... Ha decidido representarlo... Y le saca... Todos los juegos... Que le puede sacar al personaje... Diría yo... Viax... Lo que me encanta... Es un jugador... Con mucha... Mucha disciplina... Es algo que me gusta ver... De este tipo de juegos... La vea un montón... Aprovecha el poco... Training Mode... Que tiene este juego... Y le saca... Todo provecho... Todo... Tiene... La vea... De situaciones... Muy muy raras... Que capaz que uno pensaría... Capaz que esto... No sirve mucho acá... Pero termina encontrado... En el momento... Que las puede aplicar... Tiene Kill Con Frame... Bastante buenas... Y estoy como... Muy emocionado... De verlo acá jugar... Y espero que le haya... Muy muy bien... Entendido... Mientras tanto... ¿Qué juega Kevroll? Kevroll... A ver... Capaz que las cucarachas... Nos pueden tirar un poquito... La gata... ¡Uuuuuh! Me lo está haciendo... Juega un personaje... Un poco controversial... En la comunidad... La gente... Ya pasamos el capítulo... Yo mantengo... Que este Mario tiene título... Para mí... Mario es un laburante... Uno... Si Mario... Doctor Mario tiene título... Dos... Si no lo tiene... Por favor... Si tiene el chat... Uno... Si tiene título... Dos... Si no lo tiene... Es como... Yo digo... Onda... No para sacarle crédito a Barbie... Pero Barbie tiene como... Muchos doctorados... Es doctora... Es veterinaria... Es astronauta... Es como... Puede ser plomero de Doctor Mario... En mi opinión... Claro... No parece ser... Muy difícil... Teniendo en cuenta... Que para matar bichitos... Es tirarles píldoras... Claro... Es como que... Capaz... La medicina es tan avanzada... Que es bastante sencilla... ¿Viste que todo el mundo... Tiene doctorado en el Mario ahora? Sí... Sí... Ah... Está doctor Baby Luigi... Un capo... Se residua... Baby Wario... Baby Doctor Wario... El famoso Baby Doctor Wario... Mario... Es un mundo en donde ser doctor... No es una carrera... La cual tus padres te puedan pedir... Claro... Claro... Es como... Medio que... Llega un momento... Siento que es como un curso de secundaria... Capaz... Claro... Creo que debe estar devaluado el título ya... Devaluó el título de medicina... En el Mushroom Kingdom... Está buena esa teoría... De que en realidad es otra persona... Y Doctor es el primer nombre... Y Mario es el apellido... Me gustó... Me gustó... Me gustó... Es medio tipo... Bueno... Ya me llamo Doctor... Ya que estamos... Claro... Claro... Es muy buena ponerle a tu hijo Doctor... Tiene bastante una presión... ¿No? Tipo... Desde... En uno... El speedrun... Sí... Y mira... El que te trajo a luce de un Doctor... Así que te puse Doctor... Me parece lo correcto... Me parece una muy buena idea... Funciona... Así que... Este es un match... Que no se ve mucho... La verdad... ¿Cuántas veces podemos decir... Estamos viendo... Doctor Mario... Versus Lucario? No sé... Yo que ustedes... Los del chat... Miro el cielo... Y me fijo... Si estás... Una estrella fugaz... Y pide un deseo... Que capaz... Tiene más chance de ver... Después del siguiente match... Alexi va a sacarlo de la tele... Así que no se preocupen... Va a estar muy atento... Vamos a ver el stick... Cuando vea que se esté... Yendo a la pantalla... Porque él es un hombre muy atento... Y lo queremos todos... A ver... Quiero decir... Esa cosa... Me encanta este color... De Doctor Mario... Y me parece muy feo... El color que elige Blacks... Lo tengo que decir... El tema es que... No sé si el color tiene... Colores buenos... Y... Están testeando lag recién... No están jugando todavía... Está medio... Doctor de Plaga... Este Doctor Mario... Onda... Le falta la máscara nomás... Está medio... Play Doctor... Todo vestido de negro... Está medio funebrero... Si, si, si... Como diciendo... Lucario... Llegó tu funeral... Llegó tu hora... Getting the coffee... El primer huevo de punca... All right... Keri... Si, si, si... Mirá... Igual está como... Me gusta... Me gusta el look... Es como... Más oficinesco... También un poco... Viste... Como... Está vestido para cada ocasión... Doctor Mario... Está un poco... Abogado del diablo... También... Viste... Capaz que... Defiende algún... Algún agente horrible... En Twitter... Andás a ver... Está medio... No sé... Capaz que ahora quiero que gane Lucario... Sí o sí... El protector de huevo... Doctor Mario... El rojo es muy bueno... El color rojo... Muy bueno... Pero bueno... Ahora ya sí... Nos cansamos de boludeces... Arrancamos con... Viax... Viax... Una persona... Como vos decías... Si hay un carácter... Especialista en este juego... En esta comunidad... Es Viax... Porque... Lo ves en Twitter... Y estás sacándole constantemente... Jugo a su personaje... Estás buscando... Siempre la viendo con Fear... Cosas especiales... Es uno de esos... Momentos en donde... Cuando la gente no juega mucho a este personaje... El que tiene que investigar es vos... O no queda otra... Claro... Cuando la data ya no está... Totalmente... Habilitada para todo el mundo... Tienes que buscarla un poquito... Tienes que hacer la tarea vos... Y... Y... Definitivamente... Hace la tarea... Y se puso a estudiar... Dijo yo... Me quiero sacarlo un 10... Y me voy a sacar... Pero bueno... Ya tenemos un poquito más... De interacción neutral... Están intentando buscar como un buen footing... Los jugadores... Un momento para ganar una buena advantage... Mientras tanto... Un poco de paciencia por parte de... Si me gusta... Muy buena hora Fear... Bastante cargada... Tiene mucho porcentaje ahí... Sigue teniendo la desventaja de porcentajes... Pero están bastante even todavía... Me está gustando... Muestra como... Ya veo que tienen conmigo... Los jugadores... Que están los jugadores... Bastante tirando el nerd... Si... Si... El nerd y el afrash... Pero si... Un clásico... Otro más... Ah no... Bueno... Pero igualmente... Todo daño a esta hora... A VIAX... No se tiene que preocupar mucho... Por los trades... Cuanto más daño... Bueno... Mejor es un punto... Porque encima... A Doctor Mario... Cuanto más lejos los fans del stage... Más muerto está... Eh... No tiene muy buen recovery... Supongo... Tiene un recovery... Me atrevería a decir... Que nefasto... Ok... Muy bajo nivel de mixa... Para ver dónde viene... Va muy cortito la fila... Así que... Capaz cuento que este stage... Llega nirviendo... Hasta que las plataformas... Desaparezcan justamente... Pero bueno... Ahora es el momento oportuno... Para tirarle a Mario fuera del stage... Mientras tanto... Este... Lucario ya está en 89... Está juntando a Aura... Lo que no te mata... Te hace más poderoso... Y creo que Lucario... Es el ejemplo... Más grande de eso... Si... En cualquier momento... Todavía no lo ha tirado... Lo está guardando... El... Saiby... Ahí va... Ahí lo tiró... Si... Se quedó un poco lejos... Y no lo pudo hacer un Comangra... Pero... Le pegó la cédula... El fueguito después... Mirá que vida esa... A mí me encantaría tener... Un Comangra... Que se vuelve un proyectil... Cuando lo tiro... Y de repente... Mirá como lo está esgardeando... Muy bien... Y no llega este Dr. Mario... Se muere... Y es... Con el primer stop... Y es horrible... Estar en un estado de ventaja... Contra el Bucario... Donde tiene... Toda esta Rage... Toda esta Aura... Cualquier golpe... Comienza a oler mucho... Capaz te puede matar temprano... Y estás como en una situación... De... ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Tengo que sacar ya este stop? Y parece... Kev se da cuenta... Y está intentando esgardearlo... Pero vuelve a centro de stage... Y volvemos a una situación más neutral... Y consigue vuelta... La ventaja Biax... Nuevamente el centro... Tira esa Aurafield... Muy bien... Shieldiada... No hay que decir bloqueado... Acá quiero mantener los términos bien... Está bien... Me parece que tenga 6 Glosario a mano... Siempre ahí... Chequeando un poquito... Ya tenemos... Plataforma acá de costado... Que... Tal vez le ayuda un poquito a Mario... No sé si es que tanto... Porque la Biax es muy cortita... Y no salta tan alto que Mario... Claro... Así que... Se le puede complicar un poquito... Pero bueno... Acá... Volvemos a... Lucario Base... No evolucionó todavía... No está super... ¡Uy! Me encantó la idea... Pero no llega a concretarla... Sí... Por poquito no llega a meter... Ese muy buen... Tech Chase... Que se quedó... Por nada... Se le apareció atrás... Se cruzapió un poquito solo... Pero... Estaba medio... Behind you kid... Doctor Mario... Estaba el estilo de negro... Estaba medio... Está medio... Pero volvemos acá... Juego de neutral... Acá... Lucario no tiene mucha necesidad... De... Aprovechar demasiado... Sobre extender... Mario le cuesta... Este Mario le cuesta... Mucho acercarse también... Porque... No... No tiene tanto las tools... Que tiene el otro... De caerte con 300 backers... Y regularte... 7000 botones... Aunque tiene sus botones... Doctor Mario... A fin de cuentas... Es un Mario... Te dio cuenta que... Que consiguió... Más un estado de ventaja ahora... Y lo quiere aprovechar... Viste... Como... Él sabe... Que si llega a sacar este stock... Va a estar... Con una muy muy buena posición... Porque... Lucario... Sin aura... Es un personaje... Vamos a decirlo... Un poquito... Malo... Para no decir otra cosa... Está intentando... Lo bueno que sí... Como que... Entiendo que estás jugando online... Como que cuesta mucho... Pero... Como que... Como que... Tiene que ser... Como que... Tiene que ser... Comand grab... Al estilo grappler... Tenés roto... Lo hecho por Otto... Le dijo Lucario ahí... Mirá... Mirá... Lo sacó el stage de una... Pasó Sangui... Y le dijo... Buena ahí pibe... Sí... Sí... Claro, claro... Te pega y te mata... Básicamente... El tema es que se olvidaron... De sacarle de eso a Mario... Pero bueno... Bueno, bueno... Lo obtiene otro Mario también... Está bien, está bien... Hay que compartir... Viste... No es un ser egoísta Mario... Y nuevamente... A pesar de estar en... 69%... Creo que está peor... Viax acá... Porque está con un personaje... Más débil ahora... Viste... Cualquier... Una interacción medio mala... Capaz te cuesta la partida... Que te cuida con esas plataformas... Que van y se vienen... Igual nos quedan solo... Dos minutos... Trece segundos... Y muchas centésimas de segundo... Para terminar esta partida... Así que si los dos jugadores... Como que si Vax se avive... Juega más lento... Va a poder... Viste... Capaz ganar con un timeout... Si así lo precisa... Dos minutos en el parche... No son como dos minutos... De Street Fighter... Ok... No hay... Pero... Pero es como... Se termina pasando como... Mucho más rápido... Vamos a ver cómo... Se adapta bien acá... Si puede conseguirla aquí... El Dr. Mario está en 123... Mucho rage... Capaz con un buen golpe... Una buena interacción... Puede matar... Sí... Principalmente porque Mario... Como decíamos... Tiene... Kill Power... Y eso... Alucario tal vez lo mata... Antes de que llegue a su... Estado de ser efectivo... Uy... Se jugó medio... Por ese counter... No hubo un punish a eso... Creo que había comiteado ya... A ese rolling... Uy... Se quedó con... Esto es peligroso... Lo saca Fodressage... Cárgase ahora... Le pega y lo mata... Muy bien Biax... Leyendo ese... Eh... ¿Cómo es? ¿Cómo es? Este que era... Esa queda... Así me gusta... Así me gusta... Ok... Se levanta ahí... Y le pega muy Mitty... Muy Mitty... Ese... Ese Auras Fier... Que estaba cargado desde lejos... Venía con todo... Decía... Te agarro... Y te mato... Y bueno... Te mato... Te mato... Al mejor estilo... Y se lleva a este primer game... Que se hizo larguito... No nos dimos cuenta... Yo no me había dado cuenta... Bien ahí... Fue tan entretenido... Que... A pesar de que fueron... Como 7 minutos... Se sintió como uno... ¿Viste? He sentido... Juegos de Dragon Ball Fighters... Que han pasado mucho más lento... Pero... ¿Sabes algo que me fascina... De Lucario en este juego? ¿Sabes a qué me vas a acordar? ¿A qué? A Ip Man... Me vas a acordar... ¿El de las películas de Kung Fu? No... Ok... Capaz si alguien en el chat... Tiene... 50 como yo... Y ubica a Ip Man... No conozco a Ip Man... No conozco a Ip Man... No conozco a Ip Man... Ya no... Me está haciendo... Me está haciendo... El aguante, sí... Pero no conozco a Ip Man... Chicos... ¿Vean Ip Man? Película... Películaza... Son medio... Son medio altas películas... 1, 2 y 3... Si les gusta la play de arte marcial... Y aguante Winchun... Chao... Me voy... Seguimos con el programa... Bueno... Es como... Está en un Bruce Lee... En este juego Lucario... Te agarra... Te hizo el M el dedo... Viste... Te pega y te mata... Es como... Goku... Bruce Lee... Y un Pokémon... Y un Furry... Ya que estamos... Viste... Hay un poquito para todos acá... Este es Ip Man... ¿Sí? Ip Man... El mismísimo Ip Man... Pero sí... Vamos a ver si Kev... Puede aprovechar... Tiene un... Tiene un neutral complicado... De por medio... Eso sí... Porque... Lucario se puede mover bastante... Con el V-Reverse... Perdón... ¿De casualidad? ¿Vivien? Así que bien... Bueno... Re-flasheé... Re-flasheé... Haber visto un render de Robin... Perdón... Perdón... En cualquiera... Pero nada... Seguimos... Seguimos... Nos volvemos a ver... ¿Vos qué haces contra un Robin Counterpick? De repente... Ip Man... Tipo... Ah... Es que imagínate... Si le estás jugando por un personaje... Y sale Robin Counterpick... ¿Qué haces? No sé... Man... Pero mirá... Ahí está un poco más para hijo... Está haciendo la presión de Fireball... Se está tirando sus pildoritas... Poniendo ahí de por medio... Me gusta cómo está poniendo... La pared de NER... En el R-Tuber... Porque es muy activa... Y cuando Lucario esté entrando... Ya se va a llevar puesto ese... Ese botón... Pero hablando de llevar puesto... Se llevó puesto... Como 50 patadas... Que termina el 28%... No mucho... Pero bueno... Está juntando un poquito más de porcentaje... Y Lucario todavía no empezó a jugar... Va a empezar a jugar dentro de poco... Cuando tengo un poco más de porcentaje... Más obra cargada... Pero... Me está gustando mucho... Esta nueva approach de Kevin Roll... Como diciendo... Está bien... ¿Querés jugar tranquilo, Vex? Vamos a jugar tranquilo... Te voy a activar pildor... Toda la droga... Sí... Toda la farmacia... Te podés comer... Y esto... No para el otro lado... Pero si era... Para la izquierda... Para la izquierda... Bastante muerto... No nos escuchan... Pero tenemos medio un Darth Vader... Nosotros acá... Pero ahora... Le devolvió el PSYV... Como es un proyectil... La capa se lo puede devolver... Y lo manda a Lucario... Contra la Blassom... Muy atento... El radio anterior... Como que los estaba pescando... Yo estaba cuando... Como estaba mucho tirando la capa... Solo para chequear... Capaz si me tira el proyectil... Y se lo devuelvo y lo mato... Y qué forma... Es decir... Es una situación como... Ay... Me matan con mi propio proyectil... Me siento un salame... Viste... No se gusta que se hace eso... Te tiran con el vidrio... Te devuelven el ataque... Y te sentís medio un tonto... Pero... Acá tenemos un VIAX... Que todavía no se da por vencido... Va a tener que jugar con... Rigidad... Con tranquilidad... Veintear bastante... Si esas capas... Que ya lo vemos acá... Diciendo... Una... No se... No se... ¡Oléme el dedo! ¡Olé hijo de vuelta! Le tiró hasta ahora Fir... Ok... Está entrando mucho... VIAX... Tampoco sé... Cuáles son tantas posibilidades de... De Lucario hacer esto... Pero... Situaciones para poder llegar a rear... Ah... Y va por un Confirm... Desde ahora Fir... No llega a concretarlo... Creo que traidió con algo en el proceso... Vuelve a hacer... Interstage... Él la juega... No quiere ir por el borde... La Extreme Speed... Si no me equivoco... Una cosa que... ¡Uy! De repente otra vez... Comand Grab... Ok... Y logra mantener... Me gusta... Porque... Capaz que ahora... Dos o tres buenas interacciones... Y VIAX... Puedo obtener la ventaja... Ya tiene un poco más de aura... Tiene un poco más de Rage... ¿Hasta cuándo es que se mueve... Bastante peligroso... En porcentaje de Lucario? Dirías... Arriba... Ya creo que... ¡Uuuu! Bueno... Ahora no... Claramente... Porque ahora está en cero... Ahora está nuevamente Lucario chiquito... Y me encanta... Me encanta... Este approach de Kevin... De Kevin... De Kevin... Está eligiendo entre... Ser paciente... Y meterse... No logra concretar nuevamente... Esa Rage VIAX... Está... Capaz que no le juega mucho... No sé si Doctor Mario... Tendrá alguna caja rara... Que no le... No se está moviendo bien él... No, creo que no se encuentra el juego... Ok, ok... Los roles son todos distintos... Lo están confirmando acá Alexis... Me está confirmando a mí... Más que nada... Que no lo tengo muy familiarizado... Con el sistema de Smash... Pero bueno... Normalmente intentando... Concretar un poco de presión... Volvimos a center stage... Una situación un poco más de scramble acá... 60% Lucario... 10% más... Para que se vea un poquito... Más jodido... Y capaz que esto mata... Muchos pommels... Estaba diciendo... Bueno... No, no... No querés irte... Está bien... Boom, 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 boom... Me gustó que... Con la presión ya tanto de la Fireball... Con la presión de Laura's Fear... Fue corriendo VIAX... Y lo gravió... Tipo... Ya está teniendo en cuenta... Que ese mix-up... Ya está en la cabeza... Ya está avanzando a la siguiente capa... Hablando de capa... Sí, sí, sí... Cuidado... Cuidado con la capita de Mario... Que cualquier hora... Es que el que tire... Y si termine mal... Termina en tu muerte... Acá... Te des mucho... Y ahora... Hace mucho daño... Muchísimo cuidado... Ya... Iban por un doble... Y hablando de Trunks... Se dio cuenta... Ahora mismo... Que estaba muy paciente... Y ya está... Y bueno... Estás paciente... Está bien... Muy... Cambiando y te agarro... Sí... Pero bueno... Acá creo que... Lo importante... Que creo que se está dando cuenta Biax... Es... Como hablamos del threat... Del Limit de Cloud... Es el threat de Laura's Fear... Si logra Biax... Que Dr. Mario se ponga... A lanzar la capa... Como un tarado... Esperando a Laura's Fear... Y no la tira... Va a ganar un mínimo... Ande neutral... Y ande neutral... Y ande neutral... Sí, sí... Ya era muy grande... Esa Laura's Fear... Iba a cubrir... Un montón de approach... El salto... Encima Mario que no salta... Este Mario no salta... Tan alto... Bah... No sé si tiene el mismo salto... Me confirma... Tiene un saltito más cortito... Entonces... Esa aura Fear... Le cubre mucho más... Y acá... Tenemos a un Dr. Mario... Que también está buscando... Apsmash... Claro... Es un... Hell of a Killmour... Es increíble... Como... Ay Dios... Como el daño que está haciendo Lucario... Está teniendo... Mucho porcentaje... Es muy peligroso... Pero para... Cuidado... El stock todavía no mata... El stock todavía no mata... Que fuerte... Creo que es el back throw... Es este... Uy... Pareció que lo agarraba... Es una... Muy Bity... Eso podía llegar a pegar... Muy Bity... Y... Llevarse el stock de Biax... Está... Sigue bien Lucario... Muy buen día... Por parte de Biax... Ok... Vuelve a la aura Fear... Muy bien... Controla... Esto va a matar... De seguro... Sí... Está como... ¡Mírenme! Dice Dr. Mario... Ahí con las manos en alto... ¡Sí! ¡Yo soy el ganador! Se hypea a este Dr. Mario... Que sigue avanzando... Todavía... En este... En este... Está... Neo... ¿Qué píldora crees? ¡No! ¡No! ¡Elegí Neo! ¡Elegí! ¡No te respí! ¡Elegí la píldora! ¡Lucario! ¡Elegí! ¡No! ¡Se respilió Lucario! ¡No! ¡Ay! ¡Está re respiliado Dr. Mario! ¡Basado y respiliado! ¡No! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ja! ¡Ya! ¡Ya! El downbeat va a matar y es muy activo, así que puedo cubrir varias opciones, puedo medio cubrir el roll, puedo cubrir el getup, el salto... ¿Te vamos a dar cuenta, que creo que el negro resalta mucho los ojos azules de Mario? Recién me di cuenta que tiene ojos muy azules este tipo. No, no me había dado cuenta, tenés un ojo, tenés bastante un ojo para eso. ¿Un ojo para los ojos? Puede ser. Está bien, está bien. Pero bueno, acá comenzamos la match y Ando Ner, intentamos nuevamente crear la pared de medicina, la pared de patas. A Mario le gustan las píndolas y las patas, es un tipo de Twitter cualquiera. Pero sí, ya tenemos acá el match, estamos en Kalos, uno este es un poquito más grande, tenemos brazos más alejadas, Tenemos, como se llama, tenemos paredes a los costados, cosa que Lucario puede usar para mixear su recovery, también Wokely. Me gusta como ya está atento que está... ¡Uy! ¡No lo pudo! ¡Ay Dios! Mira, mira, hermano. Encima siempre lo estás leyendo, es el peor momento en cualquier juego de pelea. Cuando estás leyendo bien y no podés concretarlo, no podés escutar tu plan. Se siente tan mal y espero que no lo afecte mucho, porque estás jugando a maravilloso con eso. Comentario de Cielo en el fondo, pero bueno, tenemos acá nuevamente una situación más complicada para allá. Se está intentando conseguir un kill acá, que no hay uno de los llegas a concretar. Ahora Fear cargada, me encanta que cuando carga a Laura Fear le pega. Aura de Goku en Super Dragon Ball, un juego que no jugó nadie. El otro juego pelea bueno de Dragon Ball. Y nuevamente, tirando la capita, intentando como conseguir un... Devolver a Laura Fear. Y creo que veas como que se está dando cuenta. Porque ahora solo las tira cuando parece que... Cuando a Kev se le va la idea de la Laura Fear de la cabeza, es cuando las comienza a tirar con esas opciones como es. Bastante difícil tirarlas. Está cargando a la Genki Lama. Dice, levante las manos, dice Lucario. Denme su... Fíjate así. Fíjate así. Fíjate. Del chat. Del público. Y todavía sigue viendo esto. Ese Amphmash todavía no conecta. Trigger y un poco... ¡No! ¡No! Creo que hizo Walking Gear. No estaría seguro de qué pasó ahí. Pero hay un Lucario que pierde todo ese race. Toda esa aura que estaba juntando. La pierde. Y ahora empezamos desde cero a trabajar. Y acá vos decís Kev. Vos decís pensar, ok. Mi oponente se mandó una cagada muy, muy grande. Y yo logro mantener momentum. El estado mental de mi oponente va a estar en cualquiera. No va a estar bien. Hay que acordarse que estos juegos no solo se pelean con las manos. Se pelean con la mente. Si vos podés mandar un mensaje cuando otro se manda una cagada. Vas a quedar muy, muy nervioso por la partida. Y mirando al VIAX comiéndose mucho porcentaje. Obvio. Está re buffeando ahora. ¡Pero al fin! ¡Ah! Después de... La tercera no es la vencida. La cuarta. En la cuarta puede ser. O en la quinta. O en la sexta. Ahora sí. El plan se concreto. En el cual Nix por... Nix capítulo se al fin lo encontró. Y resulta que era un Tech Trace. Pero logra devolver el aura fin. Cero en cero. Último Stock. Mucha ventaja para Dr. Mario. Porque tiene casi nada de Rage. Casi nada de aura encima. Lujario. Sus vueltos no sacan mucho. No tiene los botones gigantes que tiene cuando tiene mucha aura. Y si se logra mantener en este momento Usted va a poder pasar a la siguiente ronda Contra ni más ni menos Contra VIAX Que lo vemos acá apretujándose Subiendo un poquito más ese porcentaje Ya lo vimos que está un poco más atentos A ciertas cosas del gameplay Pero por ahora Ese SD le puede estar cobrando Un poco la Mental tool Puede ser que esté funcionando un poco bien su contra A menos que Le salió nuevamente Yo me estoy adaptando Yo estoy aprendiendo Y ya aprendí como punillarlo Lo voy a ejecutar nuevamente Y VIAX logra llevarse el último stock Con suma tensión Cargó y disparó donde tenía que disparar Esos roles que parecía que no estaban entrando Que no estaban entrando El mixup seguía estando Lo seguía haciendo Solo faltaba un chiquitín de ejecución Y entró Y es una cosa interesante Porque vimos como Kev adaptándose a muchas situaciones Pero no como la situación más clave de todas Y capaz que Es una cosa que no sé pensar Capaz que si VIAX Lograba punillar las primeras Tres veces ese movimiento No lo iba a seguir haciendo No lo iba a seguir Te quedando para el mismo lado Kev Entonces como Capaz que el hecho de que Rosa Sponish Exterminando la WINA Estamos seteando la televisión Para que De doxiarlo después a Alexis La tienen toda la información necesaria Alguien le explica a Alexis Takumi, Takumi, Takumi No quédate La gente criticando el light mode de Alexis Light mode Light mode Medium mode Pará, basta red Basta red Vos sabés como sigue ese copy pasta Sí, no, no, no Entonces se termina en Como mucho heavy mode Y hasta ahí está Sí, sí, sí Y keep that rhythm Capaz Y hasta ahí Keep that rhythm Pero bueno Ya ¿Quién tiene que venir a la stream, Alexis? Ahí Te puedo tirar yo la data también Tenemos ¡Uh! Ok, ok, ok Otro jugador Una jugadora ¿Qué pasó De este nuevo Cut-off Tenemos acá Bueno Pero bueno Ahora sí Otro jugador Del Cut-off Yo me hice una promesa Cuando Empecé esto Y dije Si yo lo veo Porque yo amo verlo Juego a Nano Y a mí me encanta Me encanta verlo Juego a Nano Está bien Hoy voy a trajear Frente a 42 personas Y capaz más No puedo estar todo el tiempo Diciendo Vamos Nano Vamos Nano Vamos Nano Porque tengo que Tener un poco más Son vallas Tengo que estar como diciendo No, no, no Tengo que ser parcial Tengo que ver lo que pasa Pero ¿Sabés qué pasa? Rayito Es de la plata La tierra del matazapo Así que lo voy a decir Ahora mismo La quiero ver ganar a Rayito Carajo Pretenden que la plata Existe en el stream ¿Vos te parece? Estás en público Vamos a demostrar Que la plata existe ahora mismo Va a venir La plata donde Están a toda la gente Bien Las diagonales El mejor nombre Para el quemados Estamos listos Para ganar Alexis ¿Puedes hacer algo al respecto? Yo no tengo los poderes Como para ejecutar acá Alexis se fue a dormir Una siesta Así que no pude hacer nada Al respecto No ¿Cómo le decían Donde comprar un pollo? Sí, no era pollería Era tipo Poyagería Poyagería Esa me dio Que no la entiendo todavía Pero bueno Poyagería Es medio un sex shop En España No sé qué es Ahora puedo estar Desde la cama ¿Qué hicieron? Ah, matalo a Nomi Está diciendo que la plata existe Pero existe la plata Buah Sí, sí La plata y Rosario existen Dale Ah, sí Tengo la plata Yo también tengo esparita Puedo postear la plata No hay ninguna regla Que dice En el torneo Que no se puede postear la plata Ando, voy a aprovechar a la red Es como que si te tengas Voy a buscar un poquito de agua Me parece bien La verdad Una muy buena idea La de hidratarse A ver Recapitulemos Vamos a tener ahora A Rayito Como decía acá Mi compañero Saliendo un poco de juego A su compatriota de la plata Rayito Que entró a la nueva Para este cutoff No sé si va a estar jugando Corri O si va a estar jugando Gunner Dijo que tenía muchas ganas De empezar a practicar Su Gunner Así que probablemente Qué mejor lugar que acá Que en Training and Strach Para ponerse a jugar Un personaje Probar cosas nuevas Solidificar Tal vez Lo que estuvo practicando Durante la semana Y del otro lado Tenemos a Optimo Que si mal no recuerdo Puedo recordar mal Porque soy tonto Juega Captain Falcon Soy un capo La verdad Que todos los días Me sorprendo Un poquito más Es jugador de Falcon Ok, ok Ok, ok Tenemos a la Corrin Rosa Contra el Falcon Default No, no es el Default Es el oscuro ¿Qué? ¿Ves que tiene el casco negro? ¿En el E-Top? ¿En el E-Top? ¿En el E-Top? ¿En el E-Top? Sí ¿Vos viste a Cloud? Ah, bueno Lo de Cloud es una cosa Es un poco más interesante Sí, sí Pero no Ese es el Falcon Con azul oscuro O negro Seguro Que voy a ver Muchos nerds acá A esta pose nunca la vi Ah, es muy aburrida Ok Vos querés pasar Bastantes caballeros Del Zodíaco A esta armadura Contra el coso roca Como cualquiera Haciendo referencia A Dragon Ball Caballero del Zodíaco Mano Ey, ey, ey Si yo Estoy acá Voy a hacer referencia Ah, dice mucho eso No, mire Voy a hacer referencia A Bullwages Mientras estamos en el fondo ¿Ok? Está bien Te lo perdono Como te perdono Que pretendas Que la plata real Te perdono Caballero del Zodíaco Pero bueno Vamos a ver Si Capitán Falco Lora encontrar El significado De la verdad El mejor tema De la serie Del anime Lo único bueno Que tiene Pero bueno Ves, ahí se referencia El anime de Capitán Falco Estamos con todo ahora Temazo Temazo Sí, sí, sí Gente, por favor Pongan en YouTube The Meaning of Truth Mientras pasa este tema A ver si juega mejor Falco o no Pero bueno Comenzamos con Rayito Nuevamente Apoyando los botones Bastante grandes de Corrie Un personaje que fue Bufiado Lo necesario Para que sea mucho más jugable En esta versión del juego Y va a aprovechar Esa distancia Que tiene con Las espadas Con su buen rango Tiene también un proyectil Que le puede servir Un poquito para No estarlo a Falco No estarle los aproches A Falco Falco Pero que si logra Entrar Falco No son tan rápidos Los botones de Corrie Así que cuando entre En la presión Va a tener que tener Mucho cuidado Tal vez Holdear un par De otro mix-up Bueno Yo la vi con el 1-2 Piña, piña, piña Va Bueno Yo la voy a sacar Un poquito de tiempo Ahí a Corrie En el ledge Pero Uy Se termina De matar Holdeaba Yo creo que Holdeaba Y cuando Holdeas abajo No te agarrás Del ledge Capaz El buffer Habrá afectado Ahí Vamos a no saber Pero bueno Bueno En este momento Vos no tenés que dejar Que esto te Y te caga en la mente Te vas a mandar Cagadas en un borneo Siempre Los top players Se mandan cagadas Así que Vos te vas a mandar Un poco más cagadas Que los top players Tenés que aceptar eso Y tenés que decir Bueno No voy a dejar Que esto afecte mucho Como juego Voy a seguir jugando Como si me hubieran matado Como si no hubiera pasado nada Y ahí saltar La Falcon Kicks Viste El staple De todos los Falcon Players Y probablemente Porque es un kill poop Y ya teníamos a Corrie En porcentaje muy alto Entonces aprovecha Falcon Kick La que pega y pega Ya fue En situaciones donde Vos estás fuera del ledge Corrie debe ser tan buena Esgarreando Porque tiene altos botones Como para man Mirá como se está aprovechando Esos botones Gigantes Rasitos Se está pisando muy bien Se está poniendo en el rango Justo donde No sé si tiene tipper Pero como que si tuviera Lo estuviera usando En este momento SideBee SideBee Si tiene tipper Ok SideBee Tiene tipper A punta de la lanza Vamos a decir de lanza Ok Si Pero te pega muchísimo más Y si lo pones Muy bien puesto en ledge Puede ser buenísimo Me gusta que hay tierra Y hablando de bien puesto Estuvo muy bien puesto Ese Ese Si si Ese forward smash Que con la sierra Agarra el normal get up Si no tenía ahí cubriendo el rol A la lanza La unidad de cachito Vos que sos un experto En Fireman Que garcha es una corrincha Porque tiene una motosierra En las épocas medievales Porque tiene una motosierra Porque me da La look good as fuck Es bien Me parece perfecto Pero es tipo un dragón Y persona Eso es Hasta ahora Lo que más puedo dar Pero bueno Pino darle una sierra Vamos a ver Si la puedo usar acá Para dejar A un Falcon ahí Medio cortado Que ya está en su último stop Me gusta la presión Del up smash Up smash Un botonazo El de Falcon Tiene una hitbox Bastante mentirosa Medio que se desplaza Ah Mirá Mirá que bien Bastante positivo Cuando pega a esas hitbox Pero muy buen up Up B Por parte de Falcon Ahí vamos a tener Una situación de ella Que nuevamente Ahora está a favor de rayito Y consigue Un move Ahí lo tenés Lo que estábamos diciendo Anteriormente La del side B Pega ahí La puntita La puntita del tipper Y se lo come Vivo A ese Falcon Me gusta como El tipper no tiene Las pastas Por eso Pará Porque es Cernia Ah Ahí es Es tipo ¿No sabías? Eso no es un dragón Es medio una cabra Es bastante una cabra Lo pinchó Pinchó el globo Se podría decir Me sorprende Como tiene una espada Y el tipper Lo tiene en la Socotroca Digamos No sé qué hizo La mano La mano Si le lanza Porque bueno Es medio largo Ok Pero sí Si el tipper Está ahí Está en el side B Está creo que En el forward match También Si no me equivoco Todo lo que Digamos Usa Normal es De dragón Si Ok Si de dragón Resulto Que le cuesta Levantarse De la cama Y Tenemos otro cambio Acá tenemos Yoshi Story Acá En el stage Más chiquito Donde tal vez Le puede cerrar Correr un poquito Más la cancha Corri Dejarla menos espacio Y Poder hacer un poquito Más de presión De su parte De fire Y nuevamente Estamos viendo Muy bien utilizado El nerf Y el upper Por parte De rayito En este momento Para controlar el espacio El ala creo que es El backer ¿No? Supongo Si Es el backer Deja moverte Un poquito más Ok Tenía bastante Tinta de backer Logra conseguir Mucha ventaja Ahora Pero logra volver A ser lo óptimo Vamos a ver Como Voy a aproximar Si estás como Mucho en una pelea De rango Está lejos Óptimo Está muchas desventajas Pero una vez Que logra meterse Al rango Donde sus botones Sabe más rápido Pero rayito Va a poder mantener La ventaja Que requiere Para poder sacar Ese stop Capaz con un buen Escar Quiere spikearla Pero no llega Seguió un poquito Corto Tenía que estar Un poquito más arriba Y ese side Vick Que lo empuja Un poco más Con poquito Lo último Falcon Llega con el Command Grab Y estemos Distancia acá Cualquier buen Botón De cualquiera De los dos Puede cerrar Acá Este stop Y sobre todo Va a definir Como el momento Del match Viste Que acá Consiga la primera Aquí Va a poder decir Bueno Ahora jugamos Como giro yo El resto Por un rato Y parece que va a ser Rayito A menos que Pueda volver Toco logra volver Ok Pero nuevamente La motosierra Le pega Está entrando Muy bien La sensación Rayito Si Está entrando Ese setup Si funciona Por qué frenar Y rayito Que se pone A la delantera Por acá Junta un poquito De daño Con el jump Un jump Que no lo ves Mucho Como que No me acordaba Que tenía ese movimiento Sí Tiene Claramente Tiene Gentleman Pero Uh Van ahí Bueno Escar De parte de Optimo Que con ese nerd Igual a N-Stocks La partida Vamos a ver Si esto puede ser Un cambio Un pequeño cambio De momento Me a su favor Si puede entrar Está entrando ahí Más que por el aire El aire Le falta Muy buen punish A Grav Logra establecer Su rango Siempre cuando Logre Si no Estar Como justo En la cara De Rayito Va como poder Mantener su presión Pero Rayito lo va a conseguir Más ventaja Está como que Es raro Como No estoy Teniendo De cachar Como se está moviendo Porque como Logra conseguir Ventaja Y de repente Se va atrás De vuelta Además que tiene Como un poco De miedo Porque bueno Se acaba de destrabar Esta Brake De Rachito Pero En situación de ella Para Rachito Y nuevamente La motosierra No llega Tarda Tarda Esta Brake Intenta Mover Un poco Más Como Dejando Para adelante Y para atrás Creo que El problema Es que Si no me equivoco El Tornal Round De Falco Como que Tarda Mucho En darse Abo Si Si Es una De las Fales Es una De las Falencias Del personaje Y ese Que llega En las puntitas Y mal No me di Cuenta Lleva Otro stock De óptimo Acá Óptimo Es un Último Stock De este Posible Perdón Stock De este Set Y ese Está Y que Entra Con el Armor Empieza Un combo Starter Junta Daño Al menos Pero En una Posición Complicada Acaba A ver Si puede A favor Este El Estrap No llega A pegar Ese Swisspot Va a tener Que estar Con mucha Tensión Se da Cuenta Muy Atento A que Estaba Sentada En el Shield Una Estación De neutral Tía Falco Buscando La Kill Pero Capaz Que Termina Haciendo Su Final Eso Vamos Vamos a ver Está buscando Un Spike Está buscando Forma De matarlo Ya Le pega El Side D De Corrin Y logra Matarlo Me acordé El nombre Del personaje Si si Pegó Ahí El Side D La Puntita Estoy casi Seguro Que fue La Puntita Y lo Agarró Medio Prevenido A Optimal Porque No salió La Kill Scream Nada Así que Claro Capaz Que Pudo Haber Hecho Di Pero No Se Esperaba Como Ser Golpeado En Ese Momento Igual Salió Volando Muy Rápido Así que No sé Si Puede Influenciar Algo El día Ahí Pero Ey Avanza Todavía Rayito Y Después Ahora Tenemos Felicitaciones Que siga Avanzando Optimal Va A cruzarse Ahora En Loser Racket Con Si mal No Me doy Cuenta Con Birro Con Birro Rayito Avanza Ahora Se cruzará Después Rayito Contra El No Más Ni Menos El Único Inigualable Frioman Frioman El Único Ok Ok Una match Entre Ya Creo que Se han jugado Se han jugado Bastante Si Si Se deben Estar Familiarizados Como Juego Como El Otro Mientras Tanto La siguiente Matcha Stream Si no Me equivoco Va a ser Calamar Contra More Te Lamento Tener Que Corregir Te Vamos A tener Acá Al Organizador De Smash Chronicles Takumi Contra Shens Noob Ah Claro Arriba Me había olvidado Porque Estábamos Como Muy Abajo Takumi 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 Kalamori Kalamori Va a venir Después Kalamori Kalamori Vayan a Fanfiction.net Ya tienen El nombre Del ship Kalamori Yo lo shipeo Para mi Se disfraza De Pacman Bueno Bajamos Pero Takumi Jugador De Shammus Un personaje Bastante Zoning Obviamente Mientras tanto Tenemos alguna Idea Que juega Jens No lo conozco La verdad Es que creo La primera vez Que lo veo acá Pero No estoy muy seguro De que puede jugar Así que Nosotros Ganó 2-0 Igual Así que No se lo puede Subestimar Viste Ganó 2-0 A Lolo Y siguió Avanzando ahora Vamos a ver Que onda Porque Me gusta Cuando no conozco A gente Y me dijo Ey Este que está jugando Yo no lo sueño Y es tipo Una buena sorpresa Me gusta La que dice Sanz Sobre el martillo De Calamore Dice El que gana Le edita el video Al otro Claro Ay Buenísima Es buenísima Hay química Sí 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 Está bien Me gusta Me gusta Voy a parar Igual Porque shipear Gente De verdad Es bastante Es bastante Pringles Sí Bastante Yikes Así que Evitemos hacerlo Chicos Calamore Tiene que ser Dos editores Tiene que ser Como su organización Su empresa Sí Calamore Incorporation Editores profesionales Y funny YouTube men Pero bueno Takumi Usando Samus Y tengo Tanta duda Tengo Tanta Quiero saber Ya que juega Jen Sí O Jens 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 Sí Alguien ubica Jens Si alguien Si alguien En el chat Me puede confirmar Jens Me encantaría También Gracias Andy Por preguntar Y mirá Estamos con Base Así que Capaz que nos viene Un Megaman ¿Eh? ¿Puede ser? ¿Te imaginaba? Uno que no sea Ipu Sería bastante hype Sería una cara nueva Un personaje poco representado No quiero hablar mucho Así no No lo comemos Ahora es Yoshi Es tipo Ah Ok No, no, no Me gusta el mix up Siempre el mix up De las chapitas Tipo Es decir Muestra y que juega No todos tienen Chapitas que representan Su personaje Tipo He visto Hay uno que tiene ¿Cómo se llama? Hay un salame Que tiene a Sakura Y usa a Pikachu Es un tarado Claro Ese Yo estaba pensando Estaba pensando Exactamente en ese Claro Claro Ese que tiene a Sakura Y juega a Pikachu No nos gusta Ver ese tipo Acá Nos queda bastante Es medio un bajón Tipo En el lugar No hablemos de ese Está bien Está bien Pero Pero En general Siento que No sé Siempre está bueno Ver ahí un nuevo Jugar Porque no sabes Que te vas a esperar ¿Viste? Hay un nuevo El disco Y del otro Tenemos mucha Información Tenemos acá Repito Organizador De Smash Chronicles Uno de los torneos Que se hace Los sábados Acá Entre Argentina Y Chile Y lo hemos visto Jugar No solo acá Sino también El capitán De la crew De los Samus ¿Cómo lo fue Samus? ¿Cómo lo fue Samus? Perdieron contra Los Clouds Si no me equivoco Ronda 3 Ok 2 o 3 Avanzaron bastante Avanzaron bastante Sí, sí, sí Fueron una de las víctimas Los Clouds Que terminaron ahí Cuarto puesto Así que no perdieron Contra cualquiera Claro, claro No lo sacaron Los Donkey Kong ¿Viste? Claro Para que tenemos Justo A ver Para que estoy viendo El escén como un tarado Uh, ok, ok Otro super clásico ¿Viste? ¿Se conocen? Sí, desde 64 Arrancamos acá Con un pequeño lácteos Igual tengo una crítica Para los Link Players Usan todos colores Muy tryhard Usan el color De mayoras más Este de darling Es un color más divertido Chicos, vamos, vamos A mí me gustan A mí Perdón Al contrario Quiero decir A mí no me gustan nada Los del Classic Link Del ¿Cómo se llama? Del Breath of the Wild Tipo los del clásico Ah, es que es un salame En pijama Sí, obvio Claro, eso Claro, no Sí, obvio El pelotudo Gracias Es la mejor palabra De describirlo Es un salame Con pijama Sí, está en pijama Odio a la gente Que por eso me gusta Mucho el hicido De Breath of the Wild Porque deja de parecer Un pelotudo De repente Es que te bancaba Más el anterior El de Twilight Princess Que este Claro, claro El de Twilight Princess Como que está más Con armadura Tan shortcito El boludo Este Es tremendo Tiene la remera De manga corta Se quedó con la ropa Que le queda chica Claro, claro Es como Entiendo que la tenés De que tenés 12 Más o menos Debe apetar También Esa punta Si seamos realistas El tipo duerme afuera Todo el tiempo No se cambie la ropa De que tiene 8 años Leading más o menos Pero sí La verdad Me gustan más los skins De la otra De la de Breath of the Wild Tom Koppoli Tienen lindos colores Pero bueno Arrancamos Un game a distancia Sí, sí A veces estamos en distance Limon No parece que estamos De repente Yo que de demonios De distancia Van a tener que jugar Con mucha Pero mucha paciencia No hay necesidad De aprovecharse mucho Tenemos Boomerang Tenemos Fer Para poner cosas Entre los dos Creo que los dos Tienen medio al Fer Para poner distancia Entre los dos Sabemos que tiene acá Los dos tienen Una B Autofill Bastante y bueno Creo que el de Samus Un poco mejor Porque puedes usarlo De antiaéreo Y nuevamente Bastante violento Ese botón Sí, sí Bastante violento Muy bien Ahí Link Se queda quieto No gasta ni el escudo Dice Yo tengo este escudo Claro Que mecánica tan increíble Esa Se queda quieto Y de repente Mejor escudo Viste Para los proyectiles Le falta De que si está en 0% Tira proyectiles Cuando tiras para No Mi te tengo Lo te tengo Un datazo Ah, ok Lo tiene Lo tiene Listo, listo Lo tiene Pero lo que no tenía ahí No tenía ahí Jens Es esa bomba Que le pudiese salvar Ese recobri Va a tener que Mirá, ahí te lo tiró Ah, ok, ok, ok Ahí lo tiró Para que lo puedas ver Pero sí Va por ese Downs No se vea Es panicheado Vamos a ver Vamos a ver Que pone acá En el ledge trap Takumi Muy atento Con ese Con ese Neutral beat Para seguir Para seguir con la presión Pero Casi un poquito más Ahí en el ledge trap Sobre extiende Va a tener que volver A reganar Stage control De nuevo lo hace Y Uy De repente Muy buena dominación Por parte de Takumi Ahora puede jugar Tan lento Como quiera No tiene que buscar Una kill rápida Viste Tiene dos stocks De ventajas 76% Samus es pesadita Tiene mucha armadura Así que No se va a morir Muy temprano Tampoco Viste Puedes decir Bueno Sabes que Le dio el tackle De Radmir Ahí encima También Está como Lista para Sacar porcentaje De a poquito Y conseguir la kill Cuando tenga que conseguirla Si me gusta Ahí ese API Antiaéreo Para pegar Y muy atento A carta Me gusta que Estás haciendo la bomba Siempre también Porque cuando la tiene agarrada Otro personaje Que no se alí No la puede explotar Andá a saber por qué Onda John Imagina Está bien Porque tenés ese gameplay Alrededor de él Te agarrás la bomba Obvio Gameplay wise Está perfecto Pero por qué Tan salame Y tiene moral Capaz que tipo No le parece correcto Hacerlo con la garganta Para por pan Comentarios por parte del fondo Que no pueden escuchar Ustedes Pero bueno Nuevamente acá Tenemos como un poco Más de control Por parte de Link Pero va a tener que controlar Por mucho Mucho Ya está en los 29% Como un buen botón Por parte de Samu Lo puede mandar off stage Y una buena interacción Puede matarlo Ustedes la jugó ahí Con un poco de presión Con el Fogar Magia Y ahí encuentra Ese Fer En el aire En el AirTuber Que le lleva a este stock Va a tener que jugar Con mucha Pero mucha tranquilidad Moverse también A las commits Que puede hacer Takumi Muy buena idea No llega a concretar No llega a concretar ese grab Trae idea con otra hitbox Pero me gustó la idea De ir a buscarlo Con paciencia Juego con grab ahí Ahí de nuevo Quiso ir por el cross up grab Pero no llega a concretarlo Acá Takumi Está jugando con suma tranquilidad No tiene ni por qué acercarse Puede panillar los over commits De Gen Y llevarse el stock Así que Va a jugar con suma tranquilidad Poner su proyectil en el medio Buena el pick Todavía no mata Pero parece Este Otro Todavía no Pero el próximo No es 167 Y Ahí está Para Esa fue una Jumping medium kick De Ken ¿Qué onda ahí amigo? Que le De atrás No Me va el nerd Y bueno Peor Sé que las hitboxes También pegan la cadera Así que Viene ahí De parte de Takumi Porque cubre para los dos lados El nerd El que tiene adelante Y el que tiene atrás Hace un girito Qué bueno Qué bueno Qué bueno Fue bastante Una cross-up De juguera tradicional Esa ¿Qué pasa? Una cross-up ¿Pasa algo señor Del fondo mágico Que no puede escuchar Nadie más? I like your Funny words Funny end El cross-up Sí, sí Pero bueno Ganador de acá Se pone 1 a 0 Takumi Ganador de esto Se encuentra Contra Dorito Que avanzó 2 a 1 Contra Royal Ok, Dorito Un jugador de bayoneta Vamos a ver Bastante convincente Esta win Para Takumi Pero como dije antes Ahora está en el gestion Tiene que meditar ¿Qué hice bien y qué hice mal? Claramente hice muchas cosas mal Porque me ganó por los stocks Pero tuvo momentos de claridad Tuvo momentos donde Dijo Queremos jugar de lejos Vamos a jugar de lejos Y capaz si puede mantener esa ventaja Si va a encontrar momentos como Para encontrar un buen Una situación de edgehack Una situación de edgehack Capaz que Puede encontrarle la vuelta Nuevamente sabemos que Takumi es como ya un clásico Acá sabemos que juega muy muy bien Creo que una vez me mató un torneo a mi Takumi Puede ser No es un feat muy grande Es como Ah, sí, se levantó A mí Te tira esta data A mí Takumi Fue la primera persona Que me eliminó En un torneo En stream de Smash 4 Ok, ok Ok Y está el bot Encima Juega a Robin Juega a Robin Y Blis Takumi Lo pueden buscar ahí Es viejazo Un clásico, un clásico No, no diría que un clásico Había cosas mejores para ver Pero sí Un capítulo malo De los Simpsons viejos Capaz Que no es tan malo Que se puede ver todavía Pero No es tan memorable ¿Viste? A mí 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 No es ¿Cuál es? Gente, gente En el chat Mientras esperamos ¿Cuál es su capítulo Favorito de los Simpsons? Me gusta la dirección Sé que reten El mío es el que se divorcien Los papás de Milhouse Eh Ah, yo nunca me puse a pensar Cuál que ha sido el mío Es muy bueno Que se divorcien Los papás de Milhouse Es muy bueno ¿Vos pensás? ¿Vos pensás que Isamus o que Link Pueden dibujar La dignidad? No sé Creo que no Bueno Vamos a ver Vamos a ver Quién es el ganador De este centro Para poder dibujar La dignidad Sé bastante bien eso La dignidad ¿Qué hacemos sin Soposti? Y el perdedor Va a tener que Prestarme un sentimiento Y tenemos acá Un cambio de personaje Tenemos Se vino grandote Dale grandote Pinta para el fondo Que va a ver Quilongo Dice acá Jens Que vamos a Lágrate encima Mira Tiene como un Shukata ¿Qué onda? Es medio Yakuza Sí, sí, sí Está acá como Aparece Las letras gigantes Sí, sí O bueno O bueno Magic Kingdom Le suena así Ya la música De Yakuza Entra el jefe Acá El monarca De su familia Monarca Del Magic Kingdom DVD No está encontrando Todavía Entrarle A este Takumi Que otro clásico Ya Pero ya Los 2% de juguetes Consiguen un 27% Un poco más Pero bueno Supongo que Takumi Capaz Estará familiarizado Con la marcha De DVD Está en Smash Hace 3 juegos Sabemos lo que hace Tira gorditos Me gusta mucho El nervio Que se pone como ¡WEE! Cuando Sí, sí Me gusta mucho Esta animación ese es el pardo me ve una una bebé la referencia de ese jc de wallstein y cayó mucho con ese forma se la jugó un poco pero tal como y fue con la opción correcta que hace la presión a cada escudo que está chiquitito chiquitito molestando ahí con el sol y con el otro vídeo con los personajes son los dos muy pesados así que va a tardar un poco moverse si ya lo tenemos en 173 vamos a ver si este esgar aunque no se puede saltar un poco de scramble conseguirla aquí la está no se va a conseguir no se va a concretarla o que es un poquito de mano que capaz que me amartizo la mato pero bueno capaz que se teletransporta enfrente mío y la lleva a matar a este samus pero con la distancia aprovecha aprovecha a tacum y tira ese neutral y bastante cargado y se lleva el primer stop y la devuelve se la devuelve para mí a tuya a mí a tuya está jugando el voley acá hacia el ping pong muchos pommel muchos pommel nos lleva a concretar el throw estás jugándose un poco más por los smashes tal vez quiera ir por un botón un poco más rápido para agarrarle me está gustando mucho el uso de los gordos para volver por parte de ellos como que nos está pegando siempre pero está como es dado porque tengo momentos mucho de bueno vamos a jugar así todo tranquilo todo bien y de repente había nada claro capaz que era capaz que era un saibí que se le escapó un poco para arriba el gordo le está funcionando bastante para cubrir su como bajaba como bien decías eso se lo devuelve me atento a levantar el escudo por las dudas y acá esto el mejor amigo de todos los chicos el gordo no se quiere morir capaz que si logra conseguir una o dos buenas interacciones puede volver a una situación ventajosa está haciendo por mucho y de repente ya no es tanto pero le devuelve el gordo también o que está pasando de todo está pasando de todo nunca pensé que iba a ser tan hypeado por estamos contra aquí pero de repente en la cintura están por todos lados y va a conseguir la segunda cinta cubierta sí sí muy atento ahí que necesitan está buscando mucho los smash en movimientos con mucho recovery y los llega will panishear triggerea un poquito muy rápido de ese api pero vamos a ver cómo se levanta muy bien ahí esperando con el grab nathan nathan que parecía que estaba muy agresivo ahí en el extra decide ir por bueno pero otra opción voy a agraviar acá tener que es muy activo tapu y juntando daño de a poquito va por la escalera del cielo que no concreta muy buen guispanis con ese váquer será fue ahí vamos a decir que apareció ojo cuidado con un buen golpe acá y de repente se puede acabar todo es mucho ahora esto va a matar no llega no llega a este sabemos que tiene que cuidarse mucho con su recovery porque tenía ahí un gordo que decía acá no ok de repente 112 es mucho porcentaje pero también es mucha rage así que tiene que tener muchísimo cuidado tapu me tiene que jugar tranquilo tiene que jugar tranquilo tiene que esperar con que torna aquí acá es una solución de ventaja y si no llega a concretar este les guarda ahora ni lo concreta a morir en este momento y pero si hicimos un momento de no llega como coincido aquí ahí podría ir para atrás comenzar de vuelta juego de sony y esperar a conseguir una buena kill pero takumi logra dibujar la dignidad y y king dv tendrá que prestarnos un sentimiento más adelante que lo toma y muy atento con el extra para ir de parte de takumi que le pega ahí bien justito cierra ahora el stock y se enfrenta ahora avanzando winner side contra dorito y ahora sí si no me equivoco se viene calamore calamore ahí lo que todos esperábamos un clash de editores los dos con proezas vamos a proezas de sony vegas presa de premiere espero que usen premier porque vegas es una cagada y sus habilidades con el mouse y el teclado para editar se traducen al super smash brothers entiendo que tengas bronca de vegas porque te lo compraste y después desapareció robaron de chupilado from me y se compraste una copia de neko arena tenés que estar contento hijo de remil no anda encima regalate un juego que no anda y tapas que lo van a arreglar está en early access se rompe el juego porque tiene mucho motion floor y no tiene efectos no tiene settings de gráficos no puede ser que algo hecho en un en unity tenga tan pocas ganas puestas encima sí sí es claro el vegas en el team tiene rollback y el smash no dice tiene razón pero bueno acá tenemos a calamari mori creo que se han jugado varias veces si no me equivoco no sé si en training stage pero no me sorprendería que se hayan cruzado en algún momento o tal vez no a mí me gusta porque pacman es un personaje que me gusta mucho ver es circular es esférico a mí me gustan los personajes esféricos y además me gusta mucho el vega de team tiene rollo aquí pero es un personaje que puede como digamos setear el pez de la match muy fácilmente con el hidrante controlar el espacio con toda la fruta con gálaga mientras tanto tenemos de otro lado acá capaz que todo lo contrario como personaje de capitán falcón de more que va a querer estar en la cara va a querer cagarlo a palo matarlo y sé que repita la situación básicamente un hijo muy corazón con la ciencia digamos pero vamos a ver podemos capaz de ver un capitán no podrás correr pero debojarte porque el mundo choca no es muy solar se están perdiendo el похo alexis haciendo beatbox sí 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 se pierde el alexis y te pide y te pide performance lo digo Ahora está haciendo acappela Ok, ok Tenemos ni más ni menos Acá Con su foto de Minion a Budokai 3 El único inigualable Es bastante Minion ¿Quién garcha es ese? Es el que te mete las armas Es bastante More Está medio More Point of View Pero sí Videazo Y del otro lado tenemos a Calamar con su Minion Pero bueno, ¿qué opción tiene Falcon para romper el hidrante? Falcon Kick supongo que fue un save Cagarlo a trompada, creo Power Mesh, creo Van a testear botón Capaz que como saben como les anda Capaz Chicos, les recuerdo por favor Si van a stream, hagan lacte a esta hora Sí, papi Así nos ahorramos problemas ¿Qué garras está haciendo Pac-Man? ¡Está moviendo! ¡Está moviendo! ¡Ey! Ah, ok, ok Igual acá me acaba de acabar si ya no Que no, que hagan lacte sin screen para ver como lesión a algún espectador No, no, Juanma No me podré Usted se tiene que arrepentir de lo que está diciendo Quiero ya mismo unas disculpas, Juan Manuel ¿Cuándo castee? ¡Ey! ¡Alto favor le daríamos a la comunidad de Eurocate en Cachis y les casteamos un torneo! ¡Re! En número y en edad, ¿no? Sí, sí, sí Son más grandes que nosotros En número y en edad ¿En qué? También, sí, sí También, sí Esa la guardamos para lo que pasó Sí, sí Van a caer a los que no le van a tirar abajo Posiblemente Vamos a ver si el Capitán Falcon logrará completar la carrera O Pac-Man vengará a sus padres que murieron en la Primera Guerra Pac No murieron, desaparecieron Desaparecieron, es verdad, es verdad Pero bueno, ya tenemos un migrante Ya tenemos frutita Muy bueno, está un migrante para cubrir la plataforma de arriba que sería para dos more Y ya tenemos como un neutral Ya bastante agresivos a su manera Pac-Man agresivos de atrás El Pac-Man intentando buscar espacio Muy bueno, se le va alaga No llega a completar el combo Y acaba de perder Este Pac-Man va a tener algo de nuevo ahora Se van a meter a more Y luego debo antes Formar espacio Usa un migrante para crear nuevamente un común espacio entre dos jugadores Luego la tierra del ledge Y acá es donde Pac-Man comienza a brillar bastante Tiene muy buena forma de cubrir el ledge Tiene muy buen ledge trap también Pero logramos volver a center stage Y está buscando una forma de conseguir momentum otra vez calamar Tiene mucha ventaja de porcentaje Una manzana Coma profesor dice Uy, bueno, se levantan hacia arriba No se sentó en la torta Pero le cayó la torta encima Morin no está pudiendo encontrar los espacios en la defensa de Pac-Man Recién justo ahora Vemos un par de interacciones Y la que puede juntar un poquito más de porcentaje Pero hasta ahora fueron todos straight hits Sin mucha manera de entrar Y acá tenemos ya el especial de Falcon Vamos a comenzar un par de Falcon Kicks capaz Coma este la llave Está intentando como buscar ya cualquier confirm Que sea una kill Muy buen App y Auxil Si, esa es una buena idea Para salir de la presión Le quiere pegar el taquito Pero no Confirma Y ahora Calamar con ese backflow Se lleva la primera kill De este game Intentan que Jaura ni No llega a confirmarla Tira buen uso de la llave Vamos a ver Qué completa esta situación Se va hacia el aire Está tirando hidrante Que consigue una fruta Consigue manzana Usa nuevamente la manzana Demuestra como lo está poniendo A través de los ítems Calamar lo está usando bastante bien Y more de nuevo Está tirando un par de botoncitos Ahí al aire No está encontrando el momento Para triggerear bien sus movimientos No lo está encontrando mucho En el air to air Ahí encuentra Sí, encuentra un gap Para tirar ese der Pero no se va a confirmar nada Tampoco Es como cualquier situación En la que no puedas confirmar Una kill a Pac-Man Va a ser más porcentaje Te vas comiendo ¡Gala, gas! ¡Wi-num! Ok Otro gala de vuelta nuevamente Intentan meter presión Con ese side B Si no me equivoco La patadita La patadita Es el neutral alert ¿Cómo? ¿Cuál es? Es el neutral alert Y ahí Ah, mira, ok ¡Uy! ¡Uy! Otro gala de vuelta Buena, muy buen setup De parte de Calabar Que se lleva a otro Pro-Lipo stock ¿Eh? Sí ¡Uy! ¡Uy! Muy buen uso de Galaga Me está encantando Cómo estamos Calabar Está teniendo unas muy buenas secuencias Usa muy bien el liderante Creando una mini esquina Cross combo con el liderante Y Pac-Man Estamos jugando Bebetag De repente Usa el Rasengan Para llevar El Pac- Está con todo Calabar Está con todo Está definitivamente Jugando muy bien Su game plan Pero acá More que entra Un poquito No puede extender más Ese combo Y de repente Dice El fantasma ¿Cuál es ese? ¿El rojo? ¿Cómo se llamaba? Era el que comía legos No me acuerdo El nombre Blinky, Plunky, Punkies Capapuy ¿Qué es Blinky? Hay uno que llama Clyde Ah, Clyde es el naranja Sí, sí, sí Y Clyde es el salame Que va lento El salame Que va lento ¿Sabías que va Mucho más lento Que los demás Clyde? Sí Juanma era Clyde Ahí nos dice ¡Ey! Ah, ok Lo dijo Juanma Lo dijo Juanma Lo pensé Porque dice Porque el salame ¡No! ¿Qué onda? Red es tu amigo Bajá un cambio Nunca diría eso De mi buen amigo Frio Man Pero bueno La verdad Un game Muy, muy convincente Para Calamar Estaba medio con todo Lento y contento Juanma Sí Definitivamente Su moto Pero sí Un Calamar Dominante Y tenemos Cambio Dijo Bueno Vamos a poner Un par Yo también Quiero jugar Un poquito Con Project El hero De Dragon QE 5 Creo 9 Ok 9 9 9 Me corrigieron Creo que es el 8 De expansion ¿De un PS4L? jugué esta noche está bien, está bien nos tiran datos de Hero mientras tanto vamos a ver bueno Hero es un personaje bastante fue un polémico cuando salió ahora como que la gente ya entiende que después de la crítica a veces tiene el hechizo del orto pero es un personaje que suele jugar bastante fundamental a pesar de todo tiene que especializar sus botones tiene que usar bien su fireball y manejar bastante bien la barra de MP tiene que cuidarla la va a ir juntando con normales que el pegue así que tiene que también no estar muy reliable en sus proyectiles sino que también movilizarse con la espada sus aéreos que son bastante safe los aéreos, salen muy tarde pero son bastante safe y una cosa que tened en cuenta es que no sé si Pac-Man le da el tiempo como para castear hechizos porque bueno, bueno, pongo ahí le buscó, me gustó esa búsqueda pero va a poner el hidrante ojo con la frutita y es como que está bien me lastimo para hacer cosas también de repente ok, sí una de las ¡Uy! aquí estoy por un safe sí, sí, sí ese movimiento es muy grande y suele tufemear un montón así que lo espero ahí pero no logra concretarla y encima consigue una kill calamar pero pará, cuidado acá que está haciendo calamar ok, va a volver, va a volver Pac-Man siempre vuelve Tuak Tuak no llega a pegar me gustó la idea cuando uno tiene Tuak hay que aprovecharlo, digamos es casi que se hace jueguito ahí con el hidrante se pone Bounce buena idea para este matchup decirle que no a todos los pros y skills que tenga Pac-Man al agua a todo y ahí ponemos un Kaboom ¡Uuuu! muy buen uso del Kaboom un efecto nos hace decir tanto de ese giro que grande sí, sí, sí nos hace decir Kaboom Bababooey sí, sí, sí no, es que Bababooey es cosa tuya amigo joder, amiga vos decís no, está ahí me van a cuando aparezcan te lo digo la jugó toda ahí por esa Fireball muy grande Sota que no llega a conectar muy buena idea igualmente me están gustando mucho las ciudades de More y pasa como que no estás llegando a ejecutarlas correctamente se entiende porque bueno estás en stream estás en torneo estás jugando online también pueden costar un poco las cosas y si vas a estar jugando muy muy bien calamar con si otro down acá ¡MU! para la jugada sí, sí, sí si, sí si, un Kamehameha en la nada no salió no tenía parece como que calamar no está como muy familiarizado con mi tiro tampoco ¿le llega la nata? sí, sí, sí tenemos que ¡Uy! si se come el Rasinsuri que ahí de repente lo estaba cargando mucho y ahora no tiene maná así que no tiene casi nada ahí va se estaba quedando sin maná se va a alejarse mucho lo podía dejar en una situación muy complicada para hacer recovery otro grab que entra acá y More va a tener mucho cuidado busca, chequea si puede encontrar uno de los spells que lo sube dejaba la nata se queda con cortita la nata ya tiene una fireball cargada ahí esta ya debería matar en cualquier momento si conecta le pega las últimas partes las últimas partes de la hitbox que no hacen tanto daño ¡Uy! ese sí se queda cortito que tenés que cuidar como vuelve ok ¡ay! no llega no llega a castigar el recovery teníamos talesis con calambres de fondo creo que posiblemente este sea el último training se hypea se hypea el tío ¿qué hace el sidecap? ¿consigue más daño? supongo ok y hablando del primer hitbox me acaba de explicar si ya no y se acaba de cumplir el que avisa no traiciona consigo otro vao esto aunque está más a favor de calamar no sé pregunta ¿ese kamikaze giro? ¿muele el primero? muere el kamikaze giro primero entonces no puede llegar pero bueno no pasa nada siempre existe la posibilidad de hacer uno parecido con magic bus que ahora que como tiene 80 puede hacer mucho más daño decide ahí cargar un poco volver low 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 y muy buen setup ahí yendo con esa api está bastante 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 en este juego consigue un grabo acá lo han mandado y consigue está buscando galaga nos está buscando la campana acá por enferme cuidado uy no se va a volver no se va a volver la campana literalmente salvado por la campana nos dice acá Alexis y avanza calamar con un buen display al menos en el primer game lo demostró muy fuerte che ¿por qué tiene un ala Pac-Man? sí creo que está en el Pac-Man ¿viste en el que va caminando para adelante nada más? ¿en donde el mundo está en contra de Pac-Man? sí ok listo hay dos porque hay uno que es tipo todo el mundo cagando en la vida Pac-Man y hay otro que es un auto-scroller que es un un stage acá en el match creo ah claro 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 porque a mí me encanta que el mundo odia a Pac-Man sí sí el otro es el juego que vos le querés cagar la vida a Pac-Man sí 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 igual si vos lo ves actuar en ese juego es bastante re mil puta Pac-Man remerece todo lo malo que le está pasando acuérdense que los padres eran criminales de la verdad sí o héroes dependiendo de qué lado estés los ganadores escriben los libros de historia después de todo es verdad con la las manos llenas de sangre pero la escriben así que qué match se vino a la stream a Lesslie por favor confirmamos posiblemente entre eso Suki Avatar Nico ok 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 alta match alta match hablando de Shotos sí 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 jugadora de Ken el gran Cyrano me dijo una vez que Ken bien jugado en el Smash es Ken mal jugado en el Street Fighter gran Cyrano que en paz descanse muerto murió tras la guerra de Smash y su legado es el TNT y su y su fantasma a veces siento que lo escucho todavía a veces siento que lo puedo escuchar todavía y hasta en la muerte se queja que le anda mal la rodilla y el ciático pero su pequeño purgatorio Avatar Nico jugaba a Samu ¿no? Samu yo lo que hago para distinguirlas a 0.8 Samu le digo Samu y a Samu le digo Metroid y así normalmente como las puedo distinguir pero vamos a decirle ZSS por ahora si ZSS por ahora le podré decir 0.8 así que ZSS contra Ken exacto ZSS 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 contra Ken ZSS ZSS contra Ken ZSS estamos listos me gustó ZSS ¿te puedo decir ZSS todo el set? no talo no hablemos del otro todavía creo que que no hay 5B tarado en este juego ¿te imaginás? sí hay medio al menos no puede confiar es el combo entero paqueado en un solo ataque pero ¿qué onda? pará 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 ¿te hicieron los Echo Fighters de cada uno? ¿qué onda? estamos con ok Ryu contra Samu contra Metroid mil disculpas Dark Metroid igual le tenemos acá botón check capaz que capaz que están biteando los dos pero corríganme pero creo que el proyecto del game de Ryu es un poco mejor para lidiar contra todos los proyectiles después de llegar a tirar Samus si es que sigue jugando a Samus no obviamente Nico ¿jugas Samus además de Zero Suit? no lo he jugado un par de veces Samus no lo he visto jugar un par de veces Samus capaz que es fanático del personaje no entiendo una capaz en el nivel de que llega su Zero Suit o su Pikachu o su Yoshi pero lo he visto en algún momento pregunta estos ya se enfrentaron nuestra querida Suki nuestro querido va a ver Nico ok 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 en general ¿quién ha ganado más veces? ¿están empatados uno a uno con Alexis? ¿así que acá? no sé no tengo el fixo acá pero digamos que están uno a uno para Hi-Tron no es el claro no nos importa la información solo el show bueno tenemos más noticias gente Failing se va a tener que ir de baja por conexión así que uno de los favoritos para el torneo no sé si habrá sido eliminado de una o estará en uno ya está eliminado Failing un titán tan grande que lo tuvo que bajar solo Fivertel y hablando de offsets Juan Malde ganó dos a uno a Rayito no sé qué tan offset es pero lo tenemos enfrentándose a Sheko en round 4 de Winners mientras que Rayito va a ir por losers hasta ahora los dos del cut-up uno ha caído a losers y la perdón una ha caído a losers y el otro ha sido lamentablemente eliminado por problema de conexión pero tenemos acá a Ryu contra Samus no me esperaba esta noche pero estoy contento un poco más de Dark Metroid contra True Street Fighter y a Last Street y entra ahí con el confirm tener ese Red Fireball que no llega a conectar y vamos a ver Ryu pega es tipo pegar más de una las cosas me gusta creo que tiene un mejor Fireball game que Ken definitivamente así que vamos a ver a Tsuki tirar menos Tatsu más más Fireballs eso es lo que quería decir me encanta que es tan diverso el roster de Smash que llevamos a punto que realmente me tiene que explicar a mí la diferencia entre Ryu y Ken ¿viste? es increíble es muy bueno es muy bueno pero bueno ¡oh! me cantó ese Caracancel un saludo a Caracancel ahhh tienen Caracancel tienen Caracancel tienen Caracancel tienen Caracancel ¿cuándo le dan los Critical Hit a los Pokémon? si Ryu tiene Caracancel los Pokémon tienen que tener que y logra concretar la Kill muy buena y con mucha 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 ventaja si como decíanos acá otra de las diferencias que me voy a decir que estuvo cerca de ser un Killmunk es el Tatsu de Kiryu de Ryu el Tatsu de Ryu que pega bastante fuerte mata por arriba así que posiblemente lo veamos más que tal vez el Shoryuken encima me encanta yo no sabía que las Boy Lines de Dark Samus es bastante increíble eso pero tenemos a Samus acá ladrando y consigue el segundo stop bastante rapidito a Tarrico están bastante bien pero me encantó la adaptación a la adaptación viste bueno vos me traes a Metroid yo te traigo a Street Fighter el primer Street Fighter dijo a Ryu que se come un pequeño daño vuelve tranqui con Shoryuken no de hecho no tiene ventaja que estamos traiendo mal las barras aunque tiene los retratos al lado de Kumbi los retratos y los nombres también pero ok consigue un buen grab lo tira por otro lado consigue ventaja de Stage lo malo es arriba con esa After ahí estamos tampoco de a poco me acuerdo de la terminología perfecto de a poquito nos vamos acostumbrando ahí va a ponerle ella no llega a Concretar con el Up Smash creo que era si era Crouching Hard Punch así que creo que era Up Smash pero vamos a ver como vuelve acá Ryu que en una de sus falencias como la de los dos Shotos es media la de como vuelvo es muy lineal su recovery digamos claro puede ser lineal o si es Tatsu para volver en el medio suele ser Shoryuken desde abajo igual punto de complicado pero es panichable me encanta como cubre esa opción ahí en el borde está mantiendo bastante control del borde en este momento Suki está jugando Ria Last Teamfighter Ria Last Street acá Ria Last Street no está como está manteniendo la posición acá en el borde va a tener autentón volviendo solo al borde de repente para Shoryuken no nos llega tan aquí cualquier golpe puede también ser una kill por parte de Shabatarniko ok Charizard rompe Focus nos dicen el fantasma de Alexis desde el cielo y consigue un Shoryuken y termina cantándolo ah ah tan rico últimos top muy poco porcentaje por otro dos pueden Suki puede jugar bastante tranquila tirando Fireball acá tiene un Atatsu no sé si ahora ha sido intencional ahora ha sido una cosa de la Simple Smash que terminó yendo por otro lado con la Tatsu pero bueno tackle de Rangir ok estaba haciendo presión lo bueno de Ryu es que tiene presión de Speed Fighter puede presionar en Jill con esas Dauntins como en un juego de pelea más tradicional una de las cosas que me ocupa más de Ryu que se mantiene fue Hadoken para mantener el espacio mantiene están como a 5 personajes de distancia cada uno logra acercarse Suki está mantiendo más presión todavía Wentrow por parte de Abaterniko lo tira hacia el final del stage Tatsumaki para meterse muchos porcentajes para los dos están en 74 y 72 respectivamente consigue la Kill Confer no nos llega tira Hadoken rojo ok situación del extra salta y evita la situación cualquier conferencia por parte de Ryu puede ser al final de Suki con mucho 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 cuidado Abaterniko para no llega confirmar ahí no llega a matar Tatsumaki todavía le falta un poquito pero empuja ahora Samos un poco con la delantera está intentando encontrar su jump in acá Ryu que lo deje llevarse este game mirá la distancia mirá Menes Menes cuidado cualquier Shoryuken atacó cualquier Charso cualquier Admi mirá ya también tiene Shoryuken Samos también tiene Shoryuken le rompe ahí y de repente con el upper rompe el Focus Attack muy buen botón por parte de Avatar Nico y consigue la final de match veremos uuuh para un poquito Samos prende la cámara frontal si tipo si si uuuh por favor tan cerca no tan cerca espacios personal por favor pero bueno vos que haces acá vos seguís con Ryu vas a Ken Ken es como el proceso característico de Suki si no sé por no me parece correcto igual si quiere probar acá a Ryu y pulirlo un poquito me parece totalmente perfecto es más la bancaría un momento para experimentar a Suki y decir bueno hoy voy a jugar pero este tiene el gui blanco pero no es Ryu tenemos nueva quien más estás y comienza la match o crees que se lo dejó con el tiene el gui de Ryu todavía claro viste vio el cadáver de Ryu en el piso y se apagó la ropa si si no millonario Ken por qué le robás la ropa a tu amigo no tiene casa no tiene casa Ryu pero entra ahí Tatsumaki que tiene vulnerabilidad contra ciertos pros estiles me encanta porque el Ken de Smash es como que bueno a ver dijo Sakurai vamos a ver un poco de Ken de Street Fighter para hacer el y se puso a ver Ken de Brasil de repente el personaje se metió un arranque de Street 5 y dijo ah ahí es característico entra ahí con ese nerd que el Smash Core dice no no más nerd de Ken pero acá Suki está entrando con eso no llega a confirmar eso Crescent Kick que no se va a matar casi salía alto con bovino si si lo frenó pero Up Smash que se lo lleva el buen crouching hard punch de Ken en forma de Up Smash que nada y ahora concretar uno o dos combitos va a poder terminar haciendo mucho daño porque Ken saca una banda si si es que Ken los otros personajes que si te agarran y sobreextendiendo o en una situación en la que te pueden panicear van a sacar mucho provecho de sus países y ahora con 150 casi Rage al máximo ok mirá mirá 50 de repente y puede ser más cuidado presión de escudo no se pijaron pajaritos en el aire muy bien aprovechado este primer stock por parte de Suki está con todo está prendida sacó el Ken interior pero al fin me voy a completar Kuna King Abaterniko se le activa el Satsuki enojado a Suki que todavía está con una ventaja de un stock si puede encontrar otro punish Abaterniko va a tener que estar un poco más asustado está encontrando todos estos muy grabs Suki no está cayendo bastante bien con los jumpings le falta un poquito más de estar un poquito más cerquita porque la está haciendo paniceado con esos grabs pero ahí entran Dauntil Dauntil sí bueno ahí con forwards más se lleva este game 2 capaz que Ryu tenía mejor matchup capaz que no pero el Ken es de Suki hay que jugar con el corazón a veces y no con la ciencia está bien Ken está bien está bien y por garcito para arriba este está diciendo que está todo bien para Suki que si bien en el game uno no se sentía tan cómoda con ese Ryu te decía bueno vamos a pasar a lo que ya conozco y bueno funcionó me atrevo a decir sí sí parece como si de repente le dio el control al hermano Suki como que otra persona estaba jugando de repente mucho mucho control estuvo me encantó me encantó me encantó estoy muy de acuerdo se ve que el cambio hizo que se sienta un poco más cómoda y capaz vemos ahora un counter pica el counter pica sí sí si si se sacará la armadura Samus a ver chachan chachan exacto me gusta que encima quedó con la de traje negro así que es tipo Dark Zero estamos entonces Ken contra Z entonces Z Z Z en Final Destination acá no hay más plataformas ahora sí estamos en Street Fighter nada de por medio encima le queda bastante tiempo que es bastante un mosquito este personaje ya está dando vueltas por la pantalla va a estar sacando un porcentaje de a poco y va a intentar mantener espacio por sobre Ken como podemos ver salta muy alto tiene mucha movilidad con la flipi muy buena vida un buen attache para meterse de repente 7% para Samus 50% un poco más ahora para que muchos Pobles se termina escapando está medio como tequeando otros de Street Fighter con la que se escapa de los Pobles pero bueno buen conflicto en la Firewall consigue sacar más buen ventaje es increíble como se despertó Zuki ahora se despierta Avatar Niko si, si se despertaron hicieron su game de prueba probaron nuevos personajes ahora volvieron a las cosas que se sienten más cómodas y este Avatar Niko que se siente muy cómodo bailando alrededor de Zuki se está movilizando perfectamente es un personaje muy ágil 0 Sub Samus pero cuidado porque un buen combito de Kenny ya está en 70 de la nada casi 99% solo por un 0,2 me sacaron pero bueno está acá cubriendo bastante bien el borde con el Citro creo que es el aire arriba del Citro pero ahí la última parte le pegó la de Side B y ahora me gusta cómo es el cambio de bueno ahora llevo yo la presión de Kenny y este tipo cambia totalmente la balanza el tema es que está jugando contra un neutral muy complicado pero de repente nadie tiene Shoryuken Shoryuken antiaéreo que se lleva el primer stop para es la situación de otra vez mirá ya hace 35% tiene tanto Rage Ken que los golpes comienzan a durar mucho los combos hacen mucho daño los combos hacen mucho daño y el Rage va a hacer que pueda llegar a matar un poquito más temprano tiene que matar ya tiene que matar ya si antes se le puede poner un poco más complicado pero se está moviendo masquilizando muy bien está intentando encontrar un muy buen Wave Punish ese Upstroke que no llega a matar todavía tal vez esté buscando un Booster Kit Avatar Niko veamos si le quiere devolver el Shoryuken pero a veces ahí vi la puntita que lo mata y ahora igual a N-Stocks va a tener que volver a jugar un poco a su juego de esa paciencia que estaba jugando antes movilizarse en Red Dead Ken porque pueden pasar estas cosas contra un personaje que Harpan y sea mucho pero bueno acá volvemos una situación un poco más controlada para los jugadores aún así están 85% capaz que un muy buen conforme Shoryuken termina dándole Akira Suki y tener dos stocks de ventaja en los últimos juegos puede ser mucho daño emocional para el otro porque está intentando buscar cómo meterse no llega a completar la sting a Izuki para intentar cazar el salto pero también siendo castigado no muy seriamente pero cuidado acá cuidado acá hacer de borde una buena interacción de quien puede matar otro está muy Shoryuken el happy está sacando mucho a la brasilera interior Suki tiene que estar con más cuidado tiene que jugar un poquito más tranquila y buscar confirmar al Shoryuken no intentar meterlo de la nada es como jugar un juego de pelea ¿qué es mejor? guiar especiales al azar o confirmar el especial de Fuego de la Spring es algo que tiene al azar dice Alexis así que al azar al azar al azar el azar será porque esta 0 no se está dejando confirmar no le está dejando espacios donde pueda meter ese Ken un bounty un uptile que lo puede llevar a la victoria ahora está buscando Suki cambiando de plan está buscando cuidado no ¿qué pasó? el ledge creo que lo empujó un poquito de ledge y se recuperó antes ah mira no había que necesitar de cometer tanto como que un focus attack más cualquier cosa hubiera matado ahí o un forwards más cargado sí 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 es como que se buscó demasiado demasiada salsa y Suki terminó pagando pero por suerte llega a matar a pesar de ese error me gustó porque no lo afectó no lo afectó para nada siguió jugando en su juego Suki metiendo presión ahí con esos down tilts el escape de Ken cuidado con ese escudo se lo rompió dos veces sí 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 está saltando mucho más el escudo se tiene que dar cuenta Suki tiene que ver si lo puede calautear ok lo está enterrado cuidado sigue vivo Ken sigue viva Suki no llega a matar no llega a gastar el suyo muy rápido y esto le puede ay no llega a completar el combo se quedó agachada ahí corriendo en sus ambos tipo no 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 gatiendo el suyo oye yo hablo que no llega a completar nada más pero Suki con una ventaja muy importante no llega a panichear eso es muy difícil de panichear ese downer y el escudo muy chiquito de avatar Nico que ahora igual a N-Stocks pero tiene que jugar con mucha paciencia la guerra del R2B con forma Shuriuken acá puede matar muchísimo cuidado avatar Nico muchísimo cuidado está bien así me gusta alejate Kugachil aprovechá la ventaja de tu personaje es un mosquito por algo y puede dar vueltas por toda la pantalla buen uso pero ay no cuidado esto es muy muy difícil para avatar Nico que se quede no no por favor no se esperaba el cross up ay 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 juego de proyectiles un poquito y esto es panichear no voy a jugar tampoco está buscando tanto el confer más sin gusta menos Shuriuken al azar busca un confer busca un confer para cuidado no se va a completar esa faga de vuel con el stone y se escapa de esa situación con flip kick trae idea y trae idea a su favor y Shuki pasa a la siguiente ronda ahora si ese Shuriuken bastante ya lo vi aprovechando por el aire ya sabía que iba a comitear algún movimiento y tiró ese gol Shuriuken que termina con este set mirá está re instalada se lo usamos supongo pero bueno aún así un aplauso por los jugadores Saba Tarnico muy bien también al igual que Shuki pero Shuki jugó mejor y va a llegar a ronda 5 no a ronda 4 recién de de winners y creo que nuestra siguiente match va a ser Tacho contra Vyax sí Tacho contra Vyax Vyax que ya lo tuvimos acá en stream contra el Dr. Mario que vamos a tener un Tacho que si mal no recuerdo estaba jugando Lucas creo que no lo veo mucho desde jugar desde pre cuarentena en su momento lo había visto jugar un poco de Cloud un poco de Link pero creo que ahora se quedó con Lucas si no me equivoco cualquier cosa me puede corregir ahora en cualquier momento cuando le tengo que entrar a la arena aquí en este ok ok entonces vamos a tener caras nuevas esto siempre está copado sobre todo acá en Training Stage perfecto momento para poner a prueba un montón de cosas nuevas que estamos viendo la semana tal vez cosas que no te animás a probar tipo no sé en Smash Chronicles en alguno de la Coin Cup en torneo esto no sé si me da tanto como para ponerme a probar acá pero acá Training Stage está para eso está para que bueno qué sé yo bueno yo recién arranqué a jugar ponerle Wolf quiero meterme en un torneo y digo no sé si me da para jugar Wolf en alguno de esos torneos pero acá en Training Stage está para eso el torneo probamos cosas nuevas probamos lo que vinimos probando en otros torneos capaz que no nos cerró algo que hicimos en un torneo pasado y hicimos bueno acá es el perfecto lugar para poner esto a prueba claro claro nos traigo AFK a los chicos AFK mira para demostrar a los jugadores como probar cosas nuevas intentar ponerse un ambiente de torneo los que no juegan mucho y es como una muy buena estancia para estas cosas me gusta lo que dice estoy de acuerdo con Lucas Truca aguanta aguanta AFK sí mucho obrigado por tenernos acá los chicos de AFK y dejarnos comentar este match que se viene acá tenemos a bien no ya todas las introducciones que le dimos un clásico jugador de lucario de hace no sé cuando empezó a jugar oh esa prueba no la tenía esta nueva a ver si nos quedó la data de que mi blog en Estados Unidos está pasando muy bueno ok vamos Tacho vamos Tacho destruyelo destruyelo está jugando con my boy Kyo Kyo Kusanagi el único Kyo Kusanagi ya lo raraipiaste boludo es tan fácil dale dale si vano la budiga si vano la budiga flipki ok ok cuáles son los números esos qué diversión estás jugando ok el ADO no 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 míalo 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 sí 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 si querés activate ahora y lo podés decir pero sí ok bueno voy a empezar a aparecer yo buenas noches a todos aprovecho este momento porque tengo la oportunidad de hablar de mi brawler que es un bicho del que afortunada barramente desafortunadamente sé bastante recién arranca 0 a 0 y me parece interesante últimamente estuve escuchando muchas opiniones del otro lado de América del norte que mi brawler tiene bastante potencial yo siempre lo consideré como mismo dijo Tacho acá Fox Beta tiene bastantes cosas similares con Fox estaba viendo que usa el flipkick como va el torneo esto es antes de losers quarter este es de winner quarters esto es antes de winner quarters después de esto ya estamos para entrar a top 8 de winner suplex no si mal no recuerdo tenía la dropkick vamos a ver el near de mi brawler para los que no sepan es frame 3 menos 3 en escudo botonazos como las otras lingering muy fuertes como la de link la de wall exactamente muy bueno para approachar para salir de la presión para cualquier cosa vamos a ver flipkick que es una versión un poco más corta de la flipkick de 0 usamos pero sabemos que flipkick es un buen botón near ya bastante buen botón eso fue un neutral b si mal no recuerdo que es un flurry de punches que termina en un hit y el shoryuken que no es tan buen recovery ni tan buen early kill move como puede ser el helicopter kick pero a algunas personas lo prefieren porque matar para arriba y ahí vemos como arranca con bastante detalle pero justo un forward match early de lucario va a cerrar el stock ya tenemos un lucario en donde medio que le gusta estar ya 99% no es tanto porcentaje pero eso va a ser eficiente y ahora y eso va a matar creo si es muy buen punish es relativamente rápido tendría que fechar la frame data vamos a sacar nuestro trusty ultimate frame data application por favor denme plata por la publicidad para revisar un poquito con que estamos lidiando aquí de mi brawler y aquí y ahora ahí tenemos acá y vemos que está bastante parejo y también si mal no recuerdo a quién le ganó tacho para pasar le ganó a kukul a kukul ok 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 capaz que encima no pasa que lo tacho pero qué tan familiarizado estaba con la matcha de mi brawler igual no debe ser fácil jugarle a mi brawler a a link no claro pudo haber usado otros especiales uno nunca sabe quizás este es electo precisamente para lukario llaves frame 2 para que tengan idea por qué también está utilizando tanto yao ok está bien bastante rápido se votó muy muy rápido cómo es en shield bastante safe los primeros dos yao son menos 10 o sea son inshieldra viables ok pero son castigables por la mayoría del caso claro muchas gracias alexis por el por la info drop para que sepan el up smash es literalmente igual que el de fox ok y uy se fue para salir a la mirada de mierda si un poco muy rara esa pero que todavía no decaiga tacho todavía esta carrera si aún me gusta el uso de la dropkick que le gana a los proyectiles va a quedar un poco bastante en neutro cuando chocan los proyectiles en lugar de estar negativo como suele pasar y eso lo agarra en el borde entonces puede hacer bien de ahí faltaba un cachito para que eso sea kill asegurado pero tiene que asegurarse de encontrar esa kill porque si consigo unos golpes más con el mucario puede estar una situación muy difícil y backer por ejemplo es frame 7 y es menos 6 en el escudo así que también backer que es un kill como con fox pero hay que tener mucho cuidado acá les tiro un par de detalles sobre la exploding sidekick es decir el side B que está utilizando no no es ese perdón me equivoco es el falcon punch burning dropkick tiene 18 frames de startup menos 22 en shield pero tiene poco landing lag tipo se recupera en el aire si no pega el shield así que está bastante bueno para el movimiento y para recovery también thrust uppercut a diferencia de helicopter kick si mal no recuerdo helicopter kick es frame 8 thrust uppercut es decir el abby que elige tacho es frame 3 o sea es una de las mejores opciones autofill del juego ok ok siempre tiene muchos botones rápidos uno frame 3 uno frame 2 y mucha gente está debatiendo de que tipo al ser peor fox mucha gente no lo usaba pero están descubriendo mucho que con una buena selección de specials podés jugar un juego como mucho más all rounder especialmente con el uso de shot put que esta vez no lo estamos haciendo creo que el music tradicional es flip kick shot put helicopter kick helicopter kick y uppercut se pelean bastante y normalmente se usa raptor boost o drop kick dependiendo de que tanto va a matar suplex no se suele usar mucho se suele usar más que nada porque le gusta al jugador y es medio una suplex onda no es mal movimiento el suplex el problema es que te dejan free pero es una suplex onda y pega 20 a mi me gusta solo clickearlo porque es una suplex o sea si es el mejor botón del juego visualmente es un suplex claro no es un suplex perdón es un izuna drop que es mejor todavía es mejor todavía si aguantemos si es una drop pero bueno vamos a ver si logra bueno tiene un izuna drop a nuestro corazón Nacho con este bastante saltarín bastante tirando en R como veo una costumbre si pude la pata un poco para adelante suele ser un buen botón en R si 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 ven ahí vemos de vuelta el draw kick rebota un montón a pesar de ser menos 22 tenemos en cuenta que espaciado puede tener mucha ventaja con shield así que va a tener que tener mucho cuidado Biax en no trigger antes sus punishes usalo con bastante bastante paciencia y ver si puede concretar acá me gusta el uso de forward flow de parte de Tacho para posicionamiento ahí le quiso atajar un side B flip geek un poco jugado igual así como side B entiendo que estaba buscando comunicación pero capaz como un poco más chill tiene que ver el jugador y vamos a ver si logra concretar algo estaba controlando bastante bien center stage igual y los smashes up smash es un killbow es un poco más débil que el de fox si mal no recuerdo pero el fogo smash es muy fuerte así que además que en vez de ser fox más débil es como con fox con las fortalezas distribuidas de distinta manera digamos si ok es bastante mucho más lento que el de fox claramente el forward match de fox es 12 creo si mal no recuerdo es un frame muy rápido estamos viendo un tacho un poquito más despierto pero es como que no llega a terminar la comida es medio el problema de mi brawler tiene bastante el mismo problema que fox que no tiene confirms a su killmuse sacando una ventana muy corta claro por eso mucha gente elige el shot put porque el shot put te empieza a matar en altos porcentajes y es muy fácil comerte un shot put sin querer ok pero también no nos olvidemos que tiene una opción frame 3 auto shield que ya va a estar matando así que si está haciendo los liquidados locales mucho mucho porcentaje pero está usando como lo está provocando muy bien este stock viax ahí es si vamos con el helicópter kick se puede matar temprano pero como bien dice la ventana no es muy grande es lo mismo que con fox y downer neer ups claro me encanta el down throw que es como un carrot chop me gusta si me gusta encima que lo buscó en una frame mientras lo hizo dar dollear ahí con ese backer y seguió buscando una presión ahí viax la verdad me está gustando mucho cómo se está moviendo el tacho con mi brawler está aprovechando bastante las ventajas pero viax se está adaptando mucho al uso de neer si como capricito se notaba con mucho control atacho y de repente ahora está nuevamente capaz que es el problema de mi brawler porque parece que está en ventaja el 60% del tiempo pero cuando viax consigue la ventaja la aprovecha más y consigue las kills claro el gran problema de mi brawler en este matchup a diferencia de fox fox tiene muy buen matchup contra lucario es el upper el upper lucario es un bicho que está mucho tiempo en el aire y poder buscarlo en el aire es mucho la diferencia ah y lo quiso atajar con el neutral b muy buena idea y es igual que fox tiene ya frame 2 así que tipo puedo hacer los mismos frame trap uuuh y de repente dijo habléme la mano claro pero justamente el gran problema es que lucario al estar mucho tiempo en el aire te conviene tener algo que lo mate de abajo para arriba para poder sharkearlo y justamente mi brawler no tiene sacando a mi match pero esta es una opción muy buena buen recovery es una opción es una opción de nuevo ahí viax es como tiene que aprovechar si aprovecha la situación tacho puede ser tan bien para él le puede venir porque es como lucario en cero sin rey sin aura no te saca mucho tiene mucho porcentaje tacho pero es como puede volver bastante bien si bueno capaz un normalmente tiene como el problema que no dijiste si ahora de que no puede a veces concretar las muertes para si sin ganar volver si vuelve vuelve que mires el oves no tu pantalla si porque estás un poquito más adelante de vos por eso ah ok es verdad pero no pasa nada pero no llega pero igual ahora tiene mucha mucha ventaja viax a pesar de estar con un personaje que es relativamente ir ahora por su falta de porcentaje lucario creo que acá con una buena read un buen conferma poder matar tranquilamente no sé si ahora sigue confirmando alguno de los smashes todavía no sé si se lo habían sacado en algún parche pero después de eso tal vez algún mix desde ese comp es más viste ahí ya estaba cayendo con aura fide para ver si puede conectar algo el hecho de que lucario tiene una hitbox mientras está cargando es muy importante para su game plan si mucha movilidad y me encanta como si está chileando bastante y vea que está sobrecomete sabe que está en 136 no es él así que puede jugar tranquilo tiene un minuto y 45 las matches de ibex duran mucho un minuto y 45 segundos todavía tiene bastante ventaja pero cuidado ahora ok steam speed para volver velocidad extrema si cuando va muy rápido ese saiby para empujarlo un poquito más no llega a entrar a la forma de command grab y está buscando está buscando ahora la kill está siguiendo la presión pone un par de horas fide salido de por medio pero hay un canal air to air lo empuja ahí un poquito esto es un par y su ataque no puede buscar nada mucho más fuerte capaz que tendría que estar buscando más las dropkicks ahora uy de repente una hora fide termina todo pero bueno me gustó mucho más como jugó tacho se movió bastante bien mostró como era el personaje lo llevó un poco a la bodega con Kyo así que tenía medio las recas de Kyo si empezaba con el barrage de los puños estaba medio buscando pero bueno muy muy bien me gustó un juego ¿qué se viene ahora Alexis? ahora si mal no recuerdo se viene Dorito que contra Calamar por top 8 está bien una oportunidad para los jugadores para entrar al top 8 recordamos que en top 6 recién comienza si top 8 top 8 no top 6 pero top 8 ya es top 6 aviso para que los que no tengan claro pero mientras tanto también tenemos Totti le ganó a Sub 2 a 1 para ver por todos resultados el porrado de losers que quedó eliminado ya si mal no me equivoco ya quedó eliminado por ejemplo vamos a tener quedó eliminada si la terminó matando Keme no sé que no sé que juega Keme Shiglipa Shiglipa ok 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 y vamos a tener a More contra a Donkel contra el que gane de matar Nicol a Keme que le ganó rayito contra Timon que le ganó a Dreamu y Royal le va a jugar al que gane de Winter y Tacho si así que ya se está formando bastante este habrá que chis y vos debes un dash contra Viax también está bien está bien mutése señor cómo estás pasando este torneo hasta ahora Alexis qué te está pareciendo me pegué la rodilla contra la pared si si que te pegaste la rodilla trasparé causando tu muerte instantáneamente es bueno que hayas dejado todo esto grabado antes así sabía qué podías decir antes de que tus rodillas te bajen si 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 increíble como volvió el tercer día Alexis se la dio contra la rodilla estoy muy emocionado por ver a Dorito contra Dorito jugador de Bayonetta tiene clips muy buenos en YouTube recomiendo verlos los compilados son muy muy divertidos y mucha buena producción tienen y mientras tanto vamos a tener a Gecko contra el el mismísimo Friomel Frizelme también conocido como Juerna así que estoy muy muy contento no sé si recién vamos a estar mandando ronda 5 todo stream y en losers hasta ronda 7 no nos va a llegar todo stream pero bueno después vamos a estar como un stream bastante dinámico una vez que lleguemos a ronda 5 de Wills se va a ir avanzando la cosa está siguiendo avanzando este torneazo que está bastante copado ya tuvimos a la gente del cutoff eliminada del torneo lamentablemente faking por temas de internet se tuvo eliminar pero hasta ahora los dos water los dos water han sido eliminados hay que también tener en cuenta que Rayito está con un main nuevo y lo de faking fue bastante lamentable pero son cosas que pasan en este mundo de solo netcode y esperemos que en el stream stage que viene se puedan demostrar más a veces pasa a veces no me se le corta un poquito perdón perdón ahí debe haber vuelto pero pero tenemos acá esperando efectantes en la arena a los dos jugadores ahí está supongo que estaba medio mirando el stream Dorito con el avatar de Soma de Castelvania Ario Zorro para los que no saben es el mejor Castelvania no dejen que nadie les diga lo contrario Symphony ¿qué haces vos afuera? voy a agarrar mi gato ya es mentira compra clavos se escapó el clavo es best of free la próxima sería best of five para el que gane ¿qué pasó Nomi? ¿se te escaparon los esclavos que compras? ¿qué? ¿se te escaparon los esclavos que compras? dijimos que eso en stream no salaba por favor pero bueno no no Diasmon no no Ario Zorro es mucho más refinado con el order of eclesia yo lo banco igual el mejor es el 1 ay dios salen voy de los fetiches raros ok pensé que ibas a tener el descaro de decirle viejo choto nada a lo perfecto Castlevania 1 metido encima buen juego igual Castlevania 1 es bastante un juego en este testeando los lags testeando la conexión girando fantasmitas mientras tanto bayoneta está haciendo posa de bayo uno de los personajes que la transición del smash 4 la vez menos pero recibió buenos buffs en el último parte si no me equivoco este matchup soría ser lo que los doctores llaman horrible en smash 4 tipo asquerosamente horripilante y bueno ahora está bastante mejorado para pacman pero bayo todavía tiene bastantes herramientas ahora simplemente pacman es un mejor personaje claro claro pero si acá hay ganador tiene mangas pacman tiene sudaderas es el skin ¿por qué? es el skin pero parece un tipo de un disfraz no parece pacman ¿qué te pensabas que era boludo? no ¿cómo ¿cómo que pacman no es real? no no es que se mató otro pacman y está usando su piel por eso es el amarillo no te olvides del genocidio pat spire fear into the enemies el que gane caminará el camino del cielo para dominarlo todo lo dijo mi abuela una vez así que yo acá me gusta me está gustando mucho como está jugando calamar no me escucharon en el partido de more si 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 compañero de equipo yo tengo que hinchar por el equipo perdona amor hoy juega dragons ok va bien al fondo y logra volver pero caramba no le importa no le importa uuuh buen tech chase buen tech chase contra la señorita vayaneta y uuuh uuuh la campanita hora de colegio dice la mujer tiene que estudiar también ding dong the witch is dead uuuh el 3p de sim acuerdate de mirar y no ves así estamos así estás en el futuro los odio pero uuuh galaga ok uuuh ok ahí estamos volvimos vamos a ver paquipaqui ahí patea exactamente con un poquito de run by buen tech chase en la plataforma aparte de dorito no pega en la marca pero el galaga está haciendo estragos el uso de galaga me encanta cada train en stage usa mejor galaga caramba si es increíble como vemos por nosotros el progreso que están haciendo los jugadores en comparación de uno con el anterior claro eso me gusta bastante y lo veo inspiradísimo lo veo la verdad emocionado y listo está medio qué carajos es un pagaman en este momento está bastante controlando bien la p*** caramba y usando me gustó refrescó la fruta sin que nos demos cuenta creo que tiene actualmente ya galaga cargada ¿qué dice? tiene galaga tiene galaga cargada ahí está cargando la fruta se alpana vuelve todo ok tiene que apoyar esta oportunidad de ventaja a orito pero ok se mueve con normales bayonetas se mueve con botones orito tiene que sacar este stock a orito galaga ok a pi quien no quiere quedar frito si 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 nos mostraste como una pantalla que no teníamos que ver nada ok situación de ventaja para orito tienta de volver a center stage calamar de alguna forma ok durante el control de la partida nuevamente me gustó me gustó mucho la awareness eso es mucho que jugaste smash 4 ese tiraste un botón y ves el wills y más llegas el spawn dodge para ganar imbull si es muy atento de parte de calamar que todavía aferrado en 180 y ahí va vas a verme llegar vas a entrar sin pedirme la llave y dijo tené la llave igual oh lo fue cara arriba snake snake recovery fue ese escudo pero ahí le ataca logra entrar si la como se llamaban en caballoneta la no importa la plaza acá junto a acá es un animal igual tiene que elaborar demasiado caotito como para me gusta que está poniendo no le tipo le está cortando perfecto el stage cosa de que no pueda hillslidear en el neutral lo que está haciendo muy bien el hydrante y muy bien los ítems para controlar toda la pantalla eso es muy clave porque vayan el aire no tiene tanto acceso a witch time para generar los botones porque de repente cae con mucho lag pero bueno ahí tenemos el setup para salir con el hydrante con el hydrante en la cara no hizo el quick time y terminó muriéndose de repente si se llevó puesto ese hydrante ahora tenemos un calamar que viene con todas las de querer ganar hoy está muy tirado está dibujando bastante pacman si 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 ¿sabes qué pasa? estás perdiendo porque Dorito está usando el color equivocado ¿sabes el color de Bayonetta 1? Bayonetta 1 me gusta mucho más en Disney ¿sabes? eh switch to the room I guess es como es como más es más icónico técnicamente es óptimo jugar el de Bayonetta 1 porque están las líneas que muestran el DI que son de color azul y son más distinguibles con los After Effects rojos ¿conocés algún ser humano vivo en este planeta que vea las líneas? yo con I I see them the lines que eso es horrible no 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 es horrible porque las usa Facu escurridizo y me acuerdo que me dijo si se ven y hubo un partido que fue como oh god I see them I see them oh god no puedo dejar de verlas me pasó lo mismo el día me acuerdo un weekly un smash club me tocó jugar contra el mismísimo Smashu me pilló Game & Watch y empecé estaba jugando y en un momento me percaté que Game & Watch está en 3D y no pude concentrarme en el resto del partido no pude dejar de verlo se puede ver que está en 3D si prestas atención pero después de 3D Pacman pasó de 2D a 3D ahí eh Bayo Combo 47% y consigue la ventaja de Stage vamos a ver como es Lightstrap acá vamos a Battlefield pero esta vez al normal claro no al Small Battlefield pero vamos a ver que va a hacer Pacman en esta cancha a diferencia de en chiquito Phil ya logra conseguir el carga tiene que que logra con y ahora si si para concretar el combo lo único ya puedo sacar su porcentaje un Gestapo ataque hace mucho daño gracias a la fuerza del Hidrante hay que tener me gusta que Pacman lo que hace es algo que uuuh el Late Hit Active Hitbox we got those pero algo que es muy bueno de Pacman que la gente subestima mucho es su habilidad de hacer daño desde el borde es algo de lo que tiene el respirador el lento el lento a mi me pegaba a mi me pegaba si sigue respirando dorito todavía que no está encontrando y es la que hay la Kumi oh shit igual no se está moviendo ninguno de los dos y es como igual estamos en ah ya 89 ya es peligro llegó a agarrar la manzana no se le cayó la manzana al piso horrible me pasaba en el primario a veces me reían horrible pero vamos a ver que va a hacer Pacman what's he gonna do what crimes he gonna commit oh me gustó me gustó ese ángulo por parte de orito le saca al hidrante también hay que tener cuidado con Pacman en el borde hace mucho daño desde el borde y ahí un hueso pudo haber sido tremendo muy buena huernes viste la carita de contento con la que queda momento momento Tekken 7 como se pone en cámara pero me ataba la carita era tipo ah yes this one hello darkness my old friend I'm going to talk to you again así que no hay que no hay que subestimarlo de orito todavía puede ganar esto fue un game un primer pero ahora está mucho más reñido está sacando mucho más porcentaje más rápido está lidiando con el hidrante mejor pero cuidado con el gana muy buen muy buen delay vear chonky ni siquiera miti chonky as naranja en el borde ese item tiene 30 años de historia mucho más rico que pionet y por eso pesa mucho está buscando ok la campana la llave igual que archa va a salir si está medio teddy está buscando el item está esperando ahí viendo que puede salir que objeto de la casa le puede revolver la casa el tech chase estaba perfecto estuvo ahí elegir izquierda o derecha eligió la izquierda está todo bien elegiste el correcto aunque no hayas pegado 1 a 0 la campana ok cuidado con esa campana listo ok si la tienes todavía me gustó me gustó me gustó la idea me gustó la idea y pegó me lo agarra pero estaba lleno no estaba vacía ovese ay va 1 a 0 y no lo oh ay va 2 que casi lo mata pero lo salva tiene tiene oh dorito calabar ahí volvemos pasa pasa no hay problema todavía seguimos en este que tenemos gran TD por medio dorito y los dos jugadores bastante nerviosos saben que la siguiente kill puede servir todo badwidi nos lleva a castigar y nos lleva a castigar y la llave grande axel me revuelta todo yo tengo fuerzas demoníacas dice esto es el hombre común contra una bruja si el hombre de familia que el te pega con todos los elementos de la casa con todas las cosas que saco del barrio pará cuidado cuidado pará pará subar allí pará otro combo de vaso ok te lo voy a escaparse muy buen día y por parte de calamar capaz que ok parte de eshard te desmuso cuidado con tal es el auto para el hombre prometido es la sola llave del auto de homero la que te tira si si buen afterburner para agarrar ese shortfall creo que no alcanza llave llave staggart staggart on my smash y tinas ya está ok ok tiene manzana busca la campana acá está campana no con la llavecita para sacar de una al hidrante de por medio pero ahora acá cuidado ay bueno ay casi agarra el gal este es game de cualquiera estos games de cualquiera para cualquiera para cualquiera para cualquiera para cualquiera upa tenemos campana tenemos campana esta campana que entra puede ser un kill con farm tiene que tener mucho high voltage when we touch uh ok ok viene ahí espontos para esquivar el calamar ay eso creo que era un forward mash uh rasengan ay lele tequi calamar toma el game y logra avanzar a ronda 5 de winner a winner semi calamar muy bien si se va a avanzar al ministro totti jugando increíble hasta ahora calamar eh si no me sorprendería si es de los que tiene hambre de victoria si es de los que quiere caminar el camino del cielo y dominarlo todo y ahora voy voy llegando al sol estoy que me lleva al viento y hablando del viento que dos jugadores nos trae al viento ahora parece que G.Coffee y Freeoman Freezelme the man the legend himself el hombre representando a la gang a la Klee gang si si la representación de Klee Red y yo somos parte de la Klee gang justo con Juanma Patala también pero el caeta no se puede perdón 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 pero acá perdón que te rompa acá Freeoman no se si nos escribió en código o algo quiero que vean quien mando Juanma acá en el chat a ver a ver mira esto un mensaje de lo que va oh me vuelvo loco me vuelvo loco me vuelvo loco al man haciendo su video favorito de este mes no Juanma como que está rancio el mono hace monkey flip no puede estar rancio se llama monkey flip Juanma me traías a el monito y aplaudí amigo yo aplaudo cuando veo el mono me da gracia funny monkey pero bueno más podemos que damos un pokemon trainer contra un capitán como sabemos Juanma en general tiene más que nada entrenados a Ivysaur y a Chalizar no suelen jugar muchos Squirtle en esta matchup que pokemon viene mejor supongo que Ivysaur yo creo que Squirtle hace el suficiente trabajo cosa que a él le gusta me empezó a practicar hace poco decir me voy a poner la onda con Squirtle voy a empezar a aprovechar lo bueno que tiene este personaje que es mucha movilidad muy buen grab game muy buen neutral entonces tal vez creo que puede outclasear a Falcon en los approaches en los aéreos son muy rápidos así que puede ser una muy buena opción el tema es que Falcon junta daño muy rápido mata muy temprano así que tal vez llegue un punto en el que cuarto quiere decir bueno taggeo su turno Ivy doy a fe active switch se viene ahí sor ok ok doy a fe así que ya se han jugado en torneo estos dos creo que Gecko había ganado ¿no? Gecko creo que sí Gecko había ganado había ganado sí ok ok vamos a ver si hay una adaptación por Juanma Juanma es como un juego raro porque es como que tiene como momentos que vos estás jugando ay yo estás jugando con Tomas estás jugando muy bien y de repente es como que se pierde y tira Flairvix y a veces entran y a veces no entran y es como que si Juanma como que logra mantener su lucidez como jugador y saber cuando entrar a modo Flairvix y después volver a modo jugador lucido puede ser un threat tan grande tenemos en cuenta que la sacó Rayito tenemos en cuenta que está por llegar a ronda 5 de winners así que Gecko no lo puede subestimar está con el peor Pokémon Trainer pero bueno tiene los colores para sus Pokémones pero está un poco loco como dirías Juanma comienza con Squirtle ok ok si si vamos a testearla acuérdense de la Tesla mira como salta mira como salta hey hey bruta la no ooooh ooooh igual no Monkiflip no Monkiflip veamos si Juanma y el otro día creo que estaba tipo con las switches jugando Cammy que se yo y de la nada veo Monkiflip is playing Super Smash y el tipo ¿eh? ahhh poca claro si 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 quien podría ser ¿quién tiene que tener la curiosidad que personaje es el que se mata más rápido? eh Shigly pero cualquiera escudo no tarda mucho um Pokémon Trainer ¿quién? Maffa Foller ¿quién? Fox porque ese Maffa Foller ah pero no hay uno que tenga como un downbeat o un upbeat que vaya a los pedos para abajo o para llegar eeeh claro pero no llegan tan rápido y es al costado al stage ok ok o sea si Lucario se aparece con 200 aprieta a Pi para arriba y se mata si si pero bueno Lucario no es el Pokémon en pantalla vamos curracan que tanto me cagan apegos cada vez que Squartul haga un throw vamos square square mucho ok listo así es igual ok tengo dos votos pero vos me dejas no me hagas mutearte jajajajajajajajajajajajajajajajaja me haga banearte Acá empezamos Estaba intentado buscar como un buen Furing, buen grab, Squirtle no me dejan hacer Llega a hacerlo en la última ronda Capaz que lo hago, pero no Estaba buscando, me gustó Ese ambi por parte de llego buscando el shield Pero le terminé apuntando para otro lado Otro ambi, este termina entrando Y de repente un Squirtle 30 segundos de juego, más o menos Bastante, bastante rápido Así que ya se vino el avanzador, Juan me dijo Que el plan Squirtle no funcionó Vamos con el viejo Ivysor La Ivysor Ivysor Se le da Ivysor, pero con IVA Bueno, Ivysor Sí, sí, sí Entra con 21% de una El Zapito, ok, bueno Sí, es 21% man, que recuerdo No, no le digas a Zapito que no puede ir a la plata No Pero vamos a ver Si Capitán Blanco Si Capitán Blanco está en la tensa El Capitán Blanco no está mal dicho Para Capitán Falcon Y ya comienzan los Flare Licks Su ambas como que está un poco perdido Pero yo creo que Ahí pegó un flip Dos, tres Y para arriba Y no mató, mira Muy buen día Ahí por parte de Jeco Jeco Todavía se mantiene aferrado a este tercer stock Asustándose un poco a fondo Que ya está en 112% Pero ya Volvemos a Ivysor Ok Ya Esto no va a matar Pero deja una muy buena posición Está buscando la kill Logra cambiar a Charizard para volver Tiene que tener mucho, mucho cuidado A B por parte de Falco No va a ser punillado Volvemos a una situación Más de Scramble Acá está flipeando un poco Charizard Tirando la colita Tackle Su sendaje attack Por parte de Falco Intenta jugar con un Flare Licks Sale bastante bien parado Por suerte No era castigada La B estaba buscando la plataforma Pero ¡Eh! ¡We'll take chase! ¡We'll take chase! ¡We'll take chase! Me hizo mucha idea ahí Pero no llega a... Y el Lear tampoco pegó ahí por nada Y va a sacar el stock Jeco Jeco, hola Ah, ok Volvemos a Squirtle La última vez que terminó Es que terminó un Squirtle Terminó bastante duro para Foma Pero Musta Que mantenga su... ¡Sí! Ah, creo que cambió un poco muy rápido Pero me gustó la conversión ahí Del reset con el down smash Me gustó un poquito Con el daño Y ahí ¡Panillea! Eso Muy bien Sí, muy bien ¿Panillea el segundo? Sí Triggería un poquito más Y Jeco Muy bien parado Pero ese no ¡Muy buena B! Me gustó mucho ¿Qué? Tiene como Rift muy peor Es a Jeco Es lo que me gusta Cuando lo veo jugar Pero ya Juanma Está en una posición Muy desventajosa Un solo stock 92% para Falco Buscaba el grab Lo voy a asaltarlo Ok, ventaja para Juanma ahora Grab Lo voy a mandar para adelante ¡No! Ok, mata Ok, 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 ok No dije nada No sé mucho de Charizard Pero bueno ¡Ah! ¡No te pierdas el baby! ¡No te pierdas el niño! ¡No te pierdas el niño! ¡No te pierdas el niño! ¡Me está exactamente! ¡No te pierdas el niño! ¡Sí, sí! ¡No te pierdas el niño! ¡No te pierdas el niño! Vení para acá Fue un tremendo pase Pase y al ángulo Le dijo El balón es mi amigo Pero vos no ¡Pluma! Tiger shot Banana shot Ah, tremendo, re violento, tipo venís pa'ca, PUM! No dejen a los chicos cerca de Captain Falcon que no discrimina, es cosa de los chiquitos y sos grandote y te piga igual de duro. A ver Captain Falcon dijo para las cámaras de ESPN, FUCK THEM KIDS. Como dijo mi abuela, FUCK THEM KIDS. Vamos a Layla. Nunca escuché los pensamientos de Juanma sobre Layla, pero sé que es un stage que mucha gente... ¿Escuchaste los pensamientos de Juanma? Son medio un enigma, no te voy a mentir. Son un enigma envuelto en un misterio. Uy, pero lo está resolviendo, eh, profesor Layton. Ok, ok, volvemos a Edison ahora. No sé si en el momento podría hacer un poquito más, pero bueno, está mucho porcentaje. Estaba que no pudiéramos irse temprano. Uy, me gustó mucho el Switch para evitar el Apsmash. Flerby. Está muy atento Jeco, no se está comiendo ninguno de esos. Ya lo conoce a Juanma, ya conoce a veces que suele tirar esos Flerby para volver, entonces está muy atento. Uy, el Apsmash que no conectó por nada, eh. Uh, buen parry. Muy buen parry, no sé a castigar igual. Buen parry con el segundo salto de parte de Jeco, eh. Muy bueno si el Apsmash que no encuentra la marca por nada. Primera vez que lo wifiara Charizard en un grave en 2020. Uy, ese Apsmash fue excelente, muy buen escape. Fue bastante un Phantom Pain ese Apsmash. Si, lo fue a buscar ahí en el aire, lo agarró de todo, lo hizo a explotar ahí a ese Pokémon. Dunkeliax en Losers, y creo que ya tenemos todo el top 8 entonces. Genial, genial. El ganador de esto va a ir contra... ¡Dash! 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 La mismísima. ¡Dash! Está la mismísima Dash en top 8 winners. Le ganó 2-1 a Biax. Pero esa es la matchup del futuro, la que importa es la del presente. Y estamos con muchas ventajas Jeco. Pero si capaz Loro consigue una buena kill con Charizard puede volver a conseguir... Y si, va a sacar el Star Charizard y vamos a ver a Avisor. Ok, Avisor como tiene un poco de... Tiene el Zapo Wea. Eh. Uh. Esto puede ser... This may be the start of something new. Bastante bien las opciones, muy buen switch ahí para evitar... ¡Dash! 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 Era el comienzo de algo nuevo y ahora puede ser que Juanma esté breaking free, eh! ¡Cuidado! ¡Uh! Pero ese... ¡Arranca! ¡Sale! ¡Está flying! Exactamente. Rage al máximo. Tiene que tener cuidado Jeco. Tiene que jugar tan chilo y buscar las kills de a poco así, justamente. ¡Oh! Kill confirm de Falcons. ¡Sale vía pear en alto porcentaje! ¡Muy bueno! Y ahora queda el... ¿Sabemos lo que pasó? ¡No! ¡Sí, sí! ¡No le gustan los chicos! ¡No le gustan los chicos! ¡Ok! No sé... ¿Es castigable ese voto? Eh... ¿Cuál? ¡Upa! 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 ¡Está complicado! ¡Está complicado! ¡Está complicado! ¡Y no llegó! ¡Y así de repente! ¡Geco! ¡Pasa a top 8 por palado de Winner! ¿Juamba? Capaz lo veremos después. Capaz que no. Va a depender. Y vamos a arrancar con el mismísimo top 8. Eh... ¿Mandamos a Geco primero que está acá o mandamos a Calamar? Eh... Calamar primero. Ok, ok. Calamar Totti, por favor. Así que bueno. Entonces... Totti, su link bastante icónico ya. Una cara de 10 stage. Ha jugado muy bien. Y un calamar muy, muy, muy despierto. Con unas comprensiones increíbles de Pac-Man. Buen uso de ítems. Buen uso de gigantes. Buen ledge trap también. Se ha demostrado muy capaz incluso... Esto ya es best of five, by the way. Sí. De verdad en más, estamos best of five. Y abajo, para entrar a top 8 desde Loser, tenemos... Jack Dunkel. Frioman. Frioman. Takumi. Dorito contra Akeme. Suki versus Royal. Encima es bastante... Por ahora el torneo está yendo bastante rápido. Estamos... El stream schedule está bastante bueno. Estamos viendo matches todo el tiempo. Mientras avanza el resto del fondo. Y vamos a tener todas las rondas de winner en stream. Así que... Vamos a talamar. Si tenemos suerte en lo que dura este ganch. Tendrían que pasar los otros cuatro matches que están en Loser. Y en lo que dura el otro match. Los ocho dos de Loser. Los próximos de... Primeros de top 8 de Loser. Y finalmente ahí... Entran a stream Loser. Losers. Si a partir de round 7 comienza el stream por parte de Loser. Para los que se preguntan. Vi como comentaron de por qué nos está streameando esta. Bueno, estamos a partir de round 7. Para tener como una buena coordinación de... Que el torneo vaya rápido. Que no se estanque nada. Y que podamos siempre tener matches en stream. Exactamente. Está todo fríamente calculado chicos. Acuérdense. El moto de AFK y de... Training stages. Nunca nada se improvisa. Está todo planeado. Claro. La A de AFK es... De antemano. La F fríamente. Y la K de calculado. Así que está todo... Todo planeado. Nunca porque organizan torneo de Mortal Kombat también tipo. Si, si, si. Por eso. A ver, a ver. Como arranca esta cosita. Que parece que está pintando para estar buena. Buena. Tengo muchas ganas. Son dos personajes que a mi me gusta ver mucho. Me gusta siempre ver a un Link usando... Siempre va a estar tirando nerd. Pero ver a un Link que usa bien el Boomerang. Que usa bien las bombas. Como que intenta utilizar todos sus recursos. Siempre me parece muy muy bueno. Y después a... El Pacman de Calamar. Que vino a salvar el planeta Pac de los fantasmas. Y llevarse el torneo, claramente. En lo personal me gustaría verlo a Calamar ganar. Posta que lo veo muy muy inspirado. Pero nunca podés sacarlo a Toti. Suele ser finalista siempre por algo. Tiene bastante presencia en él. Y además tiene una fichita de Slowpoke. ¿Sí? Pero mirá el Pikmin rojo ahí. Está todo chilling. Sí, sí, sí. Está. Dejen de pretender que Pikmin existe. ¡Ah! ¡Azorralorto, Sakura War! Anda a jugar un strategy game que se juega con runa celta, pelotudo. ¡Ey! ¡Ajame jugar al Peronista Simulator! ¡La concha de tu madre! ¡Agárame la cosita! El único juego de Pikmin que existe es el Smash Roder. ¡Ándate a cagar! Dejen de pretender que jugaron al Pikmin. ¡No, muchachos! ¡Feronita! ¡Nunca jugaron al Pikmin! Anda. Yo nunca jugué. Yo lo jugué en la Wii. En la Virtual Console. Con métodos poco legales. ¡Legísimos! ¡Vámonos! Un StarCraft para nintenderos es la peor combinación que existe. ¡No es un StarCraft! ¡Ves que no sabés nada! ¿Por qué voy a saber de Pikmin? ¿Qué pensás que soy? Y a veces una persona con buen gusto. Pero claramente... ¡Claramente! Me equivoco. Muy anti y mucho noni de tu parte. ¡Buah! Igual está en el Axe. Lo puedes putear un ratito más. Podemos guardarnos un poquito más. No pasa nada. Pero... Vamos a ver. Acá hay un Pac-Man. Y un Link. Tiramos. A ver. Le sale el... 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 El Charleston. No dudes tanquiles. Está medio baile del cuadrado. Y huele helado. Helado. Cada uno en el cuadrado. Cómo nos divertimos con tan poco. A ver si. Decir eso a sin codificar. Me encanta esa pose de Pac-Man. Está como así. Te gane. Lo hice. No sé de este personaje. Pero parece que está hecho de cheese. Tarde si. Yo cometí esos crímenes. Y dos hay. Pac- Pac-Man. To test my abilities. Pero vamos a ver quién va a testear mejor. Sus habilidades. Y ahora. Recta. Casi final acá. Ganador. Se mete. En Winner's Finals. En Winner's Finals. Me gustó como Totti. Como lo fue a buscar de una. Evitando que se te... Gameplay con el Hidrante. Claro. Eh... Es como... Va a ser mucho una match. Supongo de quién va a lograr a setear sus cosas. Con su bomba y su boomerang. O Pac-Man con el Hidrante. Va buscando un ítem. Tenemos bastante ventaja por parte de Totti al principio. Aunque tiene mucho más porcentaje. Si tiene mucho más porcentaje. Si tiene mucho más porcentaje. Pac-Man. Consigue el Galaga. Tienes mucho cuidado. Porque puede sacar esos Cerly combos con el Galaga. Bien ahí. Te agarra él. Muy buena ahí. Serafa no. Y en medio. Como es que era un Gnar también. Que dijo. Bueno. Ya que estamos. Nos llevamos esto. Si. Está perfecto. Igual siento como que lo tiró muy rápido. Es cosas buenas de agarrar. Uhhh. Uhhh. Se re está buscando la aguita. Se re está yendo con un combo video con el aguita. Está. Eh. Buscando el rolling por parte de Pac-Man. Pero. Eh. Muy bien. Muy buena paciencia por parte de Calamar. Eh. Y aprovecha ese momento para bajar con un ítem. Ya tiene una campana. Oh. Pero esto es un Gnar. No mata porque es full screen. Tan 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 tan. Todavía no le suenan las campanas funerales. Oh. Me encantó ese grau. Me encantó ese grau. Uy. Estaba muy alto como para ir a jarpanillearlo. Todavía sigue con vida. Entra ese Fer. Upa. Eh. Negrado autoshield. Es frame 3 el Negr de Pac-Man. Acuérdense. Acá tenemos la pelea de los mejores Negrado autoshield del jueguito. Ajá. Se tapea el Hidrante ahí para seguir. Si no venga. Upsmash. Porque ahora mira. Va a conseguir el ítem. Va a sentir un Hidrante cuando pueda. Pac-Man de repente. Ups. Un buen combo de gala. Puede hacer mucho a ver 2. Ups. Estás jugando. Buen gran. Estás rompiendo tobillos eh. ¿Eh? Está. Está NVA Master. Está de nuevo. Sí. Cross combo. Está el guchito. ¿Es una naranja o es un mango? Naranja. ¿Naranja? ¿Sos tarados? Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, pará. Es medio un mango, boludo. ¿Cómo lo asociás con un mango antes que con una naranja? No digo, no digo que es un mango. Pero digo que puede ser uno. La evidencia de la ausencia. No es la ausencia de la evidencia. Uh, ok. Grad, lo mando a otro lado. Perfecto, ok. Situación de control de ledge. Pero vemos un calamar acá. No hubo esta oportunidad. Se dio cuenta que no podía castigar. Entonces dijo, bueno. Voy a concentrarme en el neutral ahora. Creo que tiene la campana ahora mismo. Una campana puede ser una muy buena. Que hay que tener mucho, mucho cuidado. Ok. Va a volver Pac-Man. Uh, esto mata, esto mata. Sí, sí, sí. Buen conferma ahí. Va a buscar el gala ahora, sí. Y el combito de gala puede sumar mucho porcentaje. Sí, cualquier combo acá contigo, Phil, va a tener que jugar. Uh, pero muy buena Pini. Muy buena Pini, aparte de Totti, que igual ahora en Stocks. Un matchup que está siendo para ida y vuelta, eh. Ok. Voy a confiarme con toda la vida, saldando la vida. La boomerang a Warnes. Lo vimos a Glutton y comerse esos boomerangs. Es difícil estar atento todo el tiempo. Sí, sobre todo en un matchup que hay tanto tipo... Hay mucho en pantalla todo el tiempo. Hay falta de una mejor palabra en pantalla, sí. Hay que estar en cuenta del hidrante. El boomerang, la bomba y la fruta. Y no te olvides del trampolín. Uh, buen techo. Uh, buen techo. Un techo. Un techo de Jesús. Creo que ese está re quimblada el ping de Jesús. Sí, uh. Está bien, acá. Ok, buen gala. A ver. Si le gana el gala, dice nada. Ay. ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Ay! No llega a confirmar por el... Están los poderes, los dos nuevos, que se va a estar bajando así y está para matar el... ¡Ay! Pero el gancho justito. Igual hay que tener en cuenta que esto es de estos files. Estoy mirando mi mano de Facundo anotada F335. Y tienen mucho tiempo Para adaptarse a los dos jugadores Y son como dos personajes que pueden hacer que el match Dure mucho si quieren, así que van a poder Básicamente estudiarse tranquilamente Entre los dos Vamos a ver si Queda mucho poder prestar atención ahora Hay que ver Que este primer game ha servido para estudiar Un poquito, porque la verdad Estuvo para cualquiera Buen momento para decir, bueno ¿Qué pasó acá? Porque yo estaba haciendo las cosas bien Pero en un momento empezaron a pasar Otras cosas que no estaban tan bien Así que aprovechamos esos momentos Para volver a entender, volvemos al mismo Stage de nuevo, a Ronald City Y vamos a ver qué nos deparan estos dos jugadores Ok, comenzamos con un poco de control Por parte del link, está buscando su espacio Pac-Man para Y ahí lo seteó, consiguió el Galaga Tentamente Y Dante más Galaga, mucha, mucha mierda Le quitó el salto Pero no pudo convertir a más Sí, me gustó que fue Ni siquiera fue a buscar el ledge Dijo, bueno, mira la plataforma Ya comitió Kala ahí por abajo Muy buena stage awareness por parte de Totti Y nuevamente volvemos a neutral ahora Seteando la bolsa Es muy bueno uso Me gusta como Mator y Durante ahí O sea, Totti Si te da una bomba No estoy de acuerdo cómo la tiró Ok, bueno se entera Está siguiendo compito ahí con el boomerang Pero está entrando acá Muchas veces Totti se está aprovechando De poder entrar contra Kala Que ahí solta el escudo De nuevo Let's start situation Va por un bunker ahí Que no se va a concretar Pero Por ahora Totti Bastante más con la delantera Me está gustando igual Como Calamar se está moviendo Afuera del stage Evitando las bombas Afuera del stage El nerd de Jesús Jesus, take the wheel Ragnar Jesús King de este juego Podría ser el nerd de Link Si, si, si Un poco de año Está como bastante los dos buscando En ese momento para matar Lo que estoy notando Siento que Totti Uh, me gustó ese recovery Bien, te stoleamos Tranquilo Cambiamos de lado Cambio de canal ¿Estamos hablando de acá? ¿Vacar? ¿La impacta no lo vamos? Se escapa del boomer Estoy notando como que Totti Explota Usa la bomba Mucho como un proyectil Capaz como que nunca la deja plantada Se cae con todo ahí Abajo Excalibur Se sienta ahí en la cabeza de Pac-Man Y se lleva ahora el primer stop Tengo campana en mano Se está gustando los kills Se cayó antes del grabo Si conseguía el grabo ahí Era un grabo en el borde Empujado por el agua Sí, con mucha fuerza Mucha potencia Él está ahí Uh, el boomerang El amigo Nunca subestimes el boomerang Sí, hay que tener mucha atención al boomerang ahora Sobre todo cuando Pac-Man está buscando Esa fruta que le pueda dar este stop ¿Para sana? ¿Vacf lo mata? Por si el grabo esto va a matar No, todavía no Campana Sí, grabo Campana de nuevo A buscarlo Ya vamos a la campana Tiene que tener mucho, mucho cuidado Calamar Está mucho cuidado Lo que le va a matar ahora Ahí está Estaba un poco estoleado también Pero llegó a matar ahí Por suerte para Cala Que respire un poquito más Vamos a ver ahora Cambio de planes Nueva fruta Nueva vida Nueva fruta Nuevo setup Para empezar a ver si Juntamos un poquito más de daño En esta situación Se cutilla Se agarra de vuelta Se atira No, le estás como tirando los ítems muy rápido Toti Como que Los holdería un poco más Para tener más ventaja Del neutral de Pac-Man Boomer nuevamente Vuelve Sí Me gustó la idea De baitear con el Throw de la fruta Para atrás Y tirar Fogarmel para adelante Sí, una idea Muy piola Hacerla sentir Se atira Uy, Dios Es en air Es en air Me cantó Ay, no, mató Mató todavía Pero muy buena la idea Ahí Va iniciando El reversal De Link Que todavía respira Ay, pero no baja La campana A través de plataforma Y los frena Ahí, salvo ahí Down and City Con la plataforma ¿Qué le dicen? Sí, pero ahí Buena opción Para cubrirle El landing Valado Los 10 jugadores Juego de cualquiera Puede ser este Muy bueno Es el boomer Ahí Normalmente Siento que Está explotando Muy rápido Las bombas Toti No, igual ahí Me pareció Una buena idea Ir para el Ledge Trap Porque ya se estaba quedando En seguida La bomba Está explotando Pero tal vez Capaz Le faltó poner Otra layer más Capaz que un boomerang ahí Podía ser una idea Piola Pero bueno Me gusta que ahora Están con más paciencia Tipo Hay cala Porfa Porfa Con duda Me gusta como Está moviendo A través del Galaga También Está buscando Como que encuentra Los agujeros En la ofensa A ver si está metiendo Nuevamente ahí Evita el ítem Puso la bomba Le roba la bomba La quiso explotar Ahí en ese momento Cuando hice la animación Con la bombita En la mano La quiso explotar Y no lo pudo usar Porque agarró Y esto Cuidado acá Cuidado acá Está buscando matarlo Ok, ok Me gustó mucho Un poco Un poco Y acá Acá en el end-up Uuuu Take chase No sé No sé El validante Creo ahí Era mi amigo Man Uy No decidí Por un punish Ahí decidí Respirar un poquito Más cala Ay Ese take chase Te gusta Me gusta lo que hizo cala Se dio cuenta Que estaba en el medio Del quilombo Y sí Era momento De aprovechar Toda esta situación Un tatote Está buscando Que salte Cala Ya lo está buscando Con los first A poner la presión Ay El launch match Es un poco Muy rápido Es muy rápido Está bien Muy Muy Sí 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 Está bastante Rápido Mientras esperamos La siguiente match Donkel le acaba de ganar A Biax 2-0 Todavía no termino nada De lo demás Chicos recuerden por favor Si pueden ir jugando Sus matches En losers Así Esto sigue avanzando Y esto 2-0 Match point A favor de Totti Que si gana esto Si sigue con el momentum Que viene manejando Hasta ahora Puede llegar A conseguirse ese pasaje A winner final Pero La verdad es que No Ahí ganaron Dorito y Suki Al mismo tiempo Ok Así que vamos a tener A Dorito Contra Suki Si no me equivoco Juegan mucho Sí Ok Ok Así que van a estar Familiarizados Uno con el otro Y Solo falta Discutir Decir quién gana Entre Frioman Y Takumi Y Resulta que gana Frioman Ni bien lo dijiste Frioman Ahora se cruza Contra Dunkel Ok Ok Listo Así que Esos más Se van de una También Así que chicos Recuerden Dunkel Frioman Si pueden Comienzan a jugar Ahora Lo mismo Con Dorito Y con Suki Avancen Avancen Que ganador De ahí abajo Se consigue Y sigue siendo Best of Free Acuérdense Sí Dunkel Best of Free Dorito Best of Free Suki Best of Free Frioman Best of Free Acuérdense Keep it in mind En la capucha Me gusta Que están Tomando su tiempo Ahora Obviamente Están eligiendo Tej Pero Sí Va a respirar Ese último Match Fue Mucho Como que Puedo decir Que mal que jugó Calamar Viste Que a 2-0 No no Fue Todo si bien parece Un 2-0 Calamar Está Jugando muy bien Too old But it was close though Too old But close though Sí Pero no irónicamente Viste Que verdaderamente Se está definiendo Mucho En interacciones Muy Scrambly Sí Sí Va a ser Como que Siento que Totti Le está buscando Le está encontrando Muy bien Los agujeros A la Al neutral De Calamar Y está tirando Muy bien Nerd Para evitar Interacciones Con items En general Y Se está moviendo Muy muy bien Y Calamar Justamente También como Ha podido Capitalizar Más Toda vez Que ha habido Una situación De poder matar Se ha aprovechado Mejor del Scrambly Obviamente Ok Tenía miedo Por un segundo De ver un King DDD Creo que en el Scrambly También El link Tiene un poco La ventaja Porque pega Más fuerte Claro Vimos que Los kills De Calamar Fueron de High Medium risk High reward options Mientras que Totti Fue más reaccionario Claro Ahora sí Tercer game Totti A un paso De ganar esto Quiere llegar A winner final Pero Cala ¿Qué? Hasta ahora Está poniendo Una pelea Muy fuerte Está usando Muy bien Los ángulos De su boomerang Muy bien Los ángulos De la bomba Chequear Los lugares En la pantalla Chilear un poquito De buscar Ítems Muy bonito El bálaga Muy buena secuencia 17% De repente 73 Hay otra vez Este boomerang Creo que Cala Va a tener que Tener un poquito Ojos en la espalda Para acordarse Que el boomerang Siempre puede estar Ahí para decirte No Tiene la fruta Acá a la lenta El menos Sisto Me gusta ese boomerang Camino para atrás Merecingly Un poquito De Super Soaker Fmash Concibe la campana Una campana Puede ser un King Call Fermo Casi Mucho 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 No 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 Ay No Puedo castigar Se quedó un poco ahí Corto con el castigo Pero acá Totti quiere decir Empezar a entrar Con ese trend De Ners Entra y grab Y empieza a Dar un poco de daño A su favor Pero está complicado 147% No está la distancia Ahora sí Chileamos Un poquito De taquito Le devuelve ahí Al lindón Ay Que bajó Y ahora tiene La diferencia De porcentaje Es todo 50% Un uso de la llaga Ahí Puede jugar bastante Tranquilo Kala Tiene bastante Bastante Ventaja Ok Se quedó con el piso Muy buena opción Para recuperar Me gustó el rol Para esquivar No holding that mixer Sí Sí No Encima del delay Al wildcat La verdad Muy atento Ahí de parte de Kala Que baja Con ese hidrante Y ahora Vamos a bajar A esta plataforma Cogí la manzana Busca beber un poco El hidrante Para pegarle Y mandar Sí Sí Muy buen Muy bien Vistazo a futuro Por parte de Kala Lo que iba a ocurrir Se le da un poquito Año ese hidrante Para que usa como positivo Lo está haciendo Muy bien La campanita Grav No llega a matar Alexis Mirá donde ese Uy Buena idea Kala salvó ahí Con ese trade Al AppSmash Elite Con suerte Kala No se lo tuvo que comer Pero acá Backdrop Hasta Así Tenemos un Kala Adaptado Ahora Este Hasta que todavía No mata Kala Más prendido Más confiado De su game plan Esa bomba Que dice que no A ese Con farm De Galaga Y ahora Kala Con la delantera Tiene que Mantenerlo De lo más Que pueda Pero ese Fair Cae Con todo Kamikaze Y se lleva Este primer Toca A su favor Tote Me está Me está gustando Mucho esta adaptación Por parte de Kala Está cubriendo Está usando ángulos Distintos ahora Geometría Sí, sí, sí Neutral Me postean Geometría En el Neutral Uy Se quedó Por eso Se grabó Ah Igual volvió No, no volvió No, no lo conseguí Un momento Y de repente Qué buen El No Tech Encima Estaba Distrifteando Un montón Ese Palma Así que No te hace nada Ay, 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 ay Ay, no, por favor Kala, amigo No es que esto te afecte Mirá los porcentajes Eh Van a I ate orange And it was gay I ate orange I ate orange I ate orange Mango 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 Está violenta la naranja Está medio No in orange A ver A ver A ver A ver Es El personaje Es como comer Una naranja Es más obvio Que violenta La cantidad De vitamina C Que tiene Jugar Pac-Man Es como tener Un buen matrimonio Mientras eligen Mientras eligen Sí, ahora Dos a uno ¿Eh? Kala Se desplazó Supongo que volveremos A Town and City Ahora La venimos viendo hace rato Así que no nos apendería Están los dos bastante cómodos Ahí Muy probable que volvamos A Town and City Que viene siendo El staple De este Game De este set Te gusta que están tomando su tiempo Otra vez Cuando en total Hay unas matches en Loser Que se tienen que resolver Mientras vamos a reportar abajo Seguimos sin tener resultados Entre Donkel y Prioman Muy bien igual Por parte de Donkel Que creo que lo bajaron Bastante rápido A Loser Y está haciendo una vuelta Muy Muchos Muchos matches Casi todos Dos a Casi todos Dos a cero Hubo un par de dos a uno Pero Estás jugando ¿Túkel perdió Ronda dos Con Dreamus? Sí Y de repente dijo ¿Sabes qué? Ronda uno Con Dreamus Dos a uno Y fue Dos a cero a Zamba DQ contra Damaurus Dos a uno a Birro Dos a cero a Biax Y ahora Se choca Contra fría Man Frise M Pero ahora Mira Tanto que jodíamos Con Con No te quiero Pensé por un segundo Que vi a Snake Y me raza usted No 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 Amigo Dije No estoy listo Para esto Pero bueno Tanto que más esférico Este Snake No te voy a mentir Igual no sea por parte De Tosti Sí Snake esférico Contra Contra él Se da la cabeza Contra el hidrante Creo que se lastimó Un poquito La capucha Es muy Como un ítem Del Yakuza El hidrante Para Pac-Man Sí Sí Es el hit action También está viviendo Hit move Pac-Man Cuando ve el hidrante Ahí Se llega a la cabeza Ahora el hidrante Acá Tenemos un stage Más chico Ahora Más chico No van a tener Tanto espacio Para moverse Cargar los proyectiles Se van a tener Que encontrar De una manera u otra Buen rid el asalto Con el upper Igual siento que Kala está como Cachando muy bien Esos momentos Quiere chilear Y lo desaprovecha Para buscar el ítem Que quiere usar En ese momento Pega ahí Me gusta que se deja Casi agarra el rol Me está gustando mucho Como se está moviendo Kala Cada vez que está En un momento Que se dice No, no, no Me voy Podemos encontrar El total Yo en un total La paso cómodo ¡Uh! ¡Scoop! Que agarró La extensión De la pico ¡Ay, ay, ay! Intento de Edgar con el downer Y ahí Toti Que está buscando Está buscando Que Pac-Man salte Para poder cursárselo Con un forward ¡Eh! ¡Oh, y la llave! ¡Pero llave desde La otra punta De la casa ¡Diquito de matchup! ¡Ay, ay, ay! Eh, la Pia Out of shield Buen DI Nos lleva a matar Ok, cuidado Acá Está buscando Para atrás Muy bien TAC-Man puede volver Tranquilamente Buen graal Outro Y acá ¡Uuuu! 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 ¡Si lo que hace esto! ¡Uuuu! 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 ¡Aigo con la sandía ¿Te imaginas si tuviese una sandía? Alta hitbox Sí, ya me decían Red es como Es re un kill move La sandía Rematan Es el aura fear Pero va tipo A dos por hora Sí, sí, sí Sería el botón Más aterrador Del smash El melón Ya me aterra Imagínate El melón Más lento Pero más grande No, no, no Me muero ¡Uuuu! 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 Habemos ruido de Totty Que junta más daño ¿Qué? ¿Qué? Calas se va bien abajo Para volver a provechar el tiempo Horizontal De Pacman ¡Uuuu! ¡Oh, guardarwormal Que todavía no mata Tiene llave en mano Que estuvo vermeando así Pero ¡Ah! Haga aquí Este palito memoria la mano Cualquier conforma acá Puede ser un kill ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Ouuu! ¿Qué? ¡Uuuu! Decían palabras Que está jugando Calas Está moviendo re bien Está bastante bien Pero Totty Todavía Todavía tienen que encontrar estos movimientos, entra ese downer, voy a buscar el upper que no conecta. Está rodeando bastante los bosses, están bastante roll happy, capaz que es algo que pueden llegar a capitalizar con otros jugadores. Es vibrante, pone la bomba ahí para el extra. Ay, tiene que tener mucho cuidado, Scala al saltar o al moverse, porque ya cualquier ataque con la espada de Link creo que mata. ¿Quién tiene que ganar? Yo diría que tiene que ganar el mejor, pero si empiezo a decir eso nunca más gano. Ahora, Scala, Pini West tiene mucho porcentaje, Toti. Sí, está buscando la campana, quiere cerrar la match con un buen campanazo. Pero, pero ahora sí. ¡Cuidado! ¡Lo pedís! ¡Ay! ¡Ay! Yo iba a decir, lo pedís, lo tenés, pero todavía no hay en stock. Se escapa ahí la campana. ¿Qué es el peso, amigo? ¡Y bien! Ahí está. Ahí está. Ahí está. Es el power match. Y ahora... Y ahora vamos a Game 5, ¿eh? Estamos on fire. Vamos a ver qué hace Toti para recuperarse. Va a tener que, para mí Toti, respirar ahora, aprovechar un momento. Sí, hay que pegar un respiro. Sí, y que no se apure ahora al ir a buscar el match. Que vaya con calma, que esto todavía tiene tiempo, tiene tiempo. No, 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 todavía no estamos apurando a nadie. Claro, tipo, ojo que quizás no tiene activada la X, ¿eh? Está en modo Toti. Ah, claro, no es Toti. Claro. Está en modo Toti. Arlitox. Es Toti es la forma, no va a diner. Kingdom Hearts Pots. Ey, es buena. Me dio creativo, se tendría que haber puesto como Titox. Capaz, ¿viste? Pero bueno, me la banco el Toti. El Arche es un Kingdom Hearts Pots. Yo te explico. Juan, no lo expliques, ¿no? No, no. La verdad que... No, te lo pido, por favor. Te doy 100 pesos si te callas yo a mi hijo. Rendes un dólar eso, boludo. Eh, pero al menos te callas. Al menos, creo que no soy de la gente que va a querer azora en este juego. Ya hablé de la Segunda Guerra Mundial Pack, Paco. Sí, ya hablamos de la Segunda Guerra Mundial Pack. Y ahora, ¿a dónde tendremos que ir el último game? A ver. ¿Dónde vamos a ir? ¡Final Destination! ¡Final Destination! ¡Ah, perfecto! Último game en el Final. La final acá, la final de este set. Acá en Final Destination. No hay plataforma, es más grande. Más oportunidades de chillar, pero... No se van a interponer las plataformas. La campana va siempre a estar ahí. Hay ventaja bastante buena para los dos. Una ventaja para Link es que tiene bastante cubierto con su... Cosa de proyectiles. Lo malo es que uno, el hidrante para Paco... ¡Bien! ¡Oh! ¡Bien! Pero muy buen DI por parte de Kala para... ¡Bien! Pero ese per... Ese per que lo azota... ¡No, la flecha! ¡No, no, no! ¡Totix se puso! ¡Se puso modo... ¡Snipe! Y... En modo Totix. ¡Argenti! ¡Se la activó en el... ¡Totix! ¿Qué carajo está pasando, boludo? ¡Sí, sí, sí! ¡Ligo 47 por ciento! ¡Sí, sí, sí! ¡Se puso medio Final Fantasy XIV! ¡No sabía que estaba la pantalla! ¡No, de cosa! ¡No! ¡Ese es el demonio igual! ¡Cuidado! ¡Ok! ¡Camponi! ¡Camponi! ¡Y la bomba encima! ¡Cara! ¡Se la quise sacar de encima! ¡Ok! ¡Cuidado por eso! Si me comía ese forward y el bomba algo, me volvía loque! Creo que sí, me hacía de la cacona de lo fuerte que estaba ese combo. Ahora tenemos... Sí, tenemos eso en mano. ¡Uy! El Hurbox Shifting del Boomerang. Ahí va. Me gusta cómo dejó ese hidrante para ver cubrir cómo iba a tocar el piso Totti. Otro más de esos. No, lo busca por un mix-up ahí. Pero ay, 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 se encuentra en el air-to-air. ¡Qué difícil es meterte un air-to-air contra Link porque te puede! ¡Guaja! Ok, adelante. Busca su ítem. Tiene naranja. Tiene manzana. Ok. Naranja. ¡Ya cómete la maldita naranja! ¡Sí! En medio de eso, cuando ya estás en Kill for Send es medio de ya cómete la maldita naranja. ¡Uh! ¡Forn has comido el naranja! ¡Uh! ¡Eh, ok, ok! Y de repente lo voy a ganar un poquito de momento en otra escala. Hidrante, fantasma y todo, pero no conversiones fair. ¡Forn trains! That fair ain't fair. Tengo que decir algo de Pac-Man. Disfruto lo contento que está a pesar de todo. Y a pesar de recibir golpes, paliza, lo que quiera Pac-Man está feliz. La sonrisa no se le va. Ok. Tipo contento. Hidrante de por medio, cala. Que parrea ese hit. Entra Vakan. Pero no está utilizando el fuego. Tengo la hija de Fos igual. A drop. Ponemos liderante de por medio. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ajá! 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 ¡No se iba a matar! ¡Vamos! 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 Toti. Y Toti todavía se puede. Toti no te desesperes. Pero es bastante complicado mantener la calma cuando uno entra en el bucle del Galaga. Está tirando mucho Zapi. Está muy desesperado Toti. Tiene que poder respirar. Ya sé que está complicado. Está pasando todo. Pero Conti pito para respirar. Buscó un buen momento para ganar el punto de un momento. Esto es un combito. ¡Ay! Buen Fer que viene haciendo ese Fer. Igualando en Stoxx. Ahora Toti. Toti que es y juega con tranquilidad, con calma. Tocar los botones con más paciencia. Puede llegar a poner esta balanza a su favor. Está gustando cómo está gritando mucho el hidrante. Cómo se hace Boomerang para terminar de destruirlo. Pero tiene mucha ventaja de porcentaje en este momento. Caramarty que te lo ha cuidado. ¡Ay! ¡Cuidado! Sigue vivo. ¡Naranja! Muy buena, Bindi. ¡Ajá! ¡Ok, ok! Están ofensivas, Toti. Sigue cuenta que sí hay que hacer este momento para ganar. Estás juntando porcentaje. Vuelve a Center Stage. Sí, sí. Está haciendo un poco percha el hidrante solo por las dudas. Lo empuja el hidrante. Cuidado. Vuelve a ganar. Tiene Stage de Calamar. Ok, hidrante. Y en esto se puede cerrar, ¿eh? Hidrante de por medio. Fruta, calma. Gálaga. Campana, tiene la campana. Llegó la campana. Tiene, 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 tiene. ¡Ay! ¡Tiene, tiene, tiene! ¡Cuidado! Bomba. Está aquí, acá. Está ahí en vuelo. ¡Vuelve a volver! ¡Oh! ¡Qué es lo que hacía! Y así ahora va a ser. Cala. A la winner final. Muy parejo. Muy hasta la última. ¡Ay, Dios! ¡Es tremendo! Game 3. Game 5. ¡La puta madre! Sí, sí, sí. También quiero reportar que Dorito ha derrotado 2-0 a Suki. Y así ha pasado a la siguiente ronda. Tremendo. Tremendo. Game 3. Game 5. ¡Fua! ¡Qué increíble set por parte de los dos! Dorito se enfrentará ahora al perder del siguiente match. Pero repasemos un poco lo que pasó en este match. Acabamos de ver a Calamar hacer un Reverse 3-0. Es lo que, como decía, son dos matches que pueden ir bastante lento y es un Best of Five. Entonces, tenés tanto tiempo para ver cómo juega el otro, para ver dónde pone el Boomerang, cómo usa las bombas, cómo se aproxima con él. Y Cala, obtuviendo esa información, se aprovechó de que el formato le dejaba obtenerla y logró hacer un Reverse 3-0 y ganar. Pero bueno, ahí va a ir Totti contra el que pierda de este nuestro próximo partido que va a ser GKoffi Dash. Da igual, Totti va contra Donkel. Ah, ya va contra Donkel. Sí, Totti va contra Donkel. Donkel le ganó 2-1 a Juanla. A frío mal. Pero GKoffi está en winner, querido. Pero estaba hablando de Totti. Pero ya está en... Ah, ya está, es verdad. Ya está, Totti contra Donkel ahora, después van a jugar eso después de este match que nos queda GKoffi. Estoy re perdido, perdón. No pasa nada, no pasa nada. Está bien. Tenemos acá en el chat a Moke. Sí, Dunkel 2-1 contra Frioman y Dorito contra el que pierda de acá. Así que Dash GKoffi, preséntense a la estación del sabor. Calamar, cuando puedas retirarte de la estación. ¡Ya, métete! ¡A la estación! ¡Ya, vete! ¿Cuándo viene la secuela de Gita Conductor de Tren? Colectivero. No, Colectivero es buena también. Medio que yo lo veo Red Odori haciendo un Colectivero. E igual es medio tipo, ¿dónde tienes la super? Sí, sí, sí. Te queda saldo negativo. Ya, lárgate del cíper. Así que Dash contra GK. Dash, jugadora de Terry. Y GKoffi ya lo hemos visto recién en stream, jugando Falco. ¿Cómo es esta matcha más? Son los dos que deben estar bastantes, por supuesto. Son los dos bastante. Close Quarter Fighters. Tiene una Fireball igual Terry para tirar. Puede chilear un poco más. Si quiere. Siento que... Los dos son tan bien de acercarse un poco más en el aire. Pero siento que los botones en el aire de Falcón son más largos, son más grandes. Y llegan a combos bastante explosivos. Pero creo que igual... ¿Puedes suestimar tampoco el nerd de Terry? Botonazo el nerd de Terry. Sí, sí, cae ahí. Es medio como el nerd de los Yotos. Sí, exacto. Al menos como el de Ryu. El Fer de Terry también es muy buen botón. Long Reaching. Bastante copado. Puede confirmar a... Creo que es... Barney Knuckle. Sí. Y Knacken. Es una cosa piola. Howard Teal. Todo es como... Botones hay, pero siento que... Al menos Falcon. A diferencia de Terry, es muy rápido. Claro. Sí, sí, Terry. Un personaje bastante lentorro puede ser a veces. Corta la distancia mucho más rápido. Y tal vez... Si juega bien sus cartas, lo puede matar antes del go a Terry. Carta la distancia. Es una opción muy importante de poder matarlo a Terry. Terry tiene como problemas volviendo. Sí. Sí, así que... Tal tipo... Tenés que tener cuidado con... Eso. Burn a true cuando lo usás. O si tirás crack shoot. De ahí tiene como el tema... Como tiene dos especiales. Uno cala. Te puede autocorrectear a otro especial del juego. O sea, nada. Es más... Así que vamos a ver. La claqueta se llama, Santi. La claqueta. También creo que podés poner barra clip. No sé si también funciona. A ver. Barra... Voy a probar esto. No, no sé. No hay barra clip. No hay. Claro, no hay comando barra clip. Pero ya estamos empezando o no? Está en la... Está en la... Está en la... Así que tenemos un poquito más de tiempo. Ok, ok. Buena chance también. Hey, Terry se mata bastante. Se mata bastante rápido. Sí. Parece no era Geass. En medio. Ahí sí. ¡Si! ¡Jejeje! ¡I will stay in my hands! ¡Your death! Predictable Que grande Geese, es un tipo normal y se llama Asimil... El Ganso Howard Es un tremendo Weave también Ah, si, alto Weave, alto Weave Geese Es soberano Weave, no puede tener la casa toda decorada, si, es americano Ah, los Weave Bastante, bastante, pero bueno Pero en cambio Terry, es un capo ¡POWAWEI! Les quiero recordar que cuando fueron a derrotar a Goenitz, quienes fueron? Los tres tesoros de Japón, Athena y Terry, que es un vago que viene en la calle Así que no hay que subestimarlo ¿Quiénes son los tres de Japón? Kyo, Kyo y Shizuru ¿Y cuál era? Y Shizuru ¿Y Shizuru cuál es? Shizuru es la chica que tiene como... ¿El tema es Ferry? Sí, que es el mejor tema de KOF Sí, que es el mejor tema de KOF Sí, 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 el mejor tema de KOF, sí, pero bueno Pero hablando de KOF, acá está el mismísimo Simeon de Fria Fatal en pantalla Concibiendo un lindo combo ahí Pero tiene bastante ventaja Heiko por ahora en presentaje Aunque logró mandarlo fuera de stage ¡POWA DUNK! Ok, no confirmó ese combo a POWA DUNK Lo tiró con KOF DUNK Creo que... No es tan mala idea a veces tirar POWA DUNK Dependiendo del personaje y como lo angules Y POWA DUNK Se va a llevar el stock ¡Muy buen POWA KIZZA! Para llevarse... Tenemos acá a Resident KOFERO ¡Uy! Se lo llevó puesta la Blason Ahí se ve que está tirando a Burn Knuckles Pero... Creo que le salió el Crack Shoot por la culata Claro... Estaba levantando los brazos que estaba para hacer Burn Knuckles Pero... Silena, Burning Taco Power Pizza Ya tenemos toda la empanadería ¿Sí? Sí, sí, sí Tenemos... Todo el restaurante Todas las minutas preparándose de fondo también Todo auto-confirm ahí Ok, está sacando bastante porcentaje Dash ahora Muy bien Ok Estos panillales... Sí, sí, sí Un poco ahí de leche El Rising Taco Pisa conmigo Pisa conmigo Pisa conmigo Pero solo pisa conmigo Pisa conmigo Pisa conmigo De vez en cuando dice... ¡Oh, buen bounty! De anchoa de Buzar Velo Me gusta el hecho de que en el aire tiene la Fire Tiene algunos King of Fighters Bastante bueno en Buzar Eterri en este juego Muy leal a su versión de los juegos Ok, ok ¿Por qué no se dice? ¿Por qué no se dice? ¿Por qué no se dice? Minuta es como... Es como... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¡Miladín! 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 Es como... Es como minuto pero femenino De anchoa de Muzarela De anchoa de Muzarela De anchoa de Muzarela De anchoa de Muzarela De anchoa... Alexis... Pisa conmigo Pisa conmigo Pisa conmigo Pisa conmigo ¿Cómo muteamos Alexis? Se rompió De Gantz Ahí está Vamos a ver... ¡Upper! 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 ¡Uh! ¡Ey! ¡Ah! ¡Con ese increíble cambio de momentum Jeco consigue... Mientras Alexis estaba en loop de Pisa conmigo Jeco empezó a trabajar en un reverse Un reverse... Bueno, un comeback Reversal Si querés Si 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 querés No fue tan reversal No fue tan reversal Pero si Un comeback Vamos a ponerlo así No pones el comeback Porque nunca me dejé Quieren mutearme y no saben cómo Bueno, lo importante es que Dash no se deje afectar por esta onda... No, fue... Una cosa que pasa... Vamos a ver que tipo... Es bastante ida y vuelta por ambos jugadores Tipo... Dash... Consiguió su primera stock Con un Powergazer Y después el segundo... Ella la localizó... Con un Naughty... Burn Knuckle Así que... No... No es alguien que no conozca... De... Burst Option Que da vuelta al partido ¡Muy buena! Para Rising Tackle ¿No se nos están confirmando... Esos aéreos bastante bien? Nos están confirmando bastante bien las cosas, sí ¡Uh! ¡Muy buena RID! ¡Muy buena RID! Si... Cae ahí Checo con el... ¡Cabona Slam! ¡Welcome to the Jump! ¡Bye! ¡Como espero! No va a poder conectar... ¡Nada! Me gustó su uso de las fagas de la ISP Para ganar presión de vuelta... Ok, nuevamente... No está confirmando... Me di cuenta como que está... Es tan... Es tan... Tampoco es tan negativo... ¡Claro! ¡Claro! ¡Oh! Me gustó el pasito... ¡Tun, tun! ¡Yup, yup, power! ¡Eh! La clásica... ¡Uy! Se cogeró un poco todo... Le pegó tan fuerte... Que paró el tiempo... La hitstop... Sí, sí, sí... Tipo... Está jugando el mod... Que tiene 9-9-9-9-9 de hitstop... Sí, sí, sí... Voy a para atrás... Voy a escapar de la presión de los down tilts... ¿Eh? ¿Está acá? Muy bien, seco... Tipo, directeando de un lado para el otro... Medio... Está medio con desumis... Sé que llego ahora mismo... Cuidado con el GO! ¡GO! 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 Tiene mucho recobre... Cuando wifea... Pero bueno... Logró sacar bastante... Ahí... Spot Dodge Cancel ATK... Crack Shoot... Buena idea para ahí... Para tratar de pukear... Barronacker al escudo... No, tiene un gran paris... Pero bueno... Un grau... Es importante siempre punillarlos... Que no se dejen... Como... Escapar con ellos... Uhhh esto si Uhhh esto si Uhhh esto si Buen forward tilt La patadita Uhhh la patadita Uhhh la patadita Esta bastante en su cerebro ahora mismo Gecko Buen down tilt que ya la otra vez le dejó en una posicion La dejó en una posicion muy complicada Dash Y de repente Dash Se hizo de nuevo Se está haciendo de este game He can't keep getting away with this Y mira como Gecko ahora se hace a cuenta así Me sigue sacando a poquito Y cuando tengo una buena chance Como ahora mismo Como ahora mismo que está planteando este stock Va, vaquear ¿No mato? Si bueno Gecko a 10 por parte de Dash Muy bueno El miedo, el miedo termino matando Por esas cosas hay que a veces Gecko a 10 A veces el miedo mata ¡Ay! Nos salió un confirm Eso es un cuarenta y pico de daño Es bastante bueno Uhhh buen Muy buen uso ¡Ay! Vuelve a castigar Pero con todo el power dog para cambiar el momentum de tu caída Ahora si muy buena warner por parte de Gecko como lo castigo ¡Ay! No se da vuelta solo No se da vuelta solo Así que tiene que obligarse a... Bueno tira el forward tilt para el otro lado ¿Está acá? A ver Ok, bueno ok Buen morenacle para volver Va Ok, sale un poquito ¡Cuidado! No es que... Si de repente la fue a coger Vivo Fucking kick Opa Opa Buen recovery eh Si, si, si Ahí el power dog Sigue empujando loco Con esa lluvia de uppers El siguiente ya creo que... Opa Uy no llega Uy no llega Esa... Cuidado, cuidado, cuidado Dash Abre tu un poquito Lo tienes todo el tiempo super Opa 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 Ahí está porque no Ahí está Ahí está la flank con kick Fucking kick Idas está en la última pero yo creo que ella va a poder... Ya vimos un reverb frío, no descartemos otro Siento que el problema... Siento como que como estoy tratando de Dash Es que cuando una vez que tiene el GO como que se siente obligada a si o si ir tirando los movimientos Y onda, es muy bueno el power reason en el ledge porque podes cachar a alguien intentando volver Pero... Solo porque tengas el GO no quiere decir que tienes que estar tirando todo el tiempo Intentar confirmarlos o buscarlo en una situación donde vos piensas que puedan entrar si o si Es mejor que esperar que estén Nomi, 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 si te van a dar 10 mil dólares o la caja, ¿qué elegís? La caja, la caja Bueno, entonces... Ya está Ahí tienes Caja Nunca falla la de la caja pero nunca falla este grab tampoco Vamos a ver 20 mil dólares en la caja Claro Uy, muy buena guarnas de tu parte Ahí es el power down que entra ahí y ¡uy! asusta un poquito a Gekko ahí que bien hace ahí el Airbosh Gekko 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 Uhhh Ya los pies Ahora Gekko lo sienta ahí Tiro ahí A ese Terry que estaba un poco... El DBR Gekko 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 ¿Vos decís? No sé, porque no tenía tanto porcentaje y es grande en diagonales esta cancha Diagonales Hay diagonales 41% ¿Ven que es un tremendo confirmación? No me pongo una pausa Uhhh ¡Yo qué pata! ¡Wow! Uh, uh, uh Un poquito de descausa pero bueno, capaz que es solo del lado del script y yo creo que parece que está bien Ok, de repente Power Giza Y ahora Dash Ahora Dash, es tu momento de brillar, capitalizar de estas situaciones, espero pasar como entra Entra ¡Ah! 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 ¡Ah, Tita! ¡Vaya ahí! ¡Fiedieva igual, Fiedieva! ¡Fiedieva! ¡Fiedieva! ¡A ver! Pato el filet la plata pone ¡Jejeje! ¡Claro! ¡Es un invento nuevo! ¡Jejeje! ¡Claro! ¡Claro! Necesitaba una carta más para eso lo intentaron ¡Para la plata! ¡Uy! ¡Aguro la justicia! Y con un convencente 3-0 se lo lleva Gekko Y pasa a la winner fight ¡Pensísimo! durísimo si a la primera no funciona está medio peak performance los dos personajes acá están llenos de tubos los dos sí, sí, sí de ahí al Mel Bobby y ahora vamos a tener a Toti contra Dunkel y después a Dorito contra Dash Dorito es la primera vez que llega Top 8, ¿no? creo que sí creo, no sé o al menos acá en Training Stage no solo Top 8, Top 6 uh, baby así que por favor cuando los jugadores se puedan aparecer en el estadio Dash todavía no te toca jugar así que aparece cuando después de esta match mientras la respuesta es Inkling ¿cómo es Inkling? siempre arrancamos con Inkling está bien, está bien ¿vieron lo que la información nutricional de una milkshake grande de chocolate Oreo? no ¿cuántas calorías creen que es el vaso? eh, 5 hamburguesas ¿qué están hablando? dame un número yo voy por 15.000 calorías 15.000, bestia 15.000 calorías es una granada, boludo y es un milkshake de Oreo de chocolate ¿cuánto es? grande son 2600 calorías es literal lo que come una persona promedio en todo el día pero es muy rico y tiene a ver ¿cuánto azúcar? voy a informarle a Dash rapido tiene 263 gramos de azúcar tranca ¿saben? es como ponerte 87 paquetitos de azúcar de café y creo que te faltan un par de gramos yo también me gusta hacer speedrun de diabetes está buena no sé yo siento que si vos no crees en la diabetes no te agarra no sé si son cosas que diría en el stream pero chicos la diabetes como la tierra redonda no existe Alexi ya está poniendo el otro Alexi activamos andás metiendo al otro yo lo distraigo vos andás bañándolo ya va ya va bueno ¿qué contás? ¿cómo estuvo tu día? tranquilo tranquilo ¿viste? por suerte me levanté como a las 3 hoy ah yo también me levanté bastante tarde sí obvio si no existe la diabetes no existe la plata tampoco bueno callate ciudad de alquimistas ey va a ser re hype cuando moramos sacrificados en un círculo alquimista increíble que hicieron una ciudad en joda porque pusieron un estadio no puedo creer ¿cuál es la más pregunta Donkel? 42 42 no Sakura Taisen existe lamentablemente sí es mi hey bueno mientras esperamos a Donkel voy a rankear a todas las chicas de Sakura Taisen por las que quiero que sea mi mamá y voy a darles una segunda lista para cuando tiene la primera basura es bueno que estoy masticando y no te escucho decir boludece ok llegó Donkel y vamos a tener a Totti contra Donkel en este momento bien pedo de Smash Online todo bien pero no me gusta lo online de este juego admiro a toda la gente que lo pueda jugar tengo muchas ganas de jugarlo encima pero no online muchas Juan Marías piteando facts en el chat poniendo la verdad de la milanesa como decía mi abuela como decía mi abuela la milanesa está riquísima y acá tenemos a Donkel con la skin clásica de 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 Inkling de de mi son medio un mi los unguis perdón como le eh le dije mi me son medio unguis un 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 que un 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 que es igual. Inklink está medio tipo, esto es un bebé a los 6 semanas de vida, eh. Lo van a mostrar un poco. Tiene buen sentido del Steve Wall, mostra mucho la remera que tiene. Me acuerdo del coppasta, lo voy a matar. Recuerden chicos, esto es Best of Five también, como el resto del Top 6. Tiene una ganas de cagar de paro, Inklink, cuando entra. Comenzó caminando, cualquiera. No, ¿qué haces? ¿Estás loco? ¿Cómo vas a caminar? ¿Qué te piensas que sos? Daigo o Mi Juarez, el mismísimo Mi Kaleo. Ya me terminé las papitas, así que puedo empezar a comentar un poquito acá. Tenemos a Totti que venía de un partido para el infarto. De un partidazo con Karamar y vamos a ver qué onda, pero Dunkel también está bastante activo, eh. Sí, sí, viene de hacer una loser run tremenda y tenemos a Totti acá. Lo peinó. Lo que no tengo de Dunkel, que le pasó también en el torneo pasado, es que... Tiene como esos momentos en donde no llegue a confirmar el roller. Espero que no se presenten acá porque sería muy desafortunado eso. Tiene hitbox. Tiene hitbox. ¡Ay, no pegó la hitbox! ¡Mirá vos! I can believe it. No pegó la hitbox. Y de repente... Ahí lo pinta un poquito, lo apunta un poquito más de daño. Encima más lento también se vuelve lento. Claro, la pintura era tipo baño y... La pintura arriba tuyo es daño y la pintura en el piso te vuelve lento. Ok, la pintura del piso. Ve que está acá ahí, en el piso, sí. Nunca habéis visto tanta carga. Imaginate si salieran tipo crotolamos del piso cuando te los pinta. Imagina, le tuve una piña al piso, el Inkling, y salen los cosos. Seguro que hay algo así en Inkling, eh. En Inkling, en el platoon. Platoon. Inkling the game. ¿Y crees que el Inkling aúlle como te pega? No, pues el bar tal vez. El... El de Violeta creo que te aulla. Onde están medio... ... los Inkling cuando te pelean, así que... Capaz que te están aullando y no te das cuenta. Te están diciendo cosas feas. El hombre dice cosas feas cuando pega. Hay uno que creo que dice una cosa fea. Uy, la primera no pegó, no sé por qué. Y si las hermanas que cantaban estaban cantando Weta's Pussy en inglés de Inkling de todo el tiempo. De Inkling. Guapo. Volviendo al match, tiene una ventaja de Stock. Cualquier golpe, cualquier roller puede ser un Link muerto acá. Tienes que tener mucho cuidado. Tienes que muerse tranquilo buscando una bomba. Ok. Sí, sí, se pone entre la bomba y Linkling. Empuja de a poquito este Link. Explota, explota mi corazón. Empuja ahí. Ahí te restaba por el confirm, eh. Restaba combo video esa. Sí, apunto, apunto. Pero bueno, se puede decir siempre como video. Uh, ok, ok. Inkling hombre creo que tira un par de verdad, Nano, eh. Sí, sí, sí. Creo que es Boisland 5, eh. No, no, no. No es Boisland 5. Decime, no sé por qué entendés vos, porque yo entiendo otra cosa. Ok. Pero bueno, tenemos a un Duncan con 120 de daño acá. Mirá, le revole ahí. La bombita, vos tenés bomba, yo tengo la mía. Y se explota sola. Paso. Ah, y lo pincha, le hace la del Wind Waker, pero es el Link equivocado, che. Sí, sí, sí. ¿Es la de Zelda 2? Uh, ¿llegaste ahí? Spoiler. ¿Cómo le gana a Ganon el Wind Waker? Eh, le clava un Daunner en la frente. Claro, sí, sí, sí. Es de Zelda 2, sí, pero bueno. Es más icónica la del Wind Waker, es como... Me encanta cómo creo que dice. Y es medio... Dead Art Killer está ahí. ¿Por qué tiene las manos tan grandes en el Link? ¿Por qué es un dibujito? Buah. Los dibujitos no son anatómicamente correctos. Ahora, ¿qué es esto? ¿Callards? Es irónico, chicos, es irónico. Estoy rato del estilo de Callas, man. Callas arruinó Smash Brothers, lo que falta. Los dibujitos no se hacen como me gustan, chicos. Es hora de una revolución. ¿Sabes? Alex, vos sólo quieres armar revoluciones. ¡Obvio! ¡Quiero mi WAP! ¿Tu... qué? ¿Qué? Mi... 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 mi Well Armed Proletariat ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! Quiero mi Well Armed Proletariat Against The Masses ¿Ah, Ok? Ok. A ver, me asustó un poquito, ah... Sí, sí, sí. Volviendo al más, Link contra Indu y tirándose un boomerang para chamecer neutral Justo muy rápido en el edge termina Donkey, pero bueno, acá logra intentar volver un poquito Pero está controlando bastante bien la pantalla Totti con ese boomerang, pero un api medio raro ahí Sí, sí, una interacción muy complicada, pero el jungle todavía que sigue en 3 Está medio combo video esto, paró ahí, pero estaba sonando In the Inking Park por ahí en el fondo In the In... Este es el Inking ahí, ¿qué es? In the In... In it... In the In... In the In... Ah... Güellart Güelletarian... Qué... Pero este Inking que todavía no se rinde empieza con los confeder, con los grab, a Aper A... 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 Muy buen movimiento por parte de Donkey, ahí esquivando todo Se puso... Se puso a jugar Touhou un poquito antes de jugar acá Pero ya le se ha esquivado muy rápido No sé si es un diario medio cuestionable ahí del dash attack Toma, bomba para vos Y la bomba yo no la quiero ¡Uh! Ok, ok, interacción un poco rancia ahí, pero ¿lo va a volver, Donkey? Sí, lo va a volver, respira un poquito, pero todavía no pueden contar a manera de matar a este Link ¡Uh! Ok, no va a ser Ahí está la segunda Después de la primera viene la segunda y ahí entró ese buen packer que es StagePykea Mira, lo pinta un poquito Es difícil cuando te pinta... Cuando te pinta ilusiones Inkling Y te los pinta los pajaritos en el aire Espero que no No, Alexis No pinta No pinto esa No Está medio pintando un dibujito tóxico en ese kill Le cortaron las patas Te pinta color esperanza, esa me gustó, ma Pero tiene que ser verde Es el mejor Inkling en el Inkling verde Vengan de a mini Está re... Ese sí, boludo, ese entra en el lobby de Call of Duty y está... Tiene... Tiene Snakers ese, boludo Te acepta un chetamper ese Inkling Me toqué Brian de Inkling, boludo Pero no, igual ese está reentrando en el lobby Sí, sí A los tipos de Warfare 2 y tipo He's popping the fuck off, eh Sí, no Tiene unas kills en el Warzone Encima que te juega con el slime de Nickelodeon ¿Alguna vez vieron? ¿Viste que tenían como el Kid's Choice of Warn Y creían? Yo nunca lo vi porque no eran dibujitos Era, ¿por qué vería esto? No son dibujitos Me echó un huevo A mí me daban asco Porque tiraban slime Es asqueroso también Onda Tipo, como... No quiero ver gente llena de mocos Claro Después de grande entendí como... No quiero ver esto, por favor Es horrendo O sea, que Lohan Schneider tenés que ir preso ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mirá Ok Pasamos a Falcon A veces me olvido que en Smash ganan si te dejan cambiar de personaje Pero bueno, acá estamos Ok Se sentirás más... Se sentirás confiado de esto De este pick No, a veces Capaz la veo mi Falcon para cuando lo tenga que jugar Me dio extravagante igual el pick Está medio Orange Man igual ahora Falcon Justamente Ingrid no es un match-up Impresionante para Falcon Es para muchos considerados el peor Tiene dos stocks de ventaja Onda Capaz que piensa que puede... Uh, mucha Falcon pick Es un buen momento para sacar data Tiene dos games arriba Queremos data Y la posibilidad de volver sin relink Está Dash Attack está buscando ahora Las conversiones a Appler Buscando los botones Biffy de Captain Falcon ¿Qué hay entre esos? El escudo Un Rocklet Un Rocklet, sí, definitivamente Sí, bastante Ok No nos alcanza para los M&M acá ¿Qué ricos son los M&M? Nuestros stocks son Rocklet Uh, ok, esto va a matar, ¿no? Pero va a sacar los Falcon fuera En una situación acá Va a poner la bomba ¿Es la bomba? De repente la bomba Cuidado Oquiseme Podría decir incluso Sí, sí, sí Nada, se está apteando el oki ahí Y acá Como volvemos Volvemos por abajito Uh, ese de Nedstrom Acá Es en arrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Todavía la audipline Alguien cuidado La comida no tiene tinta Va a tener que buscar Un espacio A casa A matar Se está buscando el acecho Está el acecho a ese Falcon Que se queda así No está ahí Y aprovecha el in-click Se mete la ipf y se llena la tinta Y ahora Si el siguiente tipo de hace unos golpecitos Si se van a ver un poquito más este top Va a estar muy bien parado Donken Incluso, si no, también va ha sido bastante bien No estoy de acuerdo para nada con esta decisión de Totti de cambiar yo siempre dije que nunca aunque estés ganando, es que subestima a un oponente sobre todo porque un oponente que ya va perdiendo 2 a 0 no tiene nada que perder y va a intentar hacer de todo y no querés darle stop gratis pero bueno aprovecha acá Totti y a ver si puede encontrar un kill boom acá entre toda la pinturita que está manejando este Dark Knight toda la casa, toda toda completa y estará super contento pero ahí si conecta pero está en 100% Falco 100% Falcón bombazo a la cara es medio un personaje de 100% lucha Capitán Falcón y ahí Fover Smash ¿quién se lo lleva? 2 a 1 sigue estando en match point a favor de Totti pero ahora es un game menos a su favor no 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 porque dice dinero y ahí empiezan los money machis claro dinero 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 es que timba era civil war la puta madre no 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 Te retó Twitch Takumi Si, entendemos Acaba cuando lees el ¿Permite y termi? ¿Quieres? Es como si es el color Pero uff Uff, queda permitida No, no digan Nintendero Me compré un saco negro Bueno, 2 a 1 Yo ahora si soy tot Basta, basta de boludear Volvamos ahí a Link Si, si, si Ok, probé algo No funcionó No es el momento A ver si tenés winner semis todavía en el cartelito Oh, fuck, fuck Mientras Link pinta el cartelito de arriba Vamos a ver como ocurre esto Ok, bastante ventaja por parte de Toti Se da cuenta que esto era como el matchup que debería jugar Controlando con Boomerang nuevamente Porque un poquito Se te da bomba La tira para atrás Me pregunto por qué Vamos a ver Capaz tiene unas layers Pensada Ah, la tiot Ok, no Si la bomba no existe más Se fue la bomba No está más Si, se dijo No, está bien No me quedé yo tampoco Y se fue Castiga muy bien S.A.B. Hubo muchas consecuencias Pero terminé entrando al final Están los dos con bastante stock Hasta que de repente una bomba terminó llevándolo fuera Y se muere este Link Y es por esto que no vas Capitán Faldo Cuando vas dos años adelante Porque qué pasa si ahora perdés este No te sentís tan cómodo Complicado Ahí este Inking que todavía sigue con vida Sigue la perrada Hasta el tercer stock Entra ahí el backer Uy, muy buena secuencia Me gustó mucho Era el Güya Era el güya Le decían, ¿no? La throw whapper Si, güya ¿Viste? Somos pelotudos Si Pero no quería decirlo en pos alta Pero menos mal que lo dijeron ustedes Claro, boludo Le pones un nombre así a los botones Pero después decís taco Y Fanny 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 Despacito le decís al reka de coso Dejad ¿Por qué dice despacito? Y el inclin de cebolla Buah Fanny 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 Bueno, volvemos a el game Ah, tenemos un Totti que está empujándole a poquito a este dungeon Que no puede encontrar la manera de salir de este ledge Uh, ok, muy bonito la bomba ahí Uh, no texo No me lo voy a texar lamentablemente Y ahora nuevamente todo un control para Totti Me gustó el walk rat, me llevo la pelota a mi casa Esa bomba aquí, yo te la voy a dar Se llevó la pelota a la casa El boomerang no ayudó de eso. El tipo de no es para acá le dijo el boomerang. Sí, sí, sí. Este salame me tira todo el tiempo, no me quiere cerca. Bueno, listo, matalo. Y tenemos ahora último stock, Totti, que sigue todavía en match point. ¡Está medio muy buena parte de Totti, que sabía que volvía el boomerang! El pobre Inkling está medio mendoza en cata de boomerangs, eh. Estoy comiéndonos cuantos. ¡Tac, tac, tac! Empuja con el jab. Ahí dijeron, cuando dice plop te pegai, ¿ok? Hizo plop ahí, Inkling sobrevive todavía. Está juntando porcentaje a poquito, esto puede ser un roller, un forward más para matar. Dentro de poco tiene que tener mucho cuidado. ¡Ay, la bomba no pegó por nada, eh! Esto puede ser complicado. ¡Cheque de bombas! ¡Buena bomba! ¡Uy! Y hablando de bombas, esa bomba de Inkling también muy bien. ¡Oh, muy buen puesto! Y ahí, Tuki. Contra el cielo, se lleva puesto ahí este Totti. ¡Vuela, vuela! ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Vuela, vuela, vuela! Bueno, volvemos a la fórmula de siempre. Y vamos a ver ahora. Y bueno, muy bien ha ido creciendo a top 8. Tuvo una run de loser muy impresionante. ¿Quién está contra Dorito? Está... Dash. ¡Dash! Otro... Otro... Sé que Dash y Dorito se juegan mucho también. Así que van a estar familiarizados de uno con la otra. Cuando puedan, métanse una. Dunkel, por favor, retirate del lobby. Nuevamente, felicitaciones. ¡Ellate de alguien! ¡Ellevamente! ¡No! ¡Ellate de alguien! ¡Ellate de alguien! ¡Ellate de alguien! ¡Ellate de alguien! ¡Date de alguien! ¡Las y ¡Fu! ¡Uy! ¡Cómo te ayuda! la batalla de las pez si y aunque el te recuerdo por favor cuando puedas retirarte del lobby ahí se largó pueden ver por favor que es un taco yo te digo despacito tarado pero dice despacito Jair a diferencia de ese si dice en serio ya en fin yo tengo razón por eso soy un capo vos no por eso es un capo gracias pero bueno creo que normalmente entre estos dos suele ganar dash más regularmente igual que no es otra cosa esto es nuevamente un formato de best of five sé que Dorito gané con muchas ganas por tanto Pocho y quería avanzar más pero aún así dash tiene todas las ganas y toda la intención de ganar porque pega con el taco Paco Paco pega con el taco ya el chat está incomplible ¿tafu que hice taco boludo? ¿qué decí? pega un taco pega un poquito con el taco ¿cómo es taco even real? medio icónico el taco medio que la mitad de los personajes de Smash en un taco este es re un vaker tendría que haber puesto de Ori en vez de Terri mira este el pedazo de vaker que se hace el botón está bastante bueno ok ese era el jumping algo es saltar y atrás light kick ah tiene la para sol command normal para cross up eso exclusivamente cross up pega no más tiene refight y Ori en Smash pero bueno trata de regalar se revolvía a Ori loco más del go la tercera la tercera la tercera Maximilia la tercera la red que spikearía encima el Yoris el Yori loco soy Yori se di cuenta si bueno es más facha es más facha es más facha pero vos estarías de acuerdo ¿qué cosa? el tío es más facha es más facha que terri sí el Yori el Yori no me gusta un poquito más yori igual me gusta mucho el tío también está siendo medio trabado a mí me gusta terri les cabe a todo todo gile es como es muy bashful el monstruo de terri por eso mucho no me toca eh soy el único que anda medio trabado no está está tirando sus pausas ¿se dan para los dos jugadores el problema o es en general o es OBS haciéndose caca eh viene simbolito de Maja así que ah sí igual estoy viendo entre el streamer y mi pantalla y mi pantalla está primero a ver el streamer ah frame by frame eh ah claro el streamer está bien sí sí fíjate el exit de dejar de streamernos un segundo y de streamernos de vuelta a ver si se pone mejor porque estamos como no podiendo ver lo que pasa perdón ya volvemos volvemos en seguida volvemos ¿cómo va este dorito contra Dash cuidado está como yendo pará pará está como callando así que me parece está medio sí sí está medio está medio para turbo Smash Broder pero bueno está muy pareciable sí 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 está muy pareciable y con un App Smash Dash se lleva la primera stock de este match y acá puede cualquier confirm cualquier confirm puede ir a go ok bueno aprovecha ese proyectil se le acerca y le mete un App Smash y Dorito igual a los stocks uno a uno le le echó salto le le echó ahí el salto con el Power Tank uuu buen parry uuu buen parry si muy buen oh estaba teniendo PTSD eh mmmm y hablando de PTSD lo está llegando al tope el estadio casi coge Bayo eh se mueve por ahí nada poquito se mueve para acá se mueve para allá se mueve para allá esta Bayo es la Bayo más loca que hay eh eh es lo que canta ahí eh Pokémon Stadium como ven como tenemos acá a Dorito moviéndose impecablemente con esta Bayo ok está más grande ya está más grande si la engancha si la engancha haciéndose ahí bien el aire puede estar complicado uy nos llega a meter y confirma ahí la puntita del Power Geyser que nos conecta y esto puede estar para cualquiera entre ese backer que empuja empuja a Terry y vamos a ver vamos a sacar el Mixer no hay nada ok si Mizzar opa eso podía ser Wasterwolf eh eso podía ser Wasterwolf pero acá es donde ah mi Dios que rápido que surgió esa Bayo subió ahí enseguida y ahí muy atento Dorito muy atento Dorito ahí se lleva que es esto ahora ya no tiene Go va a tener que ir con prolijidad ahí no sé qué puede hacer pero si le digo Dorito se hace ya la vida hasta que de repente entra el Barnahawk y terror Barnahawk Bayonetta un solo stop para cada uno Percebes para los amigos saca a buen 50% otro más ahí estamos sí sí character action gameplay Bayonetta tiene launcher en este juego y explota mini así de repente explota ya ya ve le pegó bastante fuerte ese mozo eh sí estaba cargadito ok ok estaba gorditén ¿por qué esa pose de Bayo? está re sí yeah turututuru 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 ¿por qué estamos cantando tema de Bayo? ¿qué es eso? ¿qué es eso? un pinto de esa porque entra en cualquier lado ¿te lo hagas a Brudel? ay ese es un meme es un meme es un meme ahhh che verga oh fuck ahora sí de a poquito arrancamos segunda romba segundo game de este set ganador o ganadora se enfrenta a Totti 3 ya me escucha el pato rico ¿qué pasó? también no pasó nada estamos retiro el hombro estamos en Small Battlefield estamos ya en las últimas instancias de este torneo pero todavía queda mucho mucho training stage para ver y mucho mucho smash muy buen down deal y se escapa con A-B no puede iniciar una secuencia de combo de Bayo pero bueno bar knuckle vuelven los dos a neutral buen parry A-B barry A-B empieza a juntar daño de a poquito Dorito pero se pone a disparar un poquito muy cerca de ese Terry que empieza a poner su presión en el ledge nada más que siento que no sé si a Bayo en esta matchup le cuesta matar a veces o no pero como en general creo que más que hay que evitar que llegue al go Terry para evitar situaciones como Power Beezer en el ledge uy hablando del ledge mirá a la reina dijo písame plebeyo y lo tira de una al piso muy buena decisión por parte de Dorito llegando a ser primer stock no hablamos nada dicho por antinomia en este team por favor no se refieren a la FK para estas clases de informaciones pueda Wattler como cualquier persona dé bien uuuuuu uuuuuuuu yo tengo a CreeShots en mi teléfono que opina lo contrario pero no nos quedemos con eso tenemos que sacar con Dorito saliendo del ledge con la presión complicado Dorito todavía un stock menos de por medio pero uuuh 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 bad within uuuh uuh uuuh 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 Ok, buena secuencia, esto va a ser un combito, bien arriba como siempre Tiene bastante ventaja ahorita y la está aprovechando bastante bien Bad Within me mató tantas runs Ahora vamos a ver si se la mata acá a Dash Que todavía no está pudiendo encontrar sacar este segundo stock Que está a nada de un go Cuidado, Terri no huele, pero logra volver Ahí va, confirma Y le cleyó el correr para atrás Se agarró el backbash ahí con ese hit grab Ah, y va, ok Miráte crouching punch ¿Qué te iba a decir? No, no, la verdad que lo de como gente de bien jugando backbash De las peores cosas que he escuchado en este stream Y mirá que yo estuve varias veces acá hablando en stream boludeces, eh, pero Sí Los tiene encerrados en la esquina un minuto sin poder salir y les agarra bro No, 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 pero dijiste como gente de bien ¿Y qué tiene? Sí A ver, galería Vamos, vamos a ver el, poneme el Twitter de Red, mejor no me pongas el Twitter de Red No A menos, a menos de 70 metros del stream, por favor Por favor, no te olvides lo que solicitó ese señor Claro, es medio, tienes razón Paco, el Downmash de Bayo es medio el taco Ese sí es un taco I would destroy y me dejo ahí, las palabras de Red le siguen ahí, no las queremos escuchar acá Pero qué grande si destruye acá a alguien es este Dorito que ya empieza con bastante daño Está moviendo por toda la pantalla, sí, Bayo, Bayo Botón, se mueve con botones Se mueve con botones, el favorito acá de nuestro buen amigo Cyrano Ah, sí Que descanse en paz, a veces escucho su voz Me encanta, moverse con botones, es mi favorite Ahí es, always work No sé qué temazo estarán escuchando, espero que se lo estén disfrutando casi tanto como yo Lo estoy disfrutando estar viendo esto, pero no Ahí, buen recovery Casi, a veces hace que nos pisen de vuelta Ah, medio así, sí, por favor, no, con el taco no de nuevo Oh god, fuck, el racing taco Bastante temprano para estas cosas en el stream, por favor, esperá un poquito, brito El racing taco que casi se choca contra el taco Sí, 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 pelea a tacos Eh, 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 papá Eh, buen confirm, buen confirm, buen pick up Muy buen confirm, ok, ok Bueno, tiene un poquito de delays entre cada down tilt Sí Y pues está, ah, ah, y así lo ves, mirá el FGC combo Sí, 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 hit confirmando y hablando de confirmándose El bread and butter de Terry, del jab jab a... Power dunk Power dunk Oh, muy bueno Uh, 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 uh Stands cancel a Baker, me encanta Están jugando... Roy player, by the way Ok, y nada, de repente, nuevamente secuencia El nuevo contra el ledge, acá con Terry, ¿qué? Está bien, no puede sacar nada más, eh Traice, la arnaco Parnaco Parnaco Pa, 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 pa Panidia Está diciendo, te voy a bloquear una vez que te mate Uh, la bloqueó ahora el Twitter, la bloqueó ahora Parra, papá, tui Papá, pui Papá, pui El taquito mexicano, de guavente combo Uh, se está resistiendo ahorita Quiero llevármelo 3 a 0 esto No pienso perder un game más de este set Yo me voy a la ronda que viene Este es mi torneo, dice Dorito Es mi momento de brillar para Dorito, dice Y a ver cómo cae acá Cómo puede concretar este último stock Y si Dash, ¿le puede terminar el sueño acá un poquito antes de que se ponga muy confiado este Dorito? Y si sabés qué pasa, quedarían en Loser Semis las dos personas que perdieron en Winners contra Calamar Si mal no recuerdo Mira Datazo Datazo Datazo, pero uff ¿Qué es ese? Increíble Datazo, pero tiro Dash Increíble Dash Attack, termina batando Pero tiene mucho porcentaje Ok, sí ¿No son todos Dash Attack como Dash? Claro Sí Es verdad, esto Esto era el Dash Dash Attack Rn, todos los ataques de Terry son Dash Attack Claro Y el Dash Attack de Terry y el Dash Attack al cuadrado Claro, el Dash es Dash Attack ¿Es Dash Attack o Dash Attack? ¿O Dash Attack, Dash Attack? ¿O Dash Attack, Dash Attack? Eh, es Dash y es Dash Attack Uff Y ese fue hasta el gol Ese fue a todos los ataques de ahí, eh Sacó bastante Tiene mucho cuidado, ¿Verdad? Está con Go, 145% saca mucho ¡No saco! ¡No! ¡No! Cuidado Ok ok, me gustó el ángulo, me gustó el ángulo Me gustó el ángulo El salto le inició el salto Ay, 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 Sordon La lectura Esa ya es avanzada Esa es de secundaria Esa es de universidad Te salió 50 centavos la fotocopia Esa lectura Y el antiaéreo que llegará en el cielo Me parece que en el 2005 Yo la sacaba de esa presión en mi universidad La hoja, la cara ¿Pueden ganarles dos? No, no, no Desgraciadamente no pueden Hay que batarse Quiero sangre, chicos Quiero sangre Y nos pueden escapar de cruzarse el destino Es ahora o nunca Pueden apostar que todos se van a divertir Pero no que todos van a ganar Ahora sí, la rueda del destino Pero acuérdense El amor de papá va solo para ganador Esté rupteando contra Bayonetta En Pokémon Stadium Ni más ni menos Pero eso sí es un punish SSAI B en el piso Es punisheado Pero No importa Scoop, Scoop Master Warner Kick A B Ok, sigue la secuencia De repente saca un 50% de orito En el que subestimaron nunca El poder de Bayonetta Desconviarte Uh, el pica Uh, ok, ok Barney Knuckle Uf, buen Dash Attack Y se murió Sí, así de repente Dash, Dash Attack Como se llama Dash Está empoderado Dash Attack Y saca el doble de daño Uh, has estado Claro, claro Sí, sí Es como Fire Attack Tirando Flame Tower Viste Se va acumulando El Dash Attack Se tira Dash Attack Hace más daño Y ahora Dorito La corra al lado Dorito Se está manejando Por suerte Un poquito de acá Un poquito por allá Con el Afterburner Kick Pero nos está encontrando Entrar Se le está complicado De acá tenemos Uy, va por Burner Nos va por Power Dunk Ahí No sabría por qué Pero Capaz que se No había sentado Este, dice Cuando acabaste Nuevamente Sí, sí Nos está entrando Pero no está haciendo Coso El Ah Power Dunk De repente Uf Piso ahí Por el Afterburner Ante aéreo No llega A conectar Y ahora Y ahora Cuidado Cuidado Opa Opa Ahí el Reset Ahí el Cross Up Ahí el Cross Up Ahí 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 Con Go Apunta para el otro lado La mira desviada Ahora mismo Dorito Se me va a estar En mucha desventaja Ok Muy buen Muy buen Va WD nuevamente Eh Era Witch Time Witch Time Witch Time Sorry Perdón Perdón Uf La Panza Nada No Panza Nada Pero esto Si es un Punish Backthrow Todavía No Mata Ah Uy Bababull Me gusta el Me gusta el Me gusta el Me gusta el Se ve Rolindo Gacha Y agarramos para arriba Dale Grandote Vamos para arriba Se mueve para acá Ese Dash Attack Uff Nuevamente Tico que esta para Attack Digo Dash queda para Attack Eeeh Eeeh Uff Ahí están Go Shades of Wario R.N Go Shades of Wario R.N He 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 Go Go Uh Papabull Un poquito 40 de daño Ahí Cargo un smash Ahí medio para No sé cuál fue el propósito Pero Uy Damos vuelta a la tortilla Ahora te toca estar vos En el corner Mamá dijo que es mi turno Es mi turn Ledstrapping Lo siento muy Uhhhh Uhhhh ¿Si? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Spawnosh Cancel Attack A Powergazer Siento que Dorito Tiene que bajar un cambio Tiene que meter un poco Porque estos últimos games Sobre todo estos últimos Estos últimos dos stocks Lo vi como ya Moviéndose ya mucho Sin razón Viste Como si o si Buscar la kill rápido Una forma de De Mantener momentum Y creo que tiene que Tomar un descansito Ay, ay, ay Tenemos otro Game 5 Ay, yo que pensaba Que terminaba temprano Nunca, nunca, nunca Nunca jamás Ya estamos al borde De las nueve Acá En Training Stage Hora cuatro y treinta y nueve De streaming Vamos acá hace un rato Hemos visto muchas cosas En día de hoy De hoy Cosa divertida Ahora sí Ahora sí La recta final De este set Esto es Game 5 Está complicado Es para cualquiera Pero lo que vimos de este Corregirá Pero no le molesta un poco Para hacer Dauntit En el borde Pero no creo que sea una De las únicas razones Que le hicimos En Stage Capaz que le gusta En general Laila En Stage Un poco controversial Pero tiene sus fanáticos Un buen grab Ah sí Se le escapa Se le escapa Por ahí abajo Y ahora tenemos Go Go ya empieza a ser El de otro jugador Bien bloqueado De parte de Dorito Que ahí encuentra De confiar Activa Y ahí está Y este puede ser El inicio Luis Adorito Para reclamar De esta victoria Que tanto estamos buscando No que yo A mí No me van a hacer Reverse Como otras personas Acá de decir Dorito Yo Quiero ganar Mira Ya está juntando Mucho porcentaje 59% Y si en su primer Stock todavía Capaz que Laila Tiene la respuesta Acá está soñando Un poquito Con Project Lines Ok Lo va a llevar Fuera Del Stage Buen parry Pero no llega A tirar el resto Y bueno Acá Muy buen Mix Se esconde un poquito Por atrás Entra ahí El Side-B Se sale de la presión Y acá Los balas Sea De nuevo Pam 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 Uh Uh Hablando de Mam 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 Te fuiste un poquito De mano Con las balas Nuevamente Las balas En maserita Son combo extender No son como Las balas De un first person shooter Y parece Que en Smash Claramente No está tirando Lazer de Fox Justamente ahora Pero Uh Ok Ok Buena idea Buena idea No se va todavía Pero está sacando El final Agarra ahí El Backdash Ok Mucho cuidado Uh Va a ver Capaz que a Vallo Le conviene mucho Las interacciones Que tiene el Ledge Por Por El Ila Parece que está sacando Un muy buen provecho Grito ahora Si entra Otro base Y ahora El próximo Puede matar Oh 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 Porque ya no hay más Oh ¿Sabes cuánto te hace? Que el Fatal Fury Cuando vos te morís Dice Out of Bounds Cuando vos te confían De este Oh Out of Bounds Ahí de nuevo Out of Bounds Nuevamente Último stock De este set 0 por 1 Con parry Si pero Logra al final Capitalizar Dorito Muy muy Ah Buen DI Buen DI Al Downthrow Que no le llega a agarrar Ahí el Backdash Y ahora es el turno El turno de Dorito De juntar daño Va parrino Va par tía Está medio stage final De Basoneta Este Puede ser No termine Na 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 Please be true Vamos para el otro lado I love you Reunen el ataque I love you ¿Saben por qué está el highlight? Porque las pistolas cubren El rango donde caminan En vez de Arriba El salto Ah ok Cuando estás en la parte De la punta Ok ok Buen idea Uf Muy ventajosa No No Había gastado Había gastado El El erdo Allá abajo Ah Y Dash avanza A la siguiente ronda Con un increíble Reverse Trio Wow Wow Ah Es cómodo Dino eso Si 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 no tiraba el upper Volvía Si Ah Damn Pero bueno Dash La ganadora Pero bueno Ahora vamos a ir a Winner Finals Así que Quiero que se vayan Presentando en la arena Coliseo Dragon Calamar Contra GKofi Bien Puy GKofi El campeón Ante GKofi 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 Contra Calamar GKofi GKofi El anterior ganador De la ¿Cómo se llama esto? Training stage ¿Va? Contra Cala Que viene demostrando Está on fire Como bien dijimos Todos los que quedan vivos en loser Son gente Que mandó Calamar Que mandó Calamar a loser Ah no Mentira Dash no Dash no Dash no Ok ok Si ganaba Dorito era A Dash ¿Quién la mandó a losers? Ahí te tiro la Data Dash La bajó GKofi Eh bueno Uno y uno Está bien Está bien Ahí vengo Ok Mientras tanto Ok Esta matcha Le cuesta bastante A Falcon ¿No? Supongo No eh No tanto Es Es biti-biti Creo Pac-Man Lo que tiene es que Viste Pac-Man es medio Floaty en el aire De repente Falcon puede agarrar Y explota un Pac-Man Claro Y puede romper El hidrante Bastante fácil Falcon Eh no No para nada Actually Ok Es una desventaja Que tiene bastante grande Y es muy buena herramienta El downer de Pac-Man Contra Falcon Ok Porque no es paikeda Si no manda para el costado Y dura mucho Entonces es muy fácil Hacer Loopsito de eso Hasta que se caiga Falcon Claro Claro Ok Listo Listo Parece que hace una marcha Interesante Entonces Igual Si mal no me equivoco Calamar vino de eliminar A un Falcon player Así que va a venir con experiencia Eh Gecko Ha solido ser En general El mejor jugador de Falco Porque ha recorrido Más lejos En los torneos Pero Vamos a ver Si se puede adaptar Al estilo Capaz más distinto De Falco De Gecko Comparación Y supongo que ¿En qué stage? Creo que va a preferir Un stage chiquito En este momento Falco Para evitar Falco Si, si, si Falco Capi No seas argentino Asqueroso Un groso Rioplatense Como el resto De nosotros Para evitar Que Pac-Man Se aleje mucho Puede Puede ser Igual No es malo Pac-Man Close quarters Frame 3 Near Frame 5 Fear Ok, ok Picho particular Del Pac-Man Están eligiendo Los stages Yo quiero creer Que Calamar Va a jugar El resto Pac-Man Onda No se ha jugado DDD Para nada Así que Se debe sentir Bastante cómodo Con su pick Si, como imaginé Y están Por comenzar Nuestra Winner Final Por favor Uno en el chat Si quieren que gane Calamar Dos Si quieren que gane Gecko Pará, pará Ah, no, si, si Me confundí Porque Por los nombres Arriba Por un momento Pensé que ¿Qué hace Calamar con Falco? Pero están testeando Botones Y volván Fijándose en lag Si, si, si Está haciendo Baile del cuadrado Pac-Man Se mueve para allá Se mueve para acá Familiar Famili Ah Hacemos Técas No son muchos Famili Familiarizados Familiarizándose Con En La conexión Muchas gracias Alexis No me parece Gracias La gente De Buso 3 Por favor ¿Volvi? ¿Ya gané el torneo? Si Felicidades Tu premio Es una entrevista ¿Qué te pareció En general La bracket? ¿Cómo te pareció Que te fue? Opa Igual yo entre Tipo A mí me han dicho Que había Bracket pepino No sé qué onda Ok 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 Bueno Pintó quedarme Yo pregunté Y bueno Nadie me dijo Nadie Me dio vergüenza Irme Así que me quedé Está bien Me sorprendió El Miser Fighter Sorpresa Nadie lo esperaba Sí, yo tampoco En realidad No lo tenía desbloqueado No se aparecía Ahí Ay bracket pepino Nadie preguntó Por la verdad Qué sencillo Creech y el Star Wars Creo que son Mis palabras favoritas Pero bueno Arrancamos ahora Calabar con traje Coffee Winner's Final Ahora sí Winner's Final Make some noise Retocan Bucelas en Pokémon Stadium Ay Qué hijo de puta Pero bueno Está liderante Busca la fruta En este momento Está buscando Bucela ¿No es la de Jovenlight En Rivals? Es mega Bucela esa Pero están los dos Activando rápido Ahí están A las piñas A los saques A los caretazos A los bife Una más La cereza Uuuuh 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 Mirá ese Edge Garden Por parte De Kala Se consigue un stock Bastante rápido Tira la Galaga Uff Uff Esa rodilla Que pibió por poco Uff El Phantom Fortune Un par de fotos Un par de combo Está medio no tan loco Pac-Man Sí, sí, sí Eh mamita Están con todos Los muchachitos Están con cara De ganar De esta gente Que quiere estar En Grand Finals Están volando Afuera del Stage Cómo me gusta Lace Combat 7 Uy El tra... Uff 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 Uy El... Ay, pensé Que le agarraba De rebote Ok, ok Está buscando Para mí Está como buscando Mucho Mucho Una kill rápida Que lo entiendo Pero Está jugando Mucho Saliendo del Lace Ahora se les angustó El Playtime Pero Oh Cala Mira la cala Cómo se mueve Uff Ese Bucker Ese Bucker Ahora sí Que lo deja respirar Un poquito A Yeko Pero Cuidadito Que tenemos un cala On fucking point On fire Viz Calamar Looking like Kraken Rn Uff 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 Demiso Uff 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 Ay, qué secuencias Calamar está sacando unas secuencias increíbles Consigue la sal En la pila de una I can get back to the steak, Mickey Ojo Uff 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 Pero bueno Má Má Lo que está jugando Este calaboz Uff Ok, Lani, cuidado Tener uno Ya se desee Se da Se da Ok, intenta encontrar un grab Están los dos como ya cuando puedas notar Que Kala sabe que un buen confirm Puede ser el final del primer set Y sigue ganando Muralite 1 Uff 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 No, arriba de vuelta Cuidado que va lento No 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 Kala puede acabar Puede Combatir la primera guerra Puck él solo Y la destino Y todos Es una armada One man army The pack is back The pack is back Es medio un temazo de Paki's Back Es un tremendo temazo Y hay uno que es en Eurobeat De un juego y es tipo, a la mierda Esto es hard as un tema Uff, de Paki's Back, baby ¿Cómo lo vieron a Checo? ¿Cómo lo estuvieron viendo a Checo? Porque, Checo En lo personal como que Hubo un momento en donde Cuando yo tenía la ventaja de un stock y mucho Cara como que estaba muy desesperado Buscando la kill, siempre haciéndose off stage Al principio estaba bastante más tranquilo Sí, sí, sí Igual que eso como que noté de Checo Cuando está en control Como que se siente muy en control, se mueve re bien Capaz que ya cuando va perdiendo Va como a tendencias un poco más on safe Y creo que Cara se aprovechó bastante Pero bueno, ya arrancamos ¡Kalos! ¡Mirá! ¡Mirá! ¿Un buen hit? ¡Uff! ¡Me gustó! ¡Me gustó! ¡Me gustó! ¿Ha habido una secuencia? Me gusta que está tipo Claro, está yendo por strings y no por straight hits Y le está sirviendo mucho Porque está consiguiendo la ventaja Mucho más rápido Que Checo gracias a eso Que Checo gracias a eso Ok, le va a acertar ¡Uff! 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 Ok, ok Ya de repente se despertó un poquito Checo Naranja O mango Como le dice la gente culta ¡Cállese horrible! Ojalá fuese gente oculta Imagínate que... Sí, sí, sí Ok, no tira fuego al stage Se tira el mango O le tira todos los chiches ¡Uff! ¡Razengan! ¡Uff! 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 ¡Este es mi Pac-Man! ¡Mi Waka-Way! ¡Uff! ¿Esa no era el tema de Shakira? Sí, sí, sí O sea, no hablaba del Mundial Hablaba de la Primera Guerra Pac, claramente ¡Uff! ¿Ves? Nuevamente como que está... Siento que a veces... El tema de Pac-Man es que a veces Pac-Man va a volver Es medio una inevitabilidad cuando se refiere al personaje Y es como que... Para mí se tendría que estar enfocando más en el hecho de que Una vez que ya volvió Pac-Man, como lo agarro Como he visto... Igualmente tenes que tener en cuenta que Pacman lo dije varias veces en este torneo. Hace mucho daño desde el borde. Claro, claro. ¡No puedes escapar! ¡No puedes escapar! ¡No puedes escapar! ¡No importa cómo! ¡No puedes escapar de la descompona! Pero claro, se estaba despertando un poquito Heco. Me gustó la idea, pero lamentablemente rolleó muy bien en ese momento. Hay el no you que no sale, esto puede ser un buen momento para Gecko para dar la vuelta Le pega la power pellet Trae medio este estilo frame trapezo Cuidado, ok, está buscando fruta igual también, ahora va a volver Ahí volvió Y buena paciencia, buena paciencia por parte de Carla, no se ha castigado lo dito, no importa Me gusta, normalmente mismo, cuando Carla se da cuenta que no puede llegar a pulirar algo Se va al fondo y vuelve a asistir a su gameplay Voy a poner en delante, voy a buscar la fruta, busco el mango Como me gustó ese jam callout I have your funny setups, yellow man Ok, pero capaz el que consiga una kill Gecko El que consiga esta kill va a definir el resto del match como va, frutilla Y ahora si vamos a buscarlo, supongo que Galaga ahora Si, ese si, Galaga va a apuntar mucho daño Uy, no mató, Kalos Pero no llega a matar, muy buen DI, por parte de Kala Kala en Kalos Estoy manzana Contra la estate Ah, por dios Mueve ahí, viene ahí Ahí le tiró la patada y le dijo, venga pa'ca Peguen una patada al balde Último stock Los dos bastante bien Hit, hit, hit Ok, ok Uh, uh, uh The Galaxian Brain De Galaga Brain De Galaga Brain Sacala Galaga Ok, uh, buen downer Oh La fortuna de la patada Y a ver que Kala Sacándole siempre el porcentaje perfecto para mandarlo como tiene que mandar Y esta con un ángulo muy 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 bueno Cada repente nuevamente Mucho porcentaje para Gecko Me amenaza un poquito más desesperado Me gustó mucho la idea igual Si, 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 si Alguien un poco más distraído se comía eso Y era game para Gecko Pero Kala, atento a todo Uh, ok Qualcomm no llega Esto es una situación De mucho peligro El peligro Se enfoca en desespero La goto, tomata, no I am the danger Ah Ok, ok Esta medio en danger mode Baja un poco un cambio Kala Me gustó eso Dejó un poco para delante Vente para atrás Ok, bien ahí No se levantaba haciendo eso hace mucho El hidrante Ay, los cancel de la fruta Esta tipo amenazando a cada rato Todo, todo momento Es un momento de ansiedad Una naranja molesta en vano creo Si no me equivoco Oh Oh, y si Boost power Si, 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 si Raid the Thunder Me gustó Kai Moriste de la envidia Que buenas olas hermano No 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 Sonando The meaning of truth De fondo Que Pero Paclan dice Nunca acabarás con mis sueños Falcon No dejaré que mi sueño muera For you, my mom and dad My real mom and dad At the end de Captain Falcon Temazo Temazo, es increíble como Ese anime solo tiene una escena buena Pero es muy buena la escena buena que tiene Para los que no saben de qué hablamos Acabo de dejar en el fondo El tema The Meaning of Truth Increíble que no estén más, cualquiera Es un jarro de un temón, eh Es medio un temón Es el tema de Captain Falcon Está sonando de fondo ahora mismo De hecho, para mis populares What does it mean? What does it mean? I don't know ¿Qué onda? Uno a uno ¿Uno a uno sí? Vamos a Town & City Ya me aprendí a diferenciarlas porque uno es la que Alexis odia cuando tiene Hazard prendido, la otra está en el City Escape from the City Me encanta que no lo está dejando respirar para nada ahora Gecko, ¿se dio cuenta? Voy a ir para adelante, no vas a citar un hidrante, me cago en Galaga, es un juego de mierda, soy el club del orto vengo acá a cagarte a trompadas, digo Gecko, ¡mirá, mirá! ¡BOOM! ¡F*** tus juegos! ¡F*** tu fruta! ¡F*** tu Hydrant! ¡Y f*** yo! ¡F*** tu hueca series! ¡F*** tu hueca series! ¡F*** tu hueca series! ¡F*** tu hueca series! ¡Hydrants! ¡Mi falcón es blanco y mi presidente es blanco! ¡Y si no te gustan, salga de la mierda de mi país! ¡Uh, cuidado, ok! Buena secuencia De vuelta al fondo Pac-Man, ok Si llamas tranquilo, Gecko no está huyendo a buscar siempre al fondo Ah, vi, no se va a conectar, no hay castigo Ok, un poquito más de control para Galaga, pero de repente está en el coche de bajarla de todo ¿Qué, qué, qué, qué? Se dio cuenta Gecko que tenemos que comitear más Y ahí... Y este Gecko es nuevo, está desbloqueado, eh Se ve que se puso, se agregó al MP3 el Minion of Truth y este es un Falcon Y está mirando el cielo y dice Yo sigo siendo Capitán Falco No lo haya visto a nadie Ok, buen asota Mira, 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 está con todo No lo deja, no lo deja, no lo deja respiar Se mete de vuelta ¡Tiene el Galaga! ¡Es Capitán! ¡El Galaga! Y lo deja ahí para el extrapear Quede de una mano y ese Gentleman que lo empuja un poquito ¡Uy, el Drift! ¡Drifto! ¡Cose y Drifto! ¡Busto! ¡Paya! Está con todo Falco ¡Tarantara! μά, Tarantara, tarrantara Tiene que encontrar una manera de recuperar un poco de tiempo Ok, ok, ok Cadá ahí, acá estamos Consigue la campana Quiere buscar a Siguicola Pero no llega, está en el borde ahora Mucho cuidado Mirá cómo lo espera Mirá la paciencia Ok, se levanta bien como lo castiga con un Dash Attack Consigue la naranja ¡Naranja molesta! ¡U too! Pensó que estaba seguro No llegó a tirar la Falcon Kick La Rider Kick, diriezá algunos ¡Uff! ¡Uche! 1, 2, 3... Rider Kick Eso es el Rider Kick a él mismo Y mirá, da un stock de ventaja al 97% Listo, este es el momento que tiene que conseguir cala para calmarse Poner un hidrante muy bien Y a él así dice, vos no te vas a meter Pero Gecko, no se rinde Le sigue dando para adelante Clock off, este Falcon Está con todo, nada lo frena Está a 1000 por hora El tiempo va más lento para él Sí, 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 activó el Ultra Instinto de repente Gecko puede ver Los 0's y los 1's en la programación I see them, I see them now Ok, ok Ay, no puede quedar Y se muere y el segundo game es para cala Es para Gecko, Gecko Gecko, Gecko Perdón, perdón, perdón Clock off Hehehehe Rider Kick Rider Kick 1, 2, 3 Rider Kick Not thinking How does he keep getting those have bs I'm not thinking I'm moving on its own Me tomo un descansito No levanto de una Está para un escuí Ahí, tranquilo Te veo unos dibujitos Poné botatún Poné la Copa Jetix La Copa Jetix, amigo Argentina nunca ganó Manga de pecho frío Era toda una mentira La Copa Jetix No, man, mirá, está el equipo de Irán Jorge Juárez Rodrigo Pérez Iñaki Peláez Contra Ucrania Juan Gómez Juan Pérez Juanjito Pero bueno, me punto a que este Y yo vamos a ir Vuelta a town Un Hunter al cuadrado Hunter al cuadrado Hunter X Hunter Hunter Cross Hunter De vuelta a Town ¿Sabían que el Hunter es mudo y se pronuncia X? La serie es X La serie es X La serie es X, si Ok, U nuevamente, mirá como ya Creo que Gecko se dio cuenta de que si no nos deja respirar a Kala Kala de repente como que se pone muy Que garcha hago, como me escapo, tengo un hombre horrible Mirándome botones arriba Mio Y se puede poner complicado cuando La presión de Kata en Falcon es tan ardua Y tan difícil, ahí ya empieza con los confederlo Lo busca, lo quiere agarrar en el cielo Quiere llevarlo, ok, ok, consigo garaga Si no me equivoco ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Ey! 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 ¡Oh, oh! Ok, lo quiso agarrar con el forward más Una transforma Ok, si, si, lo está cazando por ahí con botones en el aire Gecko ¡Ay! No llega a perder esa nii Pero muy bien saltando de nuevo Así, no se comía ese forward más tampoco Pero ahí tenemos una Falcon Kick Que está buscando, ya, ya está buscando los kill moves Gecko Igual me estoy dando cuenta como que Lo que hace ahora Kata es como si Se da cuenta que tiene que ir con encima Pequeños momentos para setear ahora Y ahora, gran momento con el Con, con, con... ¡Uh! ¡Para cuidado! ¡Uff! Se le hacía la campana Se la quiso agarrar ¡Pero crees que esto es kill, eh! ¡Papapu! ¡Posília, Galaga! ¡Bum! ¡Pero por atrás! ¡Metete el Galaga por ne intensive! ¡Plata disparной! ¿Qué haces por atrás? ¡Bum! Enka, eso sí es un taco Si, 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 la clásica, el smash, el downmash que... Pega Phalo de los dos lados ¡Uy! Se queda cortito ahí, se le escapa el cabullo en este... Esta esfera, esta pelota ¿Qué? ¡Se está escapando de los pies de Falcon, que tiene las ganas de patearlo! el neutral de pacman será geométrico pero alguien como falcon que no sabe geometría un triángulo de un estephalogramo boludo es como que ya está yo tampoco pero yo ya estoy ingeniero ¿de qué estás hablando no mi? ese no es el virus que nos está matando a todos falcon si falcon estaba poniendo el triangulito en el castillero del cuadrado pero todavía se está manejando muy bien alrededor de este pacman tipo le tiró ¿sabes lo que es un dodecaedro? y le dijo no, no escucho hip hop claro, pero escudo escucho tango nomás dijo falcon le mete una falcon aquí y si te agarro te mato decía este falcon canguero que está escuchando esperando con ansias el tan tan para terminar con esto falcon quiere meterse en la cancha viste? está pacman en la puerta ¿cómo quiero jugar a boca? hoy juega a boke y de sac ahí, say goodbye to your friends despacito, despacito si, cuidado con el con la menos no se iba a punillar ahí cala pero bueno luego tengo una sensación con mucha ventaja la no inovala uy, ok, ok pero Gecko no baja un cambio es increíble como aprendió a manejar un auto empezando en la puerta dice no me importa si me queman los cilindros si, si, si el mismísimo F0 uy no, 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 no cala, no cala, cala está muy desesperado ahora no sabe que así está con... no estaría calando lo que está pasando acá, eh ¿como puede ser que el personaje que no entiendo lo que pasa es Tagman que tiene como 50 herramientas para tirar a un mono arriba tirando botones? siempre funciona no llega a confirmar una kill cuidado, cuidado Gecko que se despertó cala, se despertó cala no está toda la vez que se celeña muy scramble, muy scramble y conforme, nos llega todavía pega, otro cuidado está con todo Gecko uy, nos llega a matar y pasa Gecko a gran finals que pasa Clarita ganó Gecko, sí ganó Gecko ganó Gecko, me agista sí Oh 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 Así que después de este excelente set Y Kala todavía tiene Losers Si, 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 lo sé, final de Kala todavía Y este es Dash Contra Totti Dash contra Totti Amigo, que set, fue increíble Pero bueno, gente en el chat Gente que está viendo, por favor Quiero saber Uno, si quieren que gane Totti Dos, si quieren que gane Dash No quiero ver tres, eh Animo al que pongo un tres, lo estoy aclarando ahora Dos, ok, ok, ok Bueno Ah, ven Paco puso un cuatro La hizo bastante bien Gracias Red Los advertimos, eh No era mentira ¿Por qué mentiríamos? La próxima vez no se hagan los salames Al menos Él dijo, si el que pone un tres, lo baneamos Sí, onda, ya está Las reglas estaban sobre la mesa No pretendan que no lo iba a hacer Pero bueno Mientras nada No hizo nada, Gecko Tranquilo Felicidades Gecko Por llegar a Grand Finals Sí, sí Ser tibio Exacto Bueno Veniste la lección ¿Qué censura? Fonda Nosotros te advertimos Las reglas estaban sobre la mesa Decía Claro ¿Cómo que se impugna? Sobre la mesa nuestra hay un arma Para dispararle a la gente que no nos No a la gente que no nos haga A la gente que no nos haga caso Vos vas donde vas a nadar Donde dicen No se puede nadar Te sacan y le dicen No se puede censura No No se puede nadar ahí ¿Viste? Infractors will be shot on sight Ese es el lema de acá La mesa sobre las cartas Claro Las cosas como son Al pan pan Al vino toro Puso el pan sobre la mesa La mesa sobre las cartas Vos sabés Es como Tenés una buena mano Dos alfiles Tres peores Coronás una ficha Te comes dos damas Y listo Póker Pókers Sí, la mesa sobre las cartas Paco, ¿nunca tuviste una pata floja? Claro Ponés la carta Y retruco Quiero vale cuatro Jugamos con Flor No, no la invité Buena, abuelito Bajó un cambio Buah La dicen abuelito Me voy a buscar algo de tomar Lo dejo con este vegestorio Que juega Sakura Sakura Anda a matar sapo Ey Jugazo Sakura Wars Está en la Saturn Buah La Saturn Otra cosa más Que esta que Te la traían los reyes magos Esa Ey Puede ser No, pasco nunca Albino Sakura Wars Como dice el dicho Estoy casi seguro Que ese capaz Que lo decían En 1860 Pero ahora No Conocido en español Como La guerra de Sakura La guerra de Sakura Tiene un doblaje latino Pedorro Si Es muy malo Pará En serio El anime tiene un doblaje latino Anime Mal ahí Es bastante malo Pero el anime Es como que es malo También ¿Sabes que va a estar bueno? Este siguiente match Que ya tenemos a Dash Al ataque Al ataque Al acecho Si, si, si Terry contra Link enojado Versión de edad No me sé mucho Olores de celda Así que Perdóneme si me equivoco Estaba medio Tierly de Dragon Ball Tipo Forma de edad Activada Forma de edad Activada Link enojado Está medio Link blanco Está medio Link blanco Iba a decir eso Está medio El enlace Forma blanca Si, si, si Si, si Si, si Si, si Me gustó Ese screenshot Saber Final De No More Heroes Si El Fear Contra el Nerd Pero bueno Con mucho porcentaje Este Este Totti Este Link Oh, Barnacle Oh, Barnacle Percebes Como diría Sirenoman Oh, bien Buen DI Buen DI Si Me gusta que la gente Le está empezando a hacer DI A eso Al combo de Jab A Eh A Barnacle Le podés hacer DI, ¿no? Es más DI Tenés que hacer Ok O DI Si tenés uno de esos personajes Sin derechos Es decir, enanos Ok, listo Está perfecto Pero ya tenemos un Go Y sí Siento como que a veces Dash Como dices antes ¿Te sientes la tendencia De tirar los Go Por tirarlos? Eh Depende Eh Ahí el Bastard El Wolf creo que fue bastante Un Whisp Punish Que no llegó Ok, ok Va Esa Hewok traicionera de Link Pudo haber sido todo eso Eh Estaba ahí Porky Con el carterito esperando Si, si, si Toma, amigos Buen throw Oh, crack, shoot Se está recuperando bastante Dolly Pero bueno Está consiguiendo el momento La Boomerang a Warner Chico No aprendieron Decapés Retando Glutony Los Boomerang vuelven Mentira No hay Una mentira Más grande Que los Boomerang Volven A mí Me regalaron Un Boomerang Nunca pudo volver Nunca Nunca Tengo un Boomerang ¿No tenés que Saber tirarlos? Es que Mirá Yo me quedé pensando Esto Yo cuando tenía Como 6 Me regalaron De cumpleaños Un Boomerang De madera Y me quedé pensando Primero Un regalo De mierda Para un chico Un chico Nunca va a salir De un Boomerang Segundo Si vuelve ¿Qué hago? Es de madera Y me rompe la cara Boludo Hablando de romper Se ve la cara Y me dieron Uno de plástico Y me rompe la jeta Por eso ¿Cómo me vas a regalar Un Boomerang De madera Inconsciente Y más inconsciente Ese copo de Terry Sacando 35 A 34 Bastante igualados Los porcentajes Uy La bombita Oh Mató Para arriba Morió Morió Dash Todavía Pero en situación Complicada Que la dejó Este Totti Creo que una vez Ya lo comienza A desgardear un poco Link Se le va a complicar Mucho a Terry Y volver Mucho Ay Lo mató Cuidado Si cualquiera puede morir Acá Ok Te vuelve con el taco Cuidado Ok No llega a confirmar No caes No llegó a matar No llega a matar Ah Eso mata Power Tank El game estaba un poco Upa 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 Salió medio el Crash Bandicoot de adentro Bastante Trambula al final Estaba eso Estaba medio Si Si Pero El Crash Game 1 va para Dash Igual no hay que subestimarlo a Totti No hay que subestimarlo a Totti Para nada Mientras que no me saca un Captain Falcon Yo creo que puede ganarla tranquilamente Si el tibie quiere sacar a Captain Falcon Ya tuvo mucho Falcon la partida pasada Quiero descansar un poco Mi corazón no va a sobrevivir Y Falcon ganó la partida pasada Y Falcon Le ganó a Dash Así que Es bueno eso también Si Si Hay que tener en cuenta eso Pero bueno Vamos con el Trusty Link Un buen amigo Link Un linkerino acá En Laila Si Laila Ok Ok Si Totti se ha pegueado varias veces Laila como counter Tanto en los 3 stages pasados como en este Ok ok Siento que Si es un stage en el que vos sentís cómodo bastante Es un stage en el que vos sentís cómodo acá Claro, claro Entonces como bueno Eso le es una ventaja Capaz que incluso Que a tu personaje no le vaya bien Si te gusta jugar en Laila Como que Ventaja por seguro Juega la vas a tener Pero bueno Estamos normalmente en una situación bastante Los dos peleando bastante de cerca Uff ¿Eso va a matar? No No, no llega No llega No llega a matar Ok 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 Cuidado Ah pero eso se está esgardeando Go directly to the Blast Zone le dijo Oh my god Pasamos de ver neutral geométrico Acá tenemos otro neutral geométrico Parece que Terry Chiza un poquito de geometría A pesar de las cosas Si, tiene el power dunk Hace un triángulo Claro Llegó a cuatro lados Y le pica el cuadrado Así que ¿Llegará al pentágono? Vamos a ver Vamos a ver de a poco Capaz con suerte Llega a un hexágono Yo todavía no llegué a ese Evo Tiene más inputs Que Dragon Ball FighterZ Es verdad Es verdad Tiene input de EP Tiene input de... Tiene charge Tiene input clásica de SNK también Tiene input de super y tiene... Tipo quarter half ¡Oh! 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 Es un super ilimitado Nomi Y bueno ¿Por qué no explotó el juego ya? Claro Anda a jugar Fighting Layer, boludo ¿Por qué sigue teniendo alas Lailat? ¿Ah? Tan bueno no era el super Claro Anda a jugar Gogi Rezale unos Gogi después ¡Gogi! ¡Uh! Hablando de rollback Lo rollbackeó al espacio ¡Sí, sí, sí! Recordemos que pega... ¡Uh! Buen snipe con la bomba Rollback Y el snipe Ataca otra vez El snipe Al avance Todavía ¡Saltaba! ¡Saltaba! Ahí dijo ¿Sabés que me gusta jugar? Demoman ¡Boom! Meet the Link No, no Muchas gracias No, I'm good La verdad Preferiría no hacerlo ¿Vos irías a una cena con Link? Solo vos y Link A ver Más que con muchas personas Porque está callado Es medio un embole Onda No dice nada Hay gente Hay gente Que desearías Que es un embole ¿Eh? Es como Paga la comida Y le rompe las tasas Al restaurante ¿Viste? Onda No sé ¿La paga o no la paga? Yo conozco a alguien Que ha... Conozco gente Que hace eso Pero tipo Sin quedarse callado Usa una moneda Que no la toma Acá en Argentina Te da un rupee Y vos qué haces Son millonarios Más de verdad Que todo lo divertipeso Que tenemos Es más de verdad La encontrás en la calle Los rupee ¿Eh? Onda Cortando plantitas Encontrás Es más raro Que el peso Boludo Ya en cualquier momento Valen lo del estanciero No es mala Yo repito Si mantengamos Mi plan económico De usar Sonic Glass Como una semana Devolvíamos la economía DSR Para todo lo que van Es solo el último DSR Es solo la última cancha Donde ganaste Porque es Modify De Stupid Room No todas las Donde ganaste Pero es la última Donde vos ganaste No donde él ganó ¿Cuál link sería? Pregunta Es buena esa Ah no Ni en peo Llevo a Young Link Boludo Un pendejo De mí Con una cara de culo Encima No lo saco A ningún lado Sí no Toon Link Te comienzan a dar estadísticas En un momento No me prefiero No asociarme Son todos malos Los links O sea DSR Se tienen que fijar Ustedes Porque Pueden decirle al otro Vamos acá Y si dice que sí Van ahí ¿Qué te iba a decir? Eh Le tola el princess Porque es un perro Eh No es mala No es mala Lo llevo en forma de perro No tiene launchers Pero es un perro Está bien Es un perro Sin la... Nuevamente Okami Mucho mejor juego de Zelda Que cualquier juego de Zelda Se tiene que decir Y se dijo Ah y además Y además en un momento Te swingeás en una vaina Así que ya te hace sentir Un poquito como Spiderman Claro, claro Sí Ah pero Link tiene hookshot Pero Link no tiene lancer Hablando de lancer En este juego Sí tiene un poquito de lancer Link Ok Estamos en rise Esta me parece Hasta complicada Para Terry Porque Pensá que es muy difícil Caer contra Terry En este stage Porque Oh Ahí Tenemos rising taco Invencible Claro, claro Ok, ok Ahí va Ahí va Esto es un punch Sí, sí Backthrow Está bien Uf Buena air dodge Muy buena air dodge Pero muy buena awareness Por parte de Tothis No, no Acá hay peli Le ando de peligro Parece que Daya Está en una situación Muy muy jodida Muy relajado Pero como todo en la vida Siempre vuelve Tenemos vuelos Ay, buen SDI Ay, le salió para el otro lado Marcinso Lo cazó de los pelos No más Lo voy a decir Rollinsand A la que es Cachi Ok Volvemos a la sesión de otra Uy, no Le agarró el armor De cosa Que raro Por suerte Uy, eso va a matar Sí, sí, sí Y el primer stock Es para dash Terry es Ryu Desfasado de 90 grados Cuando los mundos chocan Puedes correr Puedes correr pero no esconderte Y menos de esa Excelente Confirm Uh, ese Fair Ah, uh Porque se están cagando palos fuera de mi casa Como estos dos juntos frente mío Capaz que tengo al Link y al Ter Pero a ver Parece que no A ver, sigue en vivo Seguimos acá todavía en training Esta peleaza de jamama Tuki, tuki, tuki Plumba Ay, creo que quiso patear la pelota Cuidado con la bomba Cuidado con la bomba Creo que la quiso patear y le pasó por la... No, se la devolvió Le hizo el escorpión Una de supercampeones fue esa Bastante Vuelo no tomo Dachi Pumba Ok Llega a matar Sí, listo Una ventaja muy clara Dash En esta Si, bastante tranquila esta Dash Parece que Final le da la solución Se podría decir que era la solución final de hecho No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Pero decís esto? ¡No! ¡Oh, boy! Bueno, lamentablemente los bots van a tener que ser terminados Crack shoot, ok, casi castiga, pero cubre bastante Power down Tiene mucha ventaja en este momento Dash Ah, pero ahí la sacó bien, bien Totti Muy bien, porque eso era Dash con Go por un rato y hizo a mucho miedo Power down que conecta pero todavía no va a matar Pero ya está en mucho porcentaje Link Un buen golpe para acabar la partida Ahí fue por Eresgar, fue por todo ¡Y Apsmash! ¡Uh! ¡Pua! Y match point para Dash Está sentada tranquila con un game de lead Supongo que va a banear final inmediatamente Totti Después de esto ¿Tienes dos fans? No, ya está baneada técnicamente Porque ahora es la última cancha donde ganó Igual banea... Eh... Dash ¡Ah! ¡Vamos! ¡De vuelta! ¡Uh! Capaz vio algo que nosotros no Y por eso él está ahí el loser semi y nosotros acá Mirándolo por TV Sí, cacheando nomás Pero bueno, ok Bastante strikes al principio Eh... ¿Es Liganito Link o onda? Es como... Es... Upper weight Upper middle weight Ok, mirá, mirá Gordito Este tipo es más pesado que Mario Pero no mucho Ok, ok, ok Me tira para atrás Ahí hemos estado buscando ¡Uh! ¡Going with Punish! Como que se fue una risk bastante rápida me parece Pero bueno, consiguió el go al menos Así que... Que ten mucho cuidado ¡Ay! ¡Sí! ¡Power Geyser! ¡Power Geyser! ¡Geyser! ¡Geyser! ¡Ay! ¡Por nada no pega eso! Y era... Y que... Zafa Está medio... Por eso que pegan como... Tres Power Geysers en un momento Dash ¡Uff! Y ahí ese Fer... ¿Qué se lleva? Vale, mira el ter-meor stop a favor del Dottie Y el Annual's ¡Y el Up Smash! ¿Se pega? ¡Uh! ¡Uh! ¡Uhhh! ¿Y salió antes que el FNAF Tilt? Salió antes de el Finight of Reds Bar nog 36% Este juego esta bastante en scale Sample Están como unos dos muy cerca del otro Mmm Hmm Estamos bastante... Va pa'ca Va pa'ya Sí Ok Tucha Uhhhh Taco Taquito Taquito pa' arriba Para limpio, de repente se muere Una ventaja muy grande para Dash es esta Ok, Nerf, con vistos, así me gusta Exacto, 24% igualados Como de vuelta la última A ver, Neko Ta ganando muchos Stray Hits, esta convirtiendo muy bien Dash Y tiene un Stock, que tiene que estar cuidando bastante bien, eh Uff, se le encapó a ese De ese Up Smash, todavía no conectó y ese Dash Attack va a llegar Muy, muy... Ok, ok, Confer, mata esto No era un Confer, fue un Reel Ay, lo se va a matar Tres Near, activísimo ese Near Y Dash Attack, GO! Uuuuuh, Wario Apropiado que Dash termine con Dash Attack Y va a llegar al Loser Final contra Kala Felicidades a Totti, cuarto puesto Sigue sin caer del Top 5 Uno de los más consistentes acá de Training Stage No todos pueden decir eso, la consistencia es a veces más importante que los resultados Eh, joles, cuá Escuchen lo de los Profesionales Ponele Yo voy a decirme Profesional, fuck you both guys Go off No hubo ranking este año, yo sigo Top 10 Wuh, wuh Dale que sobo 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 Me voy a buscar algo para tomar Ya vengo Dale Caja eh 다시 V Y que vaya conectándose Calamnator de Calamán de Calamán himself dale que subo dale que subo ¿sabes que algo que noto con hoy se cumple que hay un curso de que hasta ahora nadie del cutoff ha ganado creo que nadie ha llegado hasta pocho del cutoff no Cala, te vi en twitter, Cala no no Cala no me gusta ese olor ponete un perfumador si hay olor a pingüino under the sea under the sea pone acá Cala en twitter dice ¿huele a pingüino? signo de pregunta use nervidez si huele a pingüino, chico por favor está bien que estamos en cuarentena pero bueno eh la dejo con esa al público en casa creo que puede venirse no sabemos si va a ser el calapac de pakistan o no ahí estoy expectante la fichita sigue ahí esperando vibing fucking vibing así que se quedó ok así que se quedó con lo que habla ¿qué me contás Alexi? a ver ¿qué podemos decir? ¿ya llegó Nomi? ya llegó Nomi genial burrémonos de la plata ¿mata sapos? ¿en serio? ¿en serio? ¿en serio? ¿pollajería? ¿sos de verdad? el sonido de la pelota pegando el sapo aplastado ¿por qué le pegarías un sapo boludo? ¿quién crees de sádico sos? hay dos mejores para pegarle man, te dirías campesino pero tendrías campo ahí boludo ¿dónde carajo vivís? pero son placas no, se comen las placas ¿son para eso? buah son feos y vos también tenís vivo claro boludo yo no le levanto todos los días che Nomi te está dejando la cara boludo no, bueno pero está bien capaz que tiene que ser un juego llamado matanomis ese no lo jugaba a vos te parece una cosa curiosa de mi ciudad pero de mi desempeño en torneo perdón Aimee da seguir lack of judgment igual menos tenés desempeño en torneo no es algo que podemos decir mucho ay dios pero bueno Kala Kala le había sacado Dash o... no no, no fue Gekko no, no fue Gekko pocas que no la habían sacado Gekko me encanta porque Gekko está acá contento el que me tenga que jugar a mí me tiene que resetear y lo saqué yo mhm con toda la presión encima viene ufff ufff piensa que tenemos desempeño en la vida ufff ufff buah me quedo con el de torneo bolsa gracia un muy extraño un desespero en la vida momentum como decía Marleys No entiendo los posts de Bam No, 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 no son inentendibles Están re ascendidos Están re ascendidos Están re tipo El meme de Naranjo ¿Conoce al sapo? El que robose un zapato El que caga todo en paint Y el otro día estábamos hablando del gato aspirador en 144 pesos ¿No conocen a Naranjo? No El que se robose un zapato El que se robose un zapato Tres, dos, uno ¡Vamos! Están re Obaba cuando haces eso, boludo Por favor, están re Obaba cuando corre para el costado ¿Están re qué? Obaba, boludo, miralo, estriana, Obaba o Obaoba ¿Qué? 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 I like your funny words, Magic Man Ese tipo Un momen ¿Qué? Alan se está rinando Y vos estamos rinando Cuando está rinando Lo quepped minutos Lo siento Esperamos La�ta Yo dije No dije Worm No dije Worm No dije Worm No dije Worm Muy bien Está bien Pero bueno 1 en el chat por Dash 2 por Kalamar Por favor eh Un 3 y se van baneados eh Un 4 también Hacía esto que estábamos castiendo un torneo Uff cualquiera Pará Un 4 también Dijiste 3 nomás No dije 4 también Ah ¿Qué hacemos? No es bueno Disparadísimo No podemos dar ejemplos Y a Joco Ahí un 3 Mal Joco tiene un 3 Si obvio Y Joco Cuidado que si ganan el torneo Antes que se acabe tu ban Estás bañado el torneo Lo perdiste eh Y AXE eso no son 2 Eso es un número muy grande que no sé leer Y hablando de no saber leer Terry contra Pacman Está un poquito raro ahí pero ahí volvimos Parece que la velocidad está andando bien Y adelante Me pregunto cuánta matchup experience tendrá Dash contra Pacman Porque No sé si le jugará mucho a Pacman en la Argentina Eh Ni idea man De hecho Mientras ustedes comenten Mientras voy a ver su tier list de matchups Que saben que A ver dónde es Pacman Aunque ha sido desbañando gente Eh ¿Dónde estamos? Eh Oh Ya está Está bien ahora si podemos Bien Eh listo Un stock de ventaja para Calamar Acá era 88 Eh Vamos a ver Dash como se ajusta esto Burning Knuckle que no mata por nada Ahí está Según la mismísima Dash Le cuesta mucho El matchup de Pacman Si Me imagino debe ser complicado Por el nivel de stage control que maneja Pacman Opa Opa tiró esa Esa era La de escurrizo con Pikachu El Shabba ahí Erdolleás Y te hace Te mata solito Uh pero ahí Shab Shabba ¿Verdad? Contra el Travis Me gusta la patada Al hidrante tipo Uy La patada al hidrante Fue directo al router Chan 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 Yo si fuera a cualquiera de los jugadores Como esperaría un poquito que baje un total Tipo si sentemos Siéntense un ratito Siéntense un ratito No se pongan a jugar de una Que en total si vuelven Ahí parece que se está estabilizando O se está muriendo en cualquier momento Shab Shab Rutter Si Me da cuenta que está como Me digo Gretzko Esta El Cas de Animal Crossing Eh I guess Tipo No Camino Camino agachado Camino agachado Pacman Si ¿Por qué? Pinto esa Uff ¿Cuál es el contexto? Uff Y ahora como tuvimos dos minutos dando vueltas por la esquina Capaz que Kala se pone a tan Uh Un poquito de dar de vuelta Ayayayayayay Si vamos, vamos a ver un check de feat después de esto ¿check de qué? Perdón Check de featuring connections Ahh ok 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 He entendido otra cosa Ahí va el speed Están medio jugando Special Smash, viste Viene Wario y dice No sé si es obviedad que a veces dice Bueno, estaban lentos entonces Y empieza a ir más rápido Pues qué cancano Jacket y Jack, boludo No, 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 no es que Jacket y Jacket Ben y Gil Jacket y Jack se llama la canción Buah, me hacen Ben y Gil post ¿Quién es un Ben o quién es un Gil? No sé, y no me Ben y Gil es que coso Ben y Gil Si, si, que hace Pero nunca entendí si era tipo un show O si era gente que tocaba Era un viejo que seguro era horrible Era Mr. Bean, boludo Era Mr. Bean y tipo Sabían apretar a Fast Forward Y eso era comedia No era Mr. Bean y Ben y Gil No, 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 pero era tipo Mismo tipo de serie Era tipo, viste que Mr. Bean está mudo Es tipo, bueno, esto es que Esto es van rápido Claro, sí, van rápido Era la química A patada le encanta Según porque van en x2 La comedia y ahora son 3 O son Mr. Bean O van rápido Tipo, tenemos Fast Forward We have the technology Ay, me gusta porque tipo Si lo es en x2 debe ser un flash Se termina muy rápido Y casi tan A diferencia de este game Está bastante Slow motion I can see the frame Uff Uff Les parece tipo Vamos a hacer un lactexito Vamos a hacer un lactex Un lactexito ahí Ponemos las hojitas Yo también me quiero ir a casa temprano Pero viste La cosa hay que hacerla bien Porque está medio Unshockable Está medio injugable Así que vamos a hacer un pequeño lactest Mientras tanto lo charco En su capítulo de Benny Healy favorito No sé si están conectados Pregunta al chat ¿Cuál es su número primo favorito? Eso los va a tener más distraídos ¿Te crees que los hindi Jugas más se acuerdan Cuáles son los números primos? Yo no Yo los contaba Porque era tonto El 7 no es un número primo Sí Sí Sí, obvio Listo Ya está Un 3 Ok, ok Ajá El signo 27 es el tryhard 1, 2, 3, 5, 7 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 32 ¡Rainose los Beatles! Uh, ¿el signo es primo o high? No Se divide por 3 No, 69 dije Dividido por 3 No tengo 1 ¿Cuál es su tema de Linkin Park favorito? En el final porque sigue el final de Naruto ¿Para el final de Naruto o el de Shippuden? El de Naruto Es increíblemente posible que sea a las 12 ¿Sabían? Spoiler Al final de Naruto suena según YouTube ¿Qué cosa? ¿Al final de Naruto qué? Suena a Linkin Park según YouTube Ah, puede ser Kralin y Mike Krali No, pero no jueguen juntos Contra mí Contra el huapitón, ahí va Eh, para, ponete a expectear, cara Para, cara, 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 camelia Alá, ponete a expectear Ahí está Listo Si, si, si. Loser final, Alexis contra Gash. Yes fucking noice. Se rabia colado en la pila. Mira medio, ¿cómo se ve Alexis? Recién al principio hubo un tirón. Mmm, ok. ¿Desteven como por un minuto? Porque parece que tardó un poquito en ponerse feo, feo. Si. Feo, feo. Si. Muy feo. Si, si, si. Por ahora tipo, está pretty good. Hay como cortesillos. Ok, ok. Chao, chao. Ahí, ahí. Ahí, ahí. No sé si se pueden apreciar en la pantalla. O sea. Tipo, nada como lo anterior que era un poco obsceno. Pero... Son mini cortes. Ok. Ahora pruebo con... Mmm, ahí hablan, ahí. Mmm, ok, ok. Creo que dependen bastante de la cantidad. A ver, no te mates Dash. Deja de matarme a mi. Porque creo que puede ver si el confetti... Uhhh. 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 Se puso... FUGLY. Uhhh. 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 ¿Ahora volvió en la normalidad o qué? Uhhh. Uhhh. Sí, tipo... No, justamente. Está medio... Déjenme reiniciar el modelo. Ok, te esperamos. Ok, ok. Te esperamos. Mientras... Que para payaseadas... Tienen al equipo correcto. Bueno. Entonces. Siguiente cuestionario. Me gusta el Pikmin ahí mirando todo chill. Sí, sí. Está medio sentado de pan ahí. Está ocupando dos espacios del tipo de puta igual ahí. Pregunta para el chat. Pikmin. ¿Existe o no existe? Dijiste picnic. Picnic. El picnic también. El Pikmin y el... ¿Te acordás de los picnics, boludo? Mira. Salíamos a comer afuera, boludo. ¿Te acordás? Afuera. Tengo... No existe acá. Dale cara. Sigue así, tira, ya. Sí, sí, sí. Está como re... Uhhh. Cero, si me estás escuchando de casualidad en el chat, eh... Cortale a postear cosas cursivas en social, porfa. Cero. ¿A qué mierda seguís que llenas el retodo de Twitter de caca? Pero es caca, ah. Es caca buena, pero es caca. Es cacuona, sí, 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 tipo... Wow. Me sorprendo, tipo. Siempre... Cada vez yo veo caca... Y o sea, también la gente tiene... Ah, es cero que lo retwee, tío. ¿Quién puede ser? Es tipo, ah, sí. Este es un... Oreo de menta, definitivamente. No, por eso. Igual, como... Como ya vimos, eh... Si se llega a cortar de vuelta... Eh... Va a ser set para Kalama. Ok. Sí, me parece bien. Me parece bien. Tipo... Shwaiting. Kinda shwaiting. ¿Cuál es su canción favorita del Cuarteto de Nos? Oh, eh... ¿Cómo llamaba? Eh... No lo acuerdo. Eh... Es muy posiblemente un tema, ¿eh? Sí, sí, sí. Creo que... Contrapunto Humano Computadora me gusta mucho, pero está medio Society. A mí me gustaba Pobre Papá porque no me gusta la una. También Miguel Gritar porque soy un sufriido de la vida. No te va a gustar el de la banda, así que... Miguel Gritar fue la primera vez que escuché. Eh... No, o sea... Ah, y es re de Incel la que me gusta mucho. A ver... Es enamorado tuyo. Es muy de Incel. Sé que soy un invento tuyo, no descrédito a murmullo. Yo no tengo nada porque sé que soy enamor tuyo. Me encantan los dos, los dos. La del Dinosaurio Anacleto es... Es de Sui Generis. No, es de... No, perdón. De Sui Generis es diente blanco. Eh... Anacleto es árbol. Anacleto es árbol. Iba a decir, me encanta como en el C.R. Maker de Smash... Hay dos que no tienen el mundo. Hay dos que no tienen el mundo. No es posible. Me murieron mis amigos. Me dejaron solo. Hasta que encontré un productor de televisión. No me las entero. Menos más que volvió Dash. Me pregunta antes de que vuelva Dash. ¿Cuál es su faceta del pity favorita? Me gusta mucho la entrevista que escuchaba a House of Pain y decía... Me gusta con el hippie and the hoppy. El... Y la música. Zane in the membrane. Y termina la entrevista. Siento que está como... A tres años de volverse un polotonista de Joron de vuelta... El pitit. El que mató un pibe. Si vas a tirar, tira gato. A mi me gusta la del pollo. Comerse un pollo en el pie o en el field del mundo. La verdad. A mi me gusta que tres personas me contaron de haber conocido al pity. Y las tres me contaron que se cagó encima. Tipo, no se tira un pedo. Se de das cagó encima el pity. Así de das vueltas estaba. El pity. Saludos pity si lo estás escuchando. Esté donde esté... Yo te creo. Al menos no fuiste un gato. Viraje. Vos hiciste lo que te pidieron. Si. Ah... Fuck. Muchos tíos hacemos lag... Jueguen. Tipo, prueben. Hagan lag test. Si, si, si. Prueben. Jueguen antes de que viva. Tipo, lleguemos a preguntar a otra boluda. Hagan ustedes, entre ustedes. Que suerte de eso pasó cuando nos meten en la comida. Asunto de bien me quedó todo. Que trajeron, pozo de despidado. Eh, no. Sanguche de mielesia calabaza. Lo que pasa es que en un rato te llega la buena. Me parece que sigue con los cortes, eh. Es muy rica la mielesia calabaza. No. Ni de la boca. Center. Ring. Beax, what the fuck are you talking about? Jessy. Si, Jessy. Está medio... Me gusta tus palabras divertidas. Por favor. Fijeron en el post que es tipo... Decía... En la última edición de Iron Man le hacen bullying y lo sacan de Twitter. Si. Y había un flaco que tipo... Te das y escribió una novela. Completamente Jessy, what the fuck are you talking about? Si. Si, si, si. Lo vi, lo vi. Ay, cada personaje. Planeta tierra sobre todo. Atrás de www.twitter.com Había que hacer las PvP de Smash más racistas. Tenés que ya sabemos cuáles. El tema es que... El tema es que... El tema es que es... Pará, pará, pará. Es... El personaje en sí de la PvP o tener el render de ese personaje. Porque todos los renders ya son una red flag, eh. Tipo todos. Si, todos los renders son red flags, si. La de Gundam. Tipo, si ya. Cara y después el red flag. ¿Llegará alguno a nivel de Broly Zeta? Yo creo que Banjo llega a Broly Zeta. No, no. A Majin Vegeta ninguno igual, pero... No, Majin Vegeta es indetronable. Después tenés tipo... No, Rayito no. A papá. A papá, Rayito. Por favor. Ay, casi lo digo. Ay, casi como fuertísimo. Llega al nivel de Saint Seiya. Tipo, Broly Zeta, ¿dónde está comparado a lo de Saint Seiya? Tipo, ¿le gana Radamantis? Le gana... A Máscara de la Muerte no le gana. ¿A qué? A Máscara de la Muerte no le gana. A Máscara de la Muerte no le gana, pero le gana a Icky. Que Icky es fuertísimo. Ah, Icky es muy fuerte. No, a Icky no le gana. A Icky no le gana. Icky para mí es tipo Majin Vegeta Tier. Claro. Sí, estaba bastante Majin Vegeta Tier Icky. ¿Cómo la sintieron, chicos? Chicos. Ahí creo que quizás... Me llegará un mensaje. O por el chat, o por el Discord. Ahí me llegó. Onda, si les andan mal, digan que les andan mal. No mientan para... Digan la verdad. Tipo, mirá. Eh... Yo vi que hay cortes. Se los repito, no pasa nada. Si les andan mal, digan que les andan mal. Que preferimos... Una match que la gente le ande bien. Y que no les ande mal a ustedes. Y que jueguen mal porque les andan mal. Yo diría... Eh... Sinceramente, si aquí... Tipo, pueden probar jugarla afuera. Pero... Para mí no... Está cortando mucho. Para mí jueguen un game... Y si veo que se corta yo... Es el paracala. Porque si... Evidentemente es... Jueguen un game... Y si veo que se corta... Tirense y ya está. Están poniéndole chat ahí. Tipo, para mí es como... Está bastante... Cortada. Y luego. Onda. Si les andan mal. Ya está, anda. Es... Lamentablemente es así, pero... Pasa a cala. Porque aparentemente... O sea, Dash dijo, onda... No quiero... Que después... Se pongan mal. Prefiero que se pongan mal, porque uno... Aca puso dale de cala. Porque yo podría estar previo que se pongan mal, porque uno tuvo que pasar y otro no. A que... Se siente injusto la win. O... O... O poco justo la loss. porque había mucho lag dijo dale cala no sé si jueguen una veamos un whole last game no si poppy es así la cosa onda es por el bien de los los Estoy escuchando el tema de Monkey Flip, es muy malo. No llega nunca la parte que hace... No, 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 no. Es el segundo, Juan, más el final. Pará, dura 12 minutos, en 10 minutos 30 segundos aparece Monkey Flip. ¿Viste? Es una cagada. Y todo alemán, Monkey Flip. Lo que pasó, Mopu, es que hay mala conexión entre Dash y Kala. Estamos viendo cómo solucionarlo. Y dependiendo de cómo vaya este game... Uff, justo eso empezó. Dependiendo de cómo vaya este game, vamos a definir si pasa Kala por mala conexión de Dash o si sigue jugando. Parece estar un poquito... Parece estar estable por ahora. Ok, ok. Yo voy a ir chequeándolo. Yo voy a estar viendo mi tele, no voy a estar viendo el stream. Ok, listo. Me parece totalmente correcto. Pero bueno, mientras tenemos como típico neutral de Pac-Man, está haciendo el hidrante buscando a Kala muy bien. Dash interrumpiendo la llamada de Kala por parte de Kala. Y ahora vuelve nuevamente a la situación neutral, aunque logra sacarlo a Kala fuera del stage. Un power-down medio raro, pero bueno, estamos un poco a Scrambler ahora. Muy buen hidrante de Kala. Y volvemos a una situación de ventaja para Kala, más que nada. Sí, aunque tenga un poquito más de porcentaje, se está moviendo bastante bien alrededor de Terry. Sí, los golpes que ha metido Terry hasta ahora no son conversiones muy fuertes, sino son straight hits que están en el phantom un poco. Pero el buen trade la deja Dash, bien parada. Ahí se va a power-down que esto mata y se lleva el primer stock de Kala. Parece que está la cosa un poquito más balanceada ahora. La volvición puede estar bien. Consigue la llave, sí, la típica. La llave a la victoria, la llave al puerto, al reino dorado. Ahí se lleva contra el stage. Ese stage pack que lo pone a Kala igualando en stocks. Y ahora vemos las clásicas conversiones desde Galaga. Muy características de este pack, porque ya lo venimos viendo en todo lo que va de la fecha, haciendo esta magia. Sí, una naranja. Ya come la malita naranja. Ahí la flecha, digo. La llave. La llave, sí, la llave, Uli. Aquí me gusta. Esto va a matarse, ¿eh? Sí, boom. Y es lo que me está gustando de Kala, ¿viste? Que comience como perdiendo, ¿viste? No está perdiendo la paciencia. Está siempre como buscando situaciones de ventaja. Y recién se mete ahora, mirá. Ahí se metió recién cuando tiró el Galaga. Ahí está bastante safe. Y bueno, claro. Ahora está en medio de una situación que un poquito se corta y después está bien. Una situación bajante y otra cosa traje de todo. Pero bueno, tenemos a este Keri que todavía sigue peleando. Le da un patadón al hidrante y le va a haber lastimado todos los deditos al pobre Terry y patear ese hidrante. ¡No, qué dedo de fierro, te diría, amigo. Terry, no, no, no. ¡No, no, no! ¡Ese no, ese no, ese no, Terry, claro! ¡Ese no, ese es feo! ¡Pero ahí se escapa! ¡No! ¡Pero no llega igual! ¡No, no, no, se la hizo! ¡Se la hizo de buscar el trampolín! ¡Le sacó el trampolín mientras estaba en la animación! ¡Ok, ok, ok! ¡Es tipo, ¡Ole! ¡Chinchó por otro! ¡Se cala! ¡Chinchó por otro! ¡De parte de cala que la vio a Dash acercándose al trampolín! ¡Rezando para usar esto como recovery! ¡Y es tipo, ¡Ole! Pac-Man es un personaje para individuos de gran coeficiente intelectual. ¿Individuos de coeficiente intelectual? ¿Qué diablos estás hablando ahora? ¡No, no! ¡High IQ character! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no están así, eh! ¡Mirá, ahí lo tenés! ¡Un main de Pac-Man lo dijo, eh! ¡No cualquiera! Encima... ¡El Arti! ¡Ah! Me gusta cuando todos admitimos que jugamos que lo que hubieras es... ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí tenemos a ver! Yo juego personaje honesto, no sé qué mierda decís. ¡Oh, hace raro, Alexis! ¡No! Te cura, te chupa la vida a tu personaje. ¡No juegas al espada, hermano, Alexis! ¡No juegas al hombre de la leña! ¡Qué, el más honesto que jugaste! ¡Pero, mirá! ¿Eh? ¡Te has hartado de peor! Hablando de honestidad, parece que Terry no tiene ninguno. Me ha estado tan rápido. Terry en el juego, ok. Presión de Gálaga. Entiendo de 29, le manté el hidrante, ok. Tira de vuelta, sí, sí, sí. Botonazo el hidrante en el aire, eh. ¡Chave! Va, una manzanita. Una manzanita. A ver, Terry, accioname el auto, le dijo Pac-Man ahí. Se le dijo, vos tenés pinta de vale, dale. Es medio clasista, Pac-Man. ¡Uf! ¡Uf! Y ahí es que se queda así. Con doble O. Es como si, comienza como... En todas las interacciones, parece que empieza ganando Dash. Y después, Kala le encuentra la vuelta. Kala le está encontrando también la vuelta. Ya lo está destapándose de la parte que dice Dunk. Sí. Muy buena final. ¡Uy, ride the wave! Ride the wave, sí. Ride the wave, my dude. Tiene medio clasista de Cali, boy. Sí, es bastante. ¡California, Pac-Man! Creo que igual estaba medio en la idea de diseñarlo así, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que es tipo... ¿Cómo es América? No sé por qué hicieron en Rusia, Kino Fighter. American very... ¿Cómo es América? Hello, it's me. It's me, it's Russia. Hasta ahora. Amarrae, pelo de América. ¿Ya? ¿Ya? I know, together we can defeat communism, ¿eh? Pero, uff. Se le escapa por atrás con ese juego. No, todavía no mata. ¡Wow! ¡Qué patrita! La profil invencilidad. También. ¡Uy! Eso pegaba al sabor. ¡Ay, no le salió el input! Pegaba con mucho sabor eso, ¿eh? Bastante sabroso. No te voy a mentir. Hablando de sabor, ¿tiene el pomelo? ¡Y ahora es un pomelo! ¡Sí! Decidiste, Nomi. Decidiste. Uy, la... Yo no sé cómo hago con la manzana, como para cambiarla. Tiene el durazno. Uy, la cara que pone Pac-Man cuando se come Buster Wolf. Sí, sí, sí. Está como, mamá, mamá, mamá. ¡Uff! Está revoloteando ondas de energía. Se puso a jugar mal de repente, Terry. Los alman hidrantes... ¡Ay, cross-appeó el Buster Wolf! Ah, ¿vuelve? Sí, sí. Pac-Man siempre vuelve. Mira, el mango. ¡Oh, es grande! ¡Vean! La mata. ¡Uy! ¡No! ¡Uy! ¡Ay, no! ¡Una cara de tu propia medicina, Pac-Man! ¡Uy, pateó la pelota! ¿Viste cuando se trababa abajo de un auto? Estaba medio así, Terry. La tiene que dar una disegraga del auto. Y de repente, 2 a 1 a favor de Ash. Él sube y baja. Ash dice, no importa Telecentro, no me importa Pac-Man, yo quiero llegar a Grand Finals. Pero bueno, Calamar viene en una situación de 3-0, donde está logrado un regreso de 3-0, así que no creo que esté nervioso. Parece que la conexión está andando bien, si no, supongo que ya nos habría dicho algo. Vamos a estar esperando a ver qué stage elige. Ah, repito, sí, llega a haber un corte. Ah, sí, obvio. Tipo, estuve viendo un par de minicortes que no obstruyeron el flow del partido. Ok, ok. Pero... Onda, nuevamente a los jugadores, si sienten que la conexión no está aumentada, que se pueda jugar un torneo, no tenga miedo de reportarlo, no pasa nada. Recuerden, jóvenes, un gran hombre dijo una vez, ¿Qué? Vergüenza no es tomar la win, vergüenza es jugar Tegar. Mi abuela una vez dijo. Mi abuela una vez dijo. Vergüenza no es tomar la win, vergüenza es jugar Tegar. Sí, 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 sí. ¿Cómo se llama esto? Bueno, sí. Tú nunca más lo vi de ese pibe, ¿eh? No. Acabas una vez, una vez. Acabasió, hitrop de wisdom y se fue. Sí, sí, sí. Nunca más lo vi. Algunos dicen que es el mismísimo Jesús de Nazaret. Viste, apareció, tiró la posa y se fue un ratito después. Sí, sí, sí. ¿Por qué imitaste una pose de un Kamen Rider? Porque se veía piola, man. Quería hacer Henshin y me latimé. Todo esto, tipo, ustedes se pensarán, ah, lo hice cuando tenía 5 o 6. No, lo hice antes de ayer. No, lo hice antes de ayer. ¿Te imaginas tener 6 y dar lo que es un Kamen Rider igual? Sí, sí, se llaman Power Rangers a esa edad. Igual yo sabía porque tenía juego de Play 1. Tipo, eran como, no, son los Power Rangers, pero... Pero de a uno. No, de a dos. Hablando del juego de Play 1, ese es el juego que viene este render de Pac-Man. ¿Juegas? Pac-Man. Bastante buen Plataformer. Y acá está Mido haciendo Plataformer con Terry y con el Galaga. Y delante... Uh, queda un poquito bajo, pero bueno, Pac-Man va a poder volver, como siempre. Tiene Go disponible, Dash. Vamos a ver si lo puedo apuntar bien. Ay, Pink, lo extendió el Hidrante. Y sí, sí, está bastante combo video. ¿Re tiene que haber un combo video que son todos con el Hidrante? Me permite. No puede ser. No puede ser, eh. Es real DDS cuando ves a Vigai, que te ves que se viene alto. Uh, podrá ante ahí, cubriendo ahí para el Lestrap. Pero empuja a este Pac-Man que todavía está bastante a la delantera. Usa la campana. Ay, pensé que iba a ser pasito por aquí, pasito por allá. Y era tremendo, confirme. Ok. Rutilla está manteniendo bastante bien, ok. A ver, Naco le extiende la Hitbox con esa Hidrante. Choco contra el Stage, vuelve Pac-Man. Se la jugó ahí por ese Power Gaze y ese va... ¿Qué pasó? ¿Eh? ¡Baja! Pero bueno, consigue bastante una Lidora Pac-Man si la... Una muy buena chance para acá el Hidrante nuevamente. Empujando. Sí, sí, contra las cuerdas el Hidrante. Está llegando contra la pared. Nombra es un dúo más icónico que Pac-Man y el Hidrante, eh. El rey cuando salga Sol, podés hacer Duploop contra el Hidrante. ¡Ah, ese sería re hype! Duploop sea la pilota con el Hidrante. Gente, recordemos, por favor, consigamos a Sol, Van Gaal y en Smash. ¡Ah! Ya, ya, poquitito, empieza el Pain Train, pero mirá el setup ahí con el... Ahí, con el mango. ...que todavía sigue estando ahí, eh. ¡Uh! ¡Uh, ok! ¡Me encantó! ¡No va a volar! ¡Es terrible! ¿Para llegar? ¡No! ¡No llega, no llega! ¡No llega! ¡Ahí esta es la última stock de Dash! Y tiene mucha, mucha ventaja Pac-Man Galaga en la mano. ¡Uh! ¡Ay! No logra agarrar, ok. Un poco scrambla acá, sí, sí, sí. Lo que me encanta de escala, no. Dije, chao, me voy, quedo. Hay un culo de escudo, TryHard. TryHard alert. Consigue la campana, cuidado, ok. Está bastante interesante este game. Dash con el ataque Dash. El micónico, Ash, ataque, Dash. Ok, tiene campana, cuidado. ¡Ahí, ya sabe! ¡Ahí, eso va a ser kill! Sí, ahí, sí, sí, sí. Te cubre el landing en general. A gran final. Un aplauso para Dash por quedar tercera. La verdad, muy, muy contento con su performance estoy. The Pack is back. The Pack is back. The Pack is back. The Pack is back. The Pack is back de nuevo porque sube ahora a la bracket y se encuentra contra la persona que lo envió a Losers después de un set increíble, infartante. Gritamos, dijimos chanchadas, nos divertimos. Bastante, bastante. Es que es increíble como, no sé, Kala, lo he visto y ha estado siempre, cada vez que se siente incómodo, se va para atrás, viste, comienza a sentir su juego vuelta, pero Giko estaba como, no, no te vas para atrás, yo se iba y lo perseguía, no lo dejaba respirar y quiero ver qué adaptación puede encontrar Kala acá para poder ganar no solo tres, sino que seis games. Sí, tiene que hacer un laburito y medio. Pero bueno, gente, última votación en el chat, tenemos 40 viewers, quiero que tomo votos, ¿Quieren campeón nuevo? ¿Quieren bicampeón? Claro. ¿Uno? ¿Uno campeón nuevo? Dos bicampeón. Ok, sí, me gusta, ok. Uno campeón nuevo, dos bicampeón, otro número, una letra, manga de salames y los baneos. Ahora sí, ahora más que nunca, gente, la rueda... No, 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 no me preguntan ni exclamación tampoco. Jejeje. Ay, 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 se complica, pero sí. Qué mal acostumbrado que lo tenemos que me piden que les actualice rápido el bracket. Claro, después, después... Quedan dos personas, no es tan difícil deducir. Chico, chico, después, no es tan difícil. Paco, Paco, recién hace dos semanas encontraste los videos de cuando saliste campeón hace seis meses. ¿Puedes esperar dos segunditas que canalicen esto? ¿Enboquen esto? No sé hablar, pero bueno, ahora sí. Quiero ver gameplay puro Quiero ver fuego por parte Nunca colgé por más de un día Un training stage Colgado Lo que colgaba Eran los wigglies En luces está Kala Ahí está la L De lo siento Pero tenés que ganar dos veces La L de Kala Edges don't scare me Bold words for a Falcon player Y ahora es cuando busco el Yo tengo donde anima, chau ArcSystems Intro Generator Ah, sí, sí, sí ¿Lo tenés a mano, Nomi? Yo cae tranquilo que ya te lo saco Dame un segundo ¿Qué no va a salir? ¿Qué decidirá la rueda del destino ahora mismo? Ok, ok La había traducido a español y todo Sí, sí, sí Ya es imposible escaparse del destino Es muy bueno, es muy bueno Lo voy a dejar En Vamos a ver Cirano Lo voy a dejar En ¿Dónde? ¿Dónde es? En social supongo Ya es bueno Fuck it Fuck it Este es el oficial Sí, sí, sí Es muy bueno Es muy bueno Lo hacemos en español, claramente Obviamente Lo voy a escribir en español para que lo veamos todos ¿Cuál lo dice cada uno? Arranca, Nomi Comienzo yo, comienzo yo Y terminamos los tres Sí, obvio Claro ¿Quién va el segundo? ¿Quién va el segundo? Voy yo segundo, Alexis Y yo voy tercero, dale Ok, ok, ok Recuerden Ahí está Lo dirigí en español solo por las dudas en el chat Igual ahora es el ¿Cómo llamás el actes? Ok, ok Atacamos Atacamos Sí, 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 sí Sí, esto es El cielo o el infierno Ya no me sé más referencias La rueda del destino está girando Decile que las vacas te mandaron Vive y deja morir El lujo vulgaridad No puedes escapar de cruzar El destino, sí La primera cláusula está por desdividirse Decisión Este es lácteos Igual este es lácteos Ni idea si hacen lácteos Acordando Bah, sabemos que sí Porque tuvimos problemas de decírselo En una de esas quizás se mandan Ok Nunca se sabe, viste Esperemos que no Me gusta mucho cómo empuja ¿Cómo es dos a la guerra? Me gusta mucho cómo empieza ¿Quién? ¿Packpack o manman? The pack is back The pack is back Y está listo Para obtener venganza Ah, pensé que iba a decir otra vez Y está listo para... ¿Está listo para... ¿Está listo para... ¿Cómo tiene...? No voy a contar No No Tiene... Pero no sé Porque esta versión ni siquiera como que tiene nariz Qué onda, nada Spackman está buscando Algunos proyectiles bien apuntados No hay tampoco Bueno, gente Prepárense en el chat Quiero a unos Poggers en el chat Ya que estamos también Para la Grand Finals Este Training Stage Por lo de Winners A Gecko El mismísimo El Capitán Falcon El Falcon El Capi Como quieran decirle En otro lado Tenemos a Pac-Man El hombre Pac De la fruta El hombre Pac El mismísimo Calamar Vale ¿Están listos? Ok Yo que esté listo Ahora cuando arranque La... La loading screen Vamos a ir La batalla está por comenzar Tenemos nuestro chant Loading 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 Y ahí Vamos No te metas con Texas Es tu turno Primer conflicto ¡Ataque! ¡Ataque! La puta madre Y se comienza el round final De Training Stage Sí Ahora sí Don't mess with Texas Arrancamos Esto es La gran final De Training Stage Número 4 Me está encantando Como Ya Gecko Se mantuvo Su equipo Está siempre Un poquito al lado De Pac-Man Rompiendo un poquito Las pelotas Todo el tiempo Me gusta Está piqueando Blood Falcon Gecko ¡Uh! Blood Falcon Está con hambre De sangre también Ya tenemos True 69% Pero no es lo suficiente Lleva a las plataformas Cuidado bien ahí Ahora están ahí Justamente Esperamos Sí, sí Está muy atento Le da un besito Al abrazo Le dice Acá te mando un Falcon En un rato También le mandó Un hidrante entero Y una Raider Kit Preparada Ok, va a buscarlo Pero se va nuevamente Sí, sí Intenta meter el Spike Ah, intenta agarrarlo Ahí arriba El todo Pero un hidrante Y el Dasha Se lleva Están todos Con el hombro Hoy, eh Sí, sí Hombre El hombre De Rirro Mirá, mirá Cómo No lo deja No lo deja Lo deja mover Se no deja buscar No deja Se está el hidrante Está como Le tiene que jugar A Pac-Man Pero en este momento Se da cuenta Que sí Cala Si logra Poner la casita Hacer la mesa Preparar la comida Pero Para la comida No se va a cantar La cara Ah, y nos pegó El último Faltó esa última parte Delconfir Pero por nada Este Cala Que sigue todavía La carrera Se quedó parado ahí Pobrecito Ese Pac-Man Hizo Oh God Tiene auriculares No lo escuchó Venir a ese hidrante Ese Pac-Man Va a bajar Un poquito más rápido Ese der Pero sigue vivo Ese Pac-Man Está volviendo Encuentra cómo Volver Cala Tiene que encontrar Un kilco Ahí Checo se distrajo Un poquito Con el hidrante Fue a pegarle Cuando tenía un Pac-Man Ahí Todo loco Enfrente Pero es un hidrante Cómo no me voy a distraer Cómo no le voy a pegar Es brillante Es rojo Es rojo Tengo que pegarle La rodilla Justiciera La rodilla De la justicia Entra ahí Con todo Checo Que está poniendo La presión Dónde tiene que meterla Va por arriba Pero Cala Está preparado Cala está preparado Tiene Campana en mano Campanas en la noche Ok Puede ser Tampana 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 Con nada Muy grande Este Checo Está con todo Quiere ser el bicampeón Pero vamos a ver Si Cala Que ahora está un toque Más paciente Está más tranquilo Está corriendo para atrás Backdash a Power Smash Muy buena idea Pasa que Normalmente es como Está paciente Cala Pero ya es como Mirá Está yendo para adelante No está encontrando Una respuesta Para poner una pared Para dar un cambio Viste No se ríen De Checo Sigue siendo Muy buena Uff Y ahí No sé Si hubo Un tema De Diá O algo Pero Se lo lleva A haberme puesto Ahí a este muchacho Que todavía Quiere Todavía Tiene Ante Y la compa Ese Bucker Que le pega Al Galaga Pero sigue Watch your jet Watch your jet Bro Ahí va Uff Se les pasa Si está El grande Si está El grande Ok El grande De nuevo No Todavía no Ahora Si Todo Si está Con el downer Oh Creo que mató Eso Ay no mató No mata Por nada No Ese es el ruido Que hubiese hecho Si mataba Eh No Mira Presión De Checo Está en el borde Mucho cuidado Como vuelve Está bien Champ attack Flank con kick Ay el escudito Presiona Cuidado Cuidado Ay 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 Está tensa la cosa Y esto encima Es el primer game Nomás Estos El principio De la rodilla Es increíble Ok Cuidado Buen nerf Para salir de la presión Es muy rápido Está al borde De tener Ya tiene un flan Como siempre Característica De Falcon Y se lleva Este primer conflicto A su favor Me gusta como Checo siempre elige La misma victory pose Y es la del power Boludo Es la que está haciendo Está bastante You can't hold on my power Está medio powerapeando Para el próximo game Si está medio Como cargando ki Si está Como nos robaba Hora de vida Dragon De cargando ki Si Así que Game 1 Para Checo Y acá es donde Si vos sos Kala Comenzas a sentir la presión Pensás Ya perdí el primer game Tengo que ganar 3 Después tengo que resetar Y ganar otro Como puedo mantener Este momento Como puedo empezar Mi game plan Cuando tengo Un tipo arriba Tirándome botones Todo el día Y no se va No se va No se quiere ir Se quiere llevar De nuevo la copa Checo A la casucha Todavía quedan games Queda mucho por ver He visto He visto en mi vida Reverse Reverse Trios Con reset Si 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 Ha pasado mucho Ha pasado mucho Ha pasado mucho Está en los libros de historia Pero vamos a ver Si a esto Es el momento de Kala De escribir Su propia historia Está muy complicado Amigo Está complicado No te voy a mentir Porque si a veces De Gecko Está al 100% No para No para Estuvo como Esperando una hora A jugar Y parece que Ya se ha jugado Hace 2 minutos Si Pero esto es cuestión De Kala De llegar al 110% Al 120 Exactamente This is to go Even further beyond Y ahora si Tenemos segundo conflicto Al ataque Estamos por arrancar El segundo round De este set Ya voy avisando Que le voy a decir Conflicto A todos los games Si Esto no pasa nada Segundo conflicto Segundo conflicto Ataque Buen control Por ahora Por parte de Gecko Al fin le voy a conseguir Un poco de porcentaje De escala Está intentando Encontrar su espacio Y Gecko No se lo da Se va de frente De vuelta Está jugando el personaje Bien como Tiene que jugar Con la cara No lo deja Respirar al otro Le está haciendo Tapear sus cosas A Kala Que de a poquito Está siendo empujado Ahora contra el ledge Entra ese backer Ese ledge Trajo Cuidado Cuidado Gecko Trigaría a ese Asmash Un poquito A la nada Pero no Pasa nada A él tampoco Es un hidrante Por acá El hidrante Este de porquería De por medio Y Uh A ver Lo va a buscar No En algún momento Baja un hidrante Ahí Frenó Lo frenó El que más fuerte Una Galaga O una Falcon Kick Falcon Kick No rompe hidrante Si no es el principio By the way Y ese backer Que se lleva Otro stock De Kala Mirá Mirá Gecko Corriendo para adelante Con Pacman Invencible Buscando Vale Vale Tíralo Tíralo Cagón Tíralo Baja 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 Cagón Baja Si vas a tirar Tira Cagón No Gecko No Pero se se me lo extendió Demasiado Ay Pensó que iba a encontrar Una marca De por medio Pero con el armor Se zafa De esa presión De Pacman Encima Pacman Tenía armor Y dijo No sabés qué Yo tengo armor No you Pero mirá Gecko Jugando como si no hubiera pasado nada Sobre tú sigues igual Siguiendo del frente Le importa un choto Que se suicidó Si Sabés qué Me saqué el stock Estaba aburrido Quería igualar la partida Dijo Gecko Esta sola es una fracción De mi poder Dice Gecko Que todavía Está con una Pequeña delantera Pero Kala Kala Que está De a poquito Cortando esta brecha Metiendo Uh Mirá Acá tenés La falcon Kicksalame Pacman No a ver 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 Este es el momento De Kala Este es el momento Donde Kala Consigue momentum Y acá logra Mantener Esta lead Por un punto más Ah, buen dashback Ah, hay el Spanish Que no encuentra Ay, 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 ay Zordon Esto está Bastante interesante Está buscando La mayor cantidad De daño posible Ok, falcon kick Hidrante Se le ha dado ¿Qué es el hidrante de Pacman? ¿Sabe para dónde dispara el agua? Siempre Lo va a buscar Uy, uy, uy Ven ahí Con el R2 De parte de escala Pero va a tener que usar Más de Oh, ok, ok Ok, le dice Gecko Yo no voy a parar A donde quiera que vayas Te voy a perseguir Hasta el final De la tierra Shocker Y ahí Ah, el Vacker A X igual a N Stocks Gecko Y todavía sigue Con Las maquinaciones Mentales Son inleibles Sí, sí, sí No sé Qué tiene en el cerebro Este muchacho Pero puede ser Que sea Adelante, adelante Oh, oh El Grav Say goodbye To your friends No Pará Pará Che, vivo A menos que A menos que Oh Say goodbye To your friends Amigo Bye to your friends Yo te nombro Paco Manconche Tu madre Muy buena Guardes Por parte de Kala Sí Sí, yo me moría Es como que La verdad Tipo Supostolear y todo Tipo Sí, sí, sí Fue muy bueno Y realmente es como Tuvo Me encantó El momento Que lo Y después Tiende a Sobrextender Que le está Yendo como Muy bien En este match Porque Kala como Que se pone nervioso Pero justo ahí Por esa sobreextensión Que tuvo Como que terminó Poniéndose en Esa situación Meio fea Pero Conociéndolo No creo que le importe Y va a seguir yendo Sí, ahora que está Con el momento Todo en la cabeza Todo totalmente loco ¿Por qué Dejar de estar loco ahora? Claro Es medio un personaje De loco Capitán A veces A veces Pensar no está bueno Tampoco voy a decir Que no está pensando Pasa que Está pensando tan rápido Que es imposible De alivinar Sí, sí, sí Está pensando muy rápido Nuevamente Nosotros estamos viendo Animalitos La ciudad Visto Chicos son todos Ceros y humos Y cajas En este momento Sí, sí Él ve las cajas Donde ve Donde ve cajas Circulito Que tiene que pegarle Él pone su caja roja Va, no sé si son rojas Las cajas del Smash Pero no importa Creo que son azules Puede ser No, sí Son rojas Que bueno No me acuerdo Que nos confirma Un experto Un chingo Trim Mi mundo Pudo saber Me encanta la animación Y de Paco Está como todo Lleno de confianza Mira, mira Kiko Nos baja Dos decibeles Para adelante Para adelante No soy un cagón Yo no voy para atrás ¿Qué es este gigante De mierda? Sacámelo de acá ¿Qué tenés en la mano? ¿Pelotudo? ¿Una figuita? ¿Una figurita? Dale No importa Está re bully ahora ¿Qué es? ¿Usted se devolvió Un golazo De Panini? ¿Pelotudito? Y mira Que forma está como Señor Estás un Wendy Por favor Gasta Solo vine a carreglar Este hidrante Por favor Señor Plomero Uh Agarrándole La bajadita Ahí Que tenía cala Pero cae Con una rodilla Que pega Ahí el suisto No para No para Sigue No para Sigue Sigue No para Uh Está Bien Muy buen tech Muy buen tech Uy El tech chase con la cereza El tech chase Quizá lo vimos acá Al hacer magia De los tech chase Pero Gecko Que no tiene miedo De seguir a buscar A su contra No 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 es como El se va a parar Me encantó ese Me encantó ese gol El se va a parar No va a cerrar Muy buen backer Ahí para terminar El trabajo Aún así Me entiendo Ya bastante Oh Buen frame trap Fearaner Frame trap Día 1 What show yet Chichet son Tranqui Tranqui Lo de Sibel Espero Lo va a buscar No para No tiene miedo Ay El fan con Scoob Ahí va Mi scoop Y Él está Él está Él está Él está Se dio ahí Contra la estatua De la Virgen Que está de fondo Ahí Se dio contra La Virgen De Luján Que está ahí No me importa Si vas a Tierra del Fuego Si vas a Canadá Te voy a seguir Dice Cuesco Y no importa Si estoy en el aire Yo voy para adelante Carajo Uy la cereza Sí Volió Volió Con tranquilidad Pero Ay Este Kala Que no se rinde Sale con el DER Ahí Es una situación fea Pero tiene que volver Ahora Tiene que volver Ay Le tiró Le tiró El fantasma Directamente Y no tiró Fantasma Uy Y se va Y se lleva Y lo mata Carajo No para No conoce No conoce Lo que Siento que Que se maneja No conoce Piso Y no hay piso Ya Cico Nunca No hubo momento En donde Pac-Man No estaba afuera De stage Y Cico No estaba afuera De stage Con él Ah Pero ese simple Boludo Si está afuera Yo estoy afuera Claro Es tipo ¿Por qué no habría Una manera de A mí me enseñaron Una cosa En el juego Hay dos estados Cuando estoy Combeando Y cuando no Y cuando no estoy Combeando Tengo que ir a Combear El neutral No existe Está combo Y no combo Claro El neutral Es un constructo Social Para ocultar La cobardía Mutua O te estoy Pegando O no Y cuando no Te estoy pegando Te quiero pegar Es simple No es matemática avanzada Es te pego Vos me pegás Y yo te quiero pegar mucho Nosotros pegamos Yo pego Tú pegas Él pega No Tú pegas no Eso es lo que él quiere Vosotros pegáis Pero Echo En Match Point No Os olvidéis Que este Es Echo que viene De Winners Sí Entonces Por ende Si ya la está Vale oro Vale todo Respiramos nosotros Respiran ellos Bastante tranqui Pero bueno Estamos en una situación Bastante complicada Para Calamar En general Yo siento Debe estar pasando Mucho por su cabeza Y piensa Bueno Ya no puedo Mandarme ninguna Cagada más Si quiero mandarme Más cagadas Tengo que ganar Dos games Y De vuelta el tema De que Es una fuerza Imparable De Gecko Ya lo dijimos Siempre No podemos repetir Pero Posta que No importa Lo que esté pasando Gecko está Encuentra Agujero En el neutral De Calamar No está Encontrando Dónde setear Bien las cosas Capaz Tiene que contar Una manera De ponerle Un freno A Gecko Decir No, no, no Este es mi espacio Usted se aleja Estamos en temporada De COVID Y trasladamiento social Hombre malo Por favor Sí Evidentemente Tenemos ahí a Paco Fan Número uno De Gecko Gecko Yendo ya a la bodega Buscando a ver The finest El más El más añejo De los vinos Para celebrar la noche A mí me gustaría Que sea todo lo contrario Anda Que sea un Pero Merquero Que pasa con eso Pero Ey Pero Cala Todavía respira No está nada Dicho Si hay un momento En el que hay que creer Es ahora mismo Corr Sí, sí, sí Cala está Con la furia Es su momento Ahora Manera Perfecta De describir Lo que está pasando Ahora Corr 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 Ataca Turi 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 No sé Qué están hablando Tengo miedo Pero no tengo miedo Yo era el pavo Todo este tiempo Todo este tiempo Está medio Ver Pac-Man Pero bueno Vas a No hay 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 Pero Uff Sabes Otra cosa Que me gusta Es los combitos Que está preparando Acá Gecko Que entra con el downer Va por el down smash Ok, ok Ay mamá Está bastante bien encendido Los punishes Acá de Gecko Ay mamá Uy No sé A concretar de ahí Pero Sí, sí, sí No, no Ya me ha olvidado Gecko Está re Uy Se llevó Se llevó Se llevó Se llevó Se está acá Tenés Alamek Che Esta es la tuya Acá tenés Muy bien Falcon Evitando que ensucien la ciudad Se lo devuelve Dice Esto es tuyo Van el tacho El reciclable Por favor Cuídelo Oh Ir Pero No, estoy fascinado Por Como Y Mira Estamos Recién En 6 minutos Y mira Mira los Stocks Mira el porcentaje Tenemos un Gecko Que quiere La copa Sí Mira Lo va a buscar de vuelta Lo va a buscar de vuelta Mira abajo Bajo con vos Uy Ah Moría a Franciela Eeeh Oh Shit Oh Shit Here comes Pac-Man Oh Estamos viendo un Tristock Para terminar Dice Yo me No sé cómo le está caminando Enfrente Aunque está invencible Es tipo Dale 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 Pegame Cagón Pegame Mira 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 Camila Está caminando Get this Looney Tuna Zara Giro Boludo Le dijo Me encanta Está buscando ideas nuevas Calabar Si Si Está sacando el backlog Tipo Ya está No Viejo No Ay Pero las conversiones Ay No me digas que No me digas que no Gecko pone Pollo Que todavía le pago Para estar cocinado Ese pollo Está bien Gecko Gecko Entiendo que te encanta Y para adelante Pero vas a cular Pero Falcon ¿Qué? Ahora sí Miren Uno Dos Tres 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 Y Gecko Es el campeón De Training Stage 4 Y ahí Tres En el cuarto Conflicto El último Conflicto Se lo lleva Gecko Gecko Vuelve a ser Bicampeón Ahora es Bicampeón De Training De Training Stage Dos Bicampeones Tenemos Y cuando toda la grada Grita Gecko 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 Maravilla Creo que Puedo definir El playstyle De Gecko De alguna manera Lo jugó Como si siempre Estuviera En 150 Todo el tiempo Claro La vida La vida es corta ¿Por qué no estar viviendo? Me puedo morir en cualquier momento Pac-Man tiene unas conversiones tremendas Me puede Puede exploitear Mi recovery ¿Por qué no vivir en un constante? No en un estado de miedo Sino todo lo contrario En un constante estado de adrenalina Se podría decir Que la deja es una lenteja O la tomas O la dejas Felicitaciones a Calamar También Por el Run Que dos segundos Le ganó ¿A cuánta gente le ganó? ¿Cuántos games jugó? Más de tres seguro Sí, sí Al menos tres Te voy diciendo la run en vivo Te voy diciendo la run en vivo Ahí te digo More Perdón Medu More Morito Toti Perdió contra Sheco Vamos a losers ¿Dónde estás muchachos? Los losers Y se cruzó a Dash Literalmente Le ganó Del top 8 Le ganó Del top 5 Le ganó A Todo el top 5 Salvo Al campeón Salvo al campeón Te digo primero Al tercero Al cuarto Y al dos quinto Poné Fondo de cumpleaños Y ponete una imagen De esas No, no tengo de esas Te la podés bajar Querido Alexis Poné 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 El tema De Capitán Falcon Del anime En el fondo Por favor De Minion of Truth Vamos a agarrar acá Felicidades Gecko Gecko Temón 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 que va a pasar Real para la victoria De Falco Falcón A ver Es la diosa Felicidades Gecko Seeeh Así me gusta Así me gusta Así que así estamos A temazo Bastante un temazo Espero que les haya gustado Mis casters hoy Bueno Por favor Preséntense Antinomi En twitter Soy Antinomi 001 Muchas gracias Por tenerme Bien improvisado Todo Pero No 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 Ok 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 Nomi siempre fue la carta Trampa Viste Tenías 5 cartas Trampa puestas Y Nomi Era la última Era la última Que iba a llenar Las Kik Para la victoria La llave para la victoria Fue ese de carta Trampa Que era Nomi Ya bueno A mi ya me conocen Una carta de tu mano Tranquilo Si si ¿Sos una huntra? Sos un hijo de puta No 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 Mi carta de tu handra Es mi carta de tu mano Ah Ah Sos un hijo de puta Sos un hijo de puta Si Hunt controlling piece of shit Boludo Ah bueno Y a mi bueno Ya me conocen Red Y bueno A mi me conocen Como varios nombres Alexis Cyrano El amigo del cochinote Así que Creo que no Sigan Sigan AFK En las redes Sigan AFK En las redes Que Eso normalmente Lo hago en mi canal Para no Estar Ah ok Entonces Está bien Está bien Vamos a mostrar Y me decéis Te ha sido un gusto Ahora el estudio Para hacer esto Y tipo Pero quiero mencionar El tipo Hasta ahora Ningún Cut-off Ha llegado A top 8 Digo Hemos liberado Los guantes Y Training Stage Ha encontrado Un montón de fuerza Ha mejorado Un montón Así que digo Y yo sigo metiendo Sigo metiendo Pibes Sigo metiendo Pibes Y tenemos Y tenemos a Nano Y a Gecko Eh Bicampeones O sea Dos campeones Así que Yo tengo que hacer algo Y si me parece Que Me parece Que no Que no puede Quedar así Si voy a seguir Mi canal ahora Por el tiempo Yo tengo que ver Esto Hace falta Hace falta Una Una Fan Finals Hace falta Llegar Un poco más allá Y poder ir A Un poco Más Poder Emulsarnos Un poco más Alexi por favor Dejá hacer tiempo Para el rey Y decir Voy a decir Al do it myself Miércoles Coliseo de la dos Y domingo que viene Pero no sé Lo veo en mi canal ahora Aquí mismo ¡Chao!